Buenos días a todos. Siendo las 10 y cuarto de la mañana, vamos a proceder a reanudar la decimosegunda sección extraordinaria del año 2018, con la presencia de 14 señoras y señores concejales. Hay solicitados el cuarto intermedio, a los fines por la gente del bloque de Cambiemos, si alguno solicita la palabra, concejal Jan, estiren la palabra. Gracias, señora Presidente. Bueno, el pedido del cuarto intermedio, como dijimos, fue en relación a que queríamos evacuar todas las dudas, ir a los antecedentes y hacer un estudio en relación al artículo 87 del reglamento. Por esto y por todo lo que venimos estudiando, viendo durante estos días, es que atento al artículo 117 del reglamento, que dice si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia de algún o algunos artículos de este reglamento, deberá resolverse inmediatamente con una votación del consejo previa a discusión correspondiente. Es que vamos a emocionar la interpretación del artículo 87 del reglamento. Estuvimos también viendo el video de la última sesión, en la cual yo pido que se someta a votación. No pido las tablas, se vota y desde la presidencia se informa que se necesitan tablas. Es tal cual así como está en el video de la última sesión. Por lo tanto, el artículo 87, en el cual dice el consejo, cuando estime conveniente, declarará cerrada la conferencia, indicación del presidente o moción verbal de algún concejal, en este caso fue la del concejal Cáceres, cuando el proyecto o asunto haya sido considerado previamente en comisión o conferencia, una vez que se constituya en sesión, será omitida la discusión en general, limitándose a votar si se aprueba o no el proyecto en general. La interpretación que vamos a someter a votación es que para esto no se necesitan tablas, sino que se aprobarían los proyectos por mayoría simple. Bueno, concejal, por las dudas, el 119 requiere una resolución dentro del objeto de las sesiones extraordinarias, es temario único. Por tanto, no puede introducirse un proyecto de resolución para la moción que usted realiza. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora presidenta. En realidad, sólo que está pidiendo una interpretación del artículo 87 o una reconsideración de lo ya resuelto. ¿Qué es lo que está pidiendo la concejal? Resuelto, es decir, la votación en la cual el proyecto no tuvo la tabla, ya quedó fin, ya quedó resuelto. Yo entiendo que sí. Repito, yo no pedí tablas, repito, en la sesión pasada, yo no pedí tablas, yo pedí que se someta a votación. Bueno, votamos y desde la presidencia se informa que se necesitan tablas, para lo cual nosotros estamos sometiendo a votación que no se necesitan tablas, atento al artículo 87. Esa es la interpretación que estamos... Concejal, desde presidencia... Si es necesario que se reconsidere, no tenemos problema, pero... Sí, concejal Llanes. Desde presidencia se informa las reglas del juego que se habían establecido al inicio de la sesión, que se habían conversado en parlamentaria, que son las mismas reglas del juego que se habían marcado al inicio de la sesión extraordinaria anterior, que también se habían auslado en parlamentaria. O sea, no es que... Por eso cuando usted dice, pide, uno supone en buena fe que sigue trabajando la línea de acuerdos que venimos manifestando, que es la misma línea de acuerdos que seguían la teoría de los actos propios de las cuales ha asumido hasta la fecha el cuerpo de solicitar la moción de tablas cada vez que tenemos una situación como la siguiente. Bajo esas premisas, es que lo haya dicho usted o no, la forma de trabajo estaba legitimada desde el inicio y estaba planteada transparentemente frente a todos los concejales. ¿Sí? Esa es la cuestión. Si ustedes quieren cambiar los criterios de trabajo, que es otra discusión y esa es su moción, entiendo que son otros los fundamentos, más bien es la conveniencia ante la ausencia de los dos tercios, desde ese lugar, yo lo que quiero decir es que la moción que usted pide requiere una resolución del cuerpo que de ahora en adelante interprete de tal manera. Lo cual no se puede hacer en una extraordinaria porque el objeto es cerrado, no puede haber lugar a una nueva resolución, no se puede presentar un proyecto de resolución. Consejal Ríos tiene la palabra. Señora Presidenta, para que se lea el artículo 62 del reglamento. Por secretaría se leerá el artículo 62. ¿Ya lo pidió? Artículo 62 del reglamento interno, decreto 142.2014. Los proyectos de ordenanza presentados por el Departamento Ejecutivo Municipal después de leídos y sin más trámite, pasarán a la comisión que corresponda, salvo en el caso que el Consejo resuelva tratarlos sobre tablas. Consejal Llanes tiene la palabra. Sí, esta es una sesión extraordinaria, ya pasó por comisión. Bueno, voy a reiterar la moción de votación de interpretación. En el artículo 117, dice que si ocurriese alguna duda, deberá resolverse inmediatamente con una votación del Consejo. Resolverse significa resolución. Sí, con una votación. Por lo tanto, pido que se someta a votación la interpretación del artículo 87. Consejal, justamente, estamos, como usted dijo, en una sesión extraordinaria que excluye la posibilidad de asomar del temario un proyecto de resolución, que es una facultad que tiene, sin perjuicio de lo que manifiesta el Consejal... Consejal, por favor, por favor. Ya le consejo la palabra. Sin perjuicio de lo que manifiesta también, que cita un artículo 96 del reglamento, el cual usted, en todo caso, tendría que drogar por otro proyecto de ordenanza, que tampoco puede hacerse hoy. Consejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Mi interpretación es muy sencilla. Creo que cuando se discuten las formas es porque no se quiere discutir el fondo. Y ya llevamos aproximadamente tres sesiones en las que nadie quiere discutir lo que no quiere invisibilizar. Que este presupuesto le va a traer más problemas y menos soluciones a los paranaenses. Que esta tributaria los va a obligar a pagar más a los paranaenses por un servicio que no se presta. Entonces, lamentablemente, lo que aquí va a terminar sucediendo es la fórmula de Cambiemos en la Municipalidad de Paraná. Ellos crearon la posibilidad real de que con la mayoría que contaban puedan llevar adelante un procedimiento que luego se repite y que lamentablemente cuando les falta uno, tambalea todo. Entonces, señora Presidenta, yo estoy convencida que van a hacer la voluntad que ellos quieran con el acompañamiento del Frente Renovador y probablemente también con el Bloque Paraná de Pie. Pero que quede en claro que el Frente para la Victoria no acompaña estos avasallamientos sobre los derechos de los paranaenses, estas aplicaciones de entendimiento del reglamento y de la normativa como les place y que la terminan resolviendo por votación. Que la terminan resolviendo por votación. Entonces, señora Presidenta, aquí queda bastante claro que lo que no quieren discutir, en la primera sesión no dieron cuoro, no vinieron. Luego quisimos hacer incorporaciones a las modificaciones en tributaria, no quisieron. Y ahora quieren enredarnos en la discusión de la forma. Por eso, señora Presidenta, me parece una falta de respeto a lo que está ocurriendo, pero lamentablemente no me sorprende. Es una vez más una estrategia de Cambiemos para no hablar de lo importante, que es un presupuesto de ajuste, que es un presupuesto dibujado y que es una tributaria que va a traer más problemas que soluciones al bolsillo de los paranaenses que ya habían afectado en un contexto nacional de crisis. Por eso, señora Presidenta, quería expresar esto. Me parece que lo van a resolver como lo han resuelto. Aplicando la mayoría, diciendo que es así porque tienen los votos. Y después queda en la responsabilidad de cada uno ver cuánto tiene de legal lo que quieren aprobar. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Primero tengo Cáceres, Sosa Ríos. Perdón, Cáceres, perdón, Cáceres, Llanes, Sosa Ríos. Presidenta, no me quiero ir de lo que estamos discutiendo o debatiendo en este preciso momento. Y primero, entender que la concejal Llanes en su última locución dijo, ya pasó por comisiones. Dijo al momento de volver a pedir su moción. Cosa que es cierto, porque este recinto en esta sesión, en su primera etapa en la anterior, nos constituimos en comisión. Y el artículo que se acaba de leer por secretaría, al cual hizo mención y pidió que se lea al concejal Río, tiene que ver con eso. Explícitamente, si no, no hubiéramos constituido en comisión. Y ahí lo dice, que salvo que pase por comisión y se necesite la tabla. Es decir, al constituirnos en comisión, es lo que el concejal Río le quiere explicar al concejal Gainza, de que estuvimos en comisión y tratamos la tributaria en comisión. Por eso necesitamos la tabla apelando a ese artículo. Pero en realidad, yo quisiera que me expliquen, la concejal Presidenta del Bloque Cambiemos, qué pasa con todas las sesiones extraordinarias anteriores, donde siempre se aplicó este criterio de pedir tablas. ¿Por qué estas objeciones o este tipo de interpretaciones que vienen ahora a intentar buscar solucionar una cuestión propia de ellos, de que no tienen los votos suficientes? ¿Qué pasa con las anteriores sesiones extraordinarias donde ellos mismos solicitaban tablas y se votaba y ese fue el mecanismo que optamos todos desde el recinto? Quisiera que me expliquen eso. Estoy de acuerdo con la interpretación que hace el concejal Ríos porque este recinto, esta sesión, lo constituimos en comisión y es decir que allí se podría aplicar este artículo que leyó el Prosecretario. Y sobre todo que lo expliquen, de última, para entenderlos todos y podríamos llegar a acompañar por qué ahora cambian el criterio al que todos nos hemos sometido y hemos avalado con nuestro acompañamiento y con nunca teniendo una objeción. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Concejal. Concejal ya les tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Sí, atento a lo que preguntaba el Concejal Cáceres. Perdón, yo misma. En estos días no solamente hemos estado estudiando sino que armamos un informe, los concejales en conjunto con nuestros asesores legales también en el cual recabamos antecedentes de las extraordinarias anteriores que hemos tenido. Así que lo voy a pasar a leer para poder elevar todo el contenido en la sesión. Una sesión extraordinaria no es más que la realizada fuera del calendario, de ordinarias y con temas de carácter urgente y especial. Entendiéndose así, las sesiones extraordinarias podrían votarse sobre tablas o no, dependiendo si el proyecto a tratarse pasó por comisión o no. Asimismo, en algunas ocasiones, el requerimiento de dos tercios mayoría especial se requiere ante temas especiales que la ley así lo provee. Además de lo antedicho, el reglamento del HCD en su artículo 77, en su inciso 6, permite que el Consejo se constituya en comisión, es decir, que sea parte de la formalidad de la sesión para trabajar y emitir un despacho que posteriormente pasará a votarse. Emitido este despacho, no es necesaria la votación en tabla, atento, que ya fue realizado el trabajo y requisito del mismo en comisión. Que aún si no fuese este el caso, el análisis o entendimiento que un edil realiza en cada votación, no es pasible de ser subsumida en la teoría de los actos propios por no darse sus requisitos en los órganos deliberativos. A saber, que los actos propios sean inequívocos en orden a que intersubjetivamente pueda determinarse el sentido de los actos de la gente. Que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o inconsecuencia, según el sentido que, de buena fe, hubiera de atribuirse a la conducta anterior. Que en la conducta de la gente no ha de existir ningún margen de error por haber actuado con plena conciencia para producir o modificar el sentido del acto anterior. Que sea razonable la generación de la expectativa primigenia, considerando todas las razones disponibles. Que tal expectativa sea legítima, es decir, que guarde conformidad con los principios del ordenamiento jurídico. Que se produzca la frustración de tal clase de expectativa. O que se provoque un daño a terceros con la conducta cambiante. De lo contrario, será irrelevante para el derecho. Resulta clara la distinción con la situación actual. Y dista mucho de poder llevarse a cabo una interpretación tal como la expuesta por la Presidencia. Por otro lado, respecto de lo que sea necesario tablas para llevar a votación un proyecto, el mismo día en una extraordinaria, es ilógico respecto del sentido y alcance de la sesión extraordinaria en sí. Sesión que tiene este carácter para tratar y votar proyectos determinados en su carácter de urgencia. Si no fuera así, y no se tratara y votara el día de convocatoria, la misma perdería todo sentido. Reiterando que ni en la Constitución Provincial, ni en la Ley de Municipios, y tampoco en el Reglamento Interno, indica el requerimiento indispensable de tabla en una sesión extraordinaria. sino que el concepto de necesidad o no de votación en tabla replica en si fue o no tratado en comisión, tal como lo expresa la vasta doctrina. Asimismo, replicando el artículo 19 de la Constitución Nacional, ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Si expresamente no se solicita, no se puede inferir lo mismo. Entonces, y esto es en respuesta a la pregunta específica de las sesiones extraordinarias, habiéndose constituido el cuerpo en comisión y habiendo librado un despacho, el voto del mismo no requiere tabla. Que en consonancia con lo antedicho, el tratamiento en extraordinaria fue variando y el pedido de tabla se requirió solo en caso de expedientes no pasados previamente a comisión. En la sesión extraordinaria cuarta, solicitada la tabla ante una modificación presupuestaria sin análisis previo, sin comisión. Esa fue en la cuarta. En la quinta, no se requirió tabla por tener despacho previo, ambos expedientes, presupuesto anual y la facultad de disponer de un lote al ejecutivo. Este último sí votado por mayoría especial por la temática. En la sexta, tampoco fue solicitada la tabla, volviendo un expediente a comisión, con desafectación de dominio público de la parte del parque Barisco. Y se votó leasing sin necesidad de tabla, si de mayoría necesaria por la temática. En la octava, la presidencia hace ver su requisito de tabla siendo un proyecto de tributaria distinto al tratado en comisión. Ante ello, se solicita. En la sesión novena, se solicita tabla, atento a hacer un presupuesto enviado sin despacho. Tal es así que los concejales del Frente para la Victoria expresan su descontento por no poder analizarlo en comisión. Y que sin más trámite, la votación se realiza en el día. En la décima sesión, extraordinaria, perdón, no se requirió tabla alguna. Fue tan solo, se pasó a votación y se aprobó por mayoría. Esos son los antecedentes que fuimos viendo, buscando en los registros, entre las actas de sesiones y los videos. Todo está chequeado con las actas aprobadas en el Consejo. Por todo ello, es necesario que este cuerpo aclare el término tabla, tal como lo ha expresado en la doctrina y es llevado a cabo por cada legislatura, en especial el Congreso Nacional. Evitando así que dara la decisión de la presidencia, que no es parte del cuerpo de concejales, que debe limitarse a ordenar la sesión y que en caso de requerir una interpretación determinada, debe dejar su función y bajar una banca para así defenderla. Pasando luego a votación por quienes fuimos electos para esta función de legislar. Es así que decidimos votar y ajustarnos a la interpretación que va a esta doctrina propugna, en cuyo caso de votación sobre tabla, simplemente refiere a aquella votación de un proyecto que no haya pasado por comisión. Este es el informe que pudimos hacer. De hecho, también lo que pudimos observar es que el ejemplo que se nos trajo en la última sesión en relación a la sesión de transporte, es que la sesión de transporte no era una sesión extraordinaria, sino que era una sesión ordinaria especial. Ese es otro de los antecedentes, digamos, que pudimos rastrear, que no lo plasmamos acá. Así que por todos estos fundamentos, es que nosotros vamos a pedir la interpretación de ese artículo por el cual entendemos y queda más que explicado por qué entendemos que no se necesita tratamiento sobre tabla. Bueno, yo... Primero, por las dudas. Yo soy presidente del Consejo de Levantes, pero soy viceintendente, ¿sí? Y el artículo 236 de la Constitución Provincial es la que concede la facultad de participar con vos en todas las deliberaciones. Desde una banca es para la presentación de proyectos, como dice el reglamento. Dicho esto, quiero leer que no es un criterio... Yo comparto una cosa de la que dijo usted. Naturalmente, el viceintendente no es un concejal. Los que emocionan son los concejales. No fue una decisión de la presidencia, sino de los presidentes de bloque, desde que asumimos la gestión, en ese momento ejercía la presidencia, el concejal González, quien para asegurar el empoderamiento del bloque de Cambiemos, que tenía las 10 personas, o sea, la mayoría especial asegurada, cosa que nunca va a poder hacer la oposición, mantuvo siempre la postura de los dos tercios en estas situaciones. Nunca es de presidencia. Presidencia no mociona, no acompaña mociones, solo cuenta los votos. Así que esto es un criterio de trabajo que fue asumido por el cuerpo. En la tercera sesión ordinaria del 29 del 12 de 2015, el concejal González pide la palabra para solicitar el tratamiento de tablas del proyecto de presupuestos, lo cual acompaña a la concejal Sosa y concejal Ríos. El concejal Hernández, presente en ese momento, también en la sesión cuarta del 27 de enero, pide la tabla que acompaña a Gaitán y Díaz. En la sesión octava del 14 del 12 del 17, la pide González, acompaña a Yánez y Salazar. En la sesión novena del 18 del 12 del 17, González pide la tabla, acompaña a Fadel y Salazar. En la sesión ordinaria del 18 del 12 del 2017, y esto quiere decir el departamento ejecutivo manda el proyecto de ordenanza referente a cuencas hidrográficas, pide la palabra la concejal Sudiani y al final dice solicitamos el tratamiento sobre tablas, moción que es apoyada por la concejal Yánez y Salazar. Después, en la sesión del 18 del 12 del 15, González pide también el tratamiento sobre tablas, acompañado por Sosa y Ríos, Díaz y Gainsa, que queda aprobada por unanimidad. Los lugares en donde usted ha hablado y ha comentado, ciertamente, según la labor parlamentaria, cuando hay unanimidad y cuando hay dos tercios asegurados, por ejemplo, para los casos de endeudamiento, en las comisiones, usted no participó siempre de las reuniones parlamentarias, pero yo sí, así que se lo comento, entre los presidentes de bloque nada sustituye el acuerdo, o sea, lo mejor que puede ocurrir es una vocación de unanimidad y de acuerdo y en ese caso, como los dos tercios eran requeridos por la entidad del proyecto, es que ciertamente no hizo, por ahí en la desprolijía de las sesiones, de las cuales han sido bastante parte, no quita, no le resta validez, porque esas decisiones que se tomaron, se tomaron con dos tercios. En este sentido, vuelvo a repetir, siempre es, no es la presidencia la que emociona, la que emociona a tabla son los concejales, el criterio de trabajo ha sido asumido así, y para aclarar lo de transporte, antes de la sesión ordinaria de transporte, hubo una sesión extraordinaria para trasladar la sesión del consejo en tu barrio que el intendente Barisco negó, se hiciera en el teatro a este recinto, y se votó ese traslado sobre tablas aquí, y por eso después se hizo la sesión de transporte, no en el transporte, la de transporte se habilitó porque sobre tablas y con unanimidad de los concejales se votó el traslado de la sesión al recinto. Esto es para clarificar, vuelvo a repetir, hay una cosa más, no obstaculiza lo que usted pide en el 62 del reglamento, porque uno hubo, y quiero que quede en claro, despacho de comisión, no se sacó, se cerró el debate sin despacho de comisión, se trabajó en comisión, pero no hubo despacho, por tanto, ese artículo requiere la tabla. Respecto a otra cosa, la reconsideración de la tributaria aparte, exigiría una moción, y esa moción se vota con dos tercios, por tanto, vuelve a requerir una mayoría que no ostenta para poder reconsiderar. Y respecto, y siempre estamos hablando de los presentes, siempre estamos hablando de los presentes, y como cuarto y último argumento, si quiere, mayor abundamiento es este. Si usted quiere interpretar, necesita una resolución del consejo, y esa resolución no se puede sacar porque está fuera del temario único que es esta sesión extraordinaria. Y si quiere modificar el reglamento, lo cual también tiene facultades para hacer, porque por ordenanza puede hacer cualquier cosa, no lo puede hacer hoy. Esas son las reglas del juego, no están impuestas, están fundadas, todos fueron aceptándolas y fueron parte de esto. Como cuerpo, fuera de esto, yo creo, ciertamente, ya lo he dicho, sería muy bueno que cesen con los insultos para empezar a buscar los consensos. Sería muy interesante que se empiece a trabajar de esa manera, de asumir las culpas de no contar con las cosas y empezar a trabajar en los consensos. Concejal Sosa, usted pide la palabra, después la tiene el concejal Ríos. Sí, gracias señora presidenta. En primer lugar, la señora presidenta de la bancada oficialista de la marca Cambiemos, hace alusión al artículo 117 y dice además que se plantean frente a las dudas que se han planteado aquí. Mire señora presidenta, yo considero humildemente que aquí no hay dudas. Aquí ha habido criterios planteados fuertemente por la marca Cambiemos en su decir y en su accionar. Eso tiene, en el accionar dentro del Consejo Deliberante, dijeron y quisieron además ser los más transparentes, los más prolijos, los más honestos y en definitiva la conclusión de estos conceptos se reflejó en que para cada tratamiento aún en extraordinaria, aquí recién el colega Gainza hacía alusión a que en las extraordinarias de los años anteriores yo no había votado tabla y la verdad que era un criterio. Ustedes asumieron otro y lo cumplieron. Estamos hablando de extraordinarias. Ustedes asumieron otro. Repito, porque dijeron y quisieron ser más prolijos, más transparentes, mucho más honestos que nosotros, los mejores. Bueno, establecieron un criterio. Entonces no hay dificultad, entonces no hay confusión, entonces no hay duda. Lo que les pasó a ustedes es que les cambió el mapa político, les cambió el mapa político y les cambió la esencia del ser de cambiemos, cambiar, buscar consenso. El mapa político les cambió porque les falta a Pablito Hernández, está preso. Entonces se les terminó, se les terminó, disculpe, concejal, ya ni la miraba y me hacía seña que la mirara a la señora Presidenta. Les cambió el mapa político. Ya no tienen los 10 del oficialismo y digo oficialismo, porque para mí el Frente Renovador es oficialismo. Entonces ya no tienen los 10 votos. Y en verdad no hay dudas, por eso no sé por qué plantean el artículo 117. No hay dudas aquí. Aquí lo que ha cambiado el mapa político. Y también se han olvidado de ir en busca de los consensos. ¿Por qué no vienen en busca del Frente para la Victoria? Si le falta un concejal. ¿No eran ustedes los reyes del consenso? ¿No eran ustedes los reyes del diálogo? ¿No eran ustedes los que venían a terminar y a sepultar las diferencias entre los argentinos? Venían a chicar exacto, venían a cortar la brecha. fíjese como que no han podido no han podido que frente a la inestabilidad que le genera el cambio del mapa político no han podido encontrar un voto más un voto más un solo voto más para lograr la tan mentada tabla para el tratamiento que a la cual estábamos acostumbrados porque fue un criterio aceptado por todos. Ahora bien yo coincido con alguna de las cuestiones que planteó la conseja Alcora porque en verdad aquí hay cuestiones trascendentales entonces yo les voy a hacer dos alertas a la marca Cambiemos la primera alerta es que se hagan cargo de la validez de lo que van a votar hoy y cómo lo van a votar háganse cargo de la validez de esta norma que hoy va a justificar una herramienta fundamental para la gestión Cambiemos y háganse cargo también de la alerta del tercer dictamen del juez Leandro Ríos que les dice atención atención eh aquí no vamos a poner la manito para un presupuesto acá ponemos la manito para el presupuesto y junto con eso estamos diciendo que avalamos que se manejen en forma irregular los fondos del Estado nada más y muchas gracias concejal Ríos tiene la palabra sí señora presidenta en primer momento para manifestar la coincidencia con lo expresado por la compañía de bancada recientemente la concejal Sosa con respecto a que una cosa es el discurso de esa construcción de los consensos de esa participación de todos y otra cosa es la práctica cotidiana y aquí me entra a preocupar algo que ya un estado de alerta que ya habíamos señalado señora presidenta cuando no se pudo lograr el consenso para elegir el defensor de adultos mayores y se recurrió a querer modificar la norma acá evidentemente la voluntad política de la construcción de los consensos no está y se busca el camino más corto que es el querer interpretar de acuerdo a la conveniencia pero no solo a la conveniencia circunstancial sino también a la correlación de fuerza que es lo más grave en realidad cuando se tenía la mayoría cuando eso de alguna manera condicionaba el diálogo estábamos buscando los consensos ahora cuando evidentemente ha cambiado la correlación de fuerza por un hecho grave institucionalmente que de alguna manera genera un grado de descreimiento sobre la institución se busca nuevamente el camino más corto que es la interpretación del reglamento o la interpretación de determinadas circunstancias a los efectos de acortar el camino y poder sacar normativa lo grave de esto señora presidenta es que en términos políticos e institucionales cuando se busca modificar las normativas vigentes en función de la correlación de fuerza es una gravedad institucional muy fuerte y no muy fuerte no solo para este consejo deliberante sino una señal muy fea con un sentido de alerta muy grande para la comunidad en su conjunto es decir si desde el sector que hoy ocupamos cargos públicos en vez de ajustarnos a la ley en vez de ser capaces de construir los consensos necesarios para poder sacar las mejores normas que beneficien a la ciudad en su conjunto buscamos modificar la ley para que eso nos dé como resultado tener una mayoría que en la práctica no se tiene y realmente en esto quiero ser más amplio con lo que planteaba la compañera Cristina Sosa con respecto a las responsabilidades porque acá no es solamente la responsabilidad del bloque de Cambiemos acá los amigos yo apelo apelo fundamentalmente a la reflexión de los amigos del bloque del Frente Renovador porque van a estar convalidando una norma que va a estar viciada por lo menos en cuanto a las formas en su situación sin lugar a dudas señora Presidenta nosotros queremos debatir y discutir de cara a la ciudadanía cómo está compuesto el presupuesto esto es lo que lo venimos haciendo y lo venimos pidiendo desde hace mucho tiempo pero no es menor discutir la forma no es menor discutir la plena vigencia del Estado de Derecho y el cumplimiento de las normativas vigentes y en función de eso señora Presidenta en realidad no hubo despacho de comisión a mí me gustaría que si nos podamos tomar un momento y vamos a ver el video de la sesión acá no hubo acá se convocó a partir de un posicionamiento contrario a lo que expresaba en ese sentido sí el amigo del concejal Gaitán a propuesta de la presidenta de bloque que dijo que ya no íbamos a discutir más y a propuesta del concejal Cácer acompañado por el concejal Gaitán para nada de pie se cesó en el trabajo en comisión y se volvió a votar como hubiera sido en sus orígenes ¿por qué? porque había sido una farsa el tema del trabajo en comisión entonces nosotros entendíamos que estábamos de alguna manera haciendo como que pero no generando el debate para poder de alguna manera introducir cambios sino simplemente queríamos cumplir con una forma para decirle a la ciudadanía que habíamos debatido algo que no estábamos dispuestos a modificar entonces se pasó a otra forma y se votó señora presidenta aquí se votó esto lo puede si quiere podemos ver ver el video acá se votó y desde presidencia se resolvió que no estaban dadas los dos tercios necesarios así que fue un hecho con su mano hubo votación posteriormente a eso entramos en el debate en la charla y posteriormente se pidió el cuarto intermedio entonces señora presidenta en función de la normativa vigente yo entiendo que entiendo que si quieren a gusto para establecer en función sus intereses circunstanciales pueden votar una interpretación del reglamento si así lo quieren pero no cambiar lo ya resuelto con respecto a la tributaria para hacer esto deben pedir una moción de reconsideración de la votación por eso señora presidenta ahora entiendo que evidentemente la voluntad política es poner en tela de juicio la interpretación para adecuarla en función de sus intereses pero también creo que es válido creo que es válido señor advertir a la ciudadanía fundamentalmente cuando este tipo de actitudes se buscan cuando evidentemente no le dan los números para votar se buscan modificar las normativas y llamar a la reflexión para que los concejales que los creo responsables a la hora de votar no acompañen este tipo de situaciones porque esto puede generar un grave precedente de a quien más no solo en el consejo deliberante sino en el marco institucional de la municipalidad de Paraná nada más señor presidente muchas gracias concejal concejal ya no tiene la palabra no la quiere concejal suya ni tiene la palabra escuchamos palabras como vicios de forma y no hay manera de poder salir de esas acusaciones sin hacer un poco de historia con la cuarta sesión extraordinaria que se hizo en febrero del año 2012 donde claramente también se trató presupuesto y tenemos dos concejales de los que acaban de hacer uso de la palabra que estuvieron en esa sesión que hicieron uso de la palabra que hablaron y que por simple mayoría o sea ocho votos se resolvió en una sesión extraordinaria la aprobación del presupuesto para el año 2012 fue una sesión figura en el diario de sesiones del 29 de febrero donde se convocó para tratar dos temas el segundo de los temas fue claramente la ordenanza de presupuesto donde se hizo el debate correspondiente y después se procedió a la votación votación con ocho votos votación con ocho votos en una sesión extraordinaria entonces que vienen a hablar de cambio porque no les dan las mayorías de cambio de forma y demás si son las formas que ustedes han venido utilizando por años dentro del consejo deliberante años donde los presupuestos han salido aprobadas en sesiones extraordinarias con ocho votos ocho votos bueno si lo dijo usted entonces no hay vicio de forma donde está el vicio de forma expresamente la constitución habla expresamente la constitución habla de lo que estoy haciendo uso de la palabra sea respetuosa expresamente la constitución habla habla de para qué son las sesiones extraordinarias para el tratamiento de temas específicos y no requiere las mayorías que en este consejo se están requiriendo y la verdad que la ofensa que hace la presidencia y todas esas ironías no es parte de este consejo no es parte usted integra la fórmula del ejecutivo usted no puede más que venir a dirigir la sesión y no hacer todas las opiniones y basta de intromisión dentro de este consejo basta de las intromisiones permanentes que hay respecto de la forma entonces nosotros claramente estamos pidiendo la interpretación del reglamento y el reglamento si quieren también interpretamos el 117 que habla que por lo visto hay que interpretarlo para que quede claro dice si ocurriera alguna duda sobre la inteligencia de alguno de los artículos de este reglamento deberá resolverse inmediatamente con una votación del consejo previa discusión en ningún lado dice que hay que hacer una resolución y además resolverse inmediatamente entonces también pido también pido de que se haga la interpretación de resolverse inmediatamente cuál es el alcance de estas expresiones resolverse inmediatamente con una votación con una votación creo que es más que claro pero si es necesario también vamos a poder interpretarlo y si la preocupación de ustedes es que si nos hacemos cargo de esta ordenanza de la votación de esta ordenanza además si nos hacemos cargo nos hacemos cargo y vamos a discutir si es necesario también en el lugar donde quieran impugnarla respecto de la constitucionalidad de esta ordenanza las sesiones extraordinarias son para temas específicos para temas específicos que deben ser tratados hay innumerables consejos antecedentes en el consejo deliberante que por simple mayoría se aprobaron en sesiones extraordinarias resulta que ahora para esto somos nosotros los que estamos variando las reglas del juego desde presidencia se está diciendo que no dan las mayorías porque faltan las tablas y somos nosotros los que estamos cambiando las reglas del juego la verdad que es muy difícil y la constitución específicamente y una reflexión también la constitución pone la presidencia y la vicepresidencia hablo específicamente del DEM en manos de un mismo partido político que esto es lo que debe asegurar la gobernabilidad que es lo que acá nos está dando por las permanentes intromisiones que hay respecto de la forma de funcionar de este consejo y usted dice que basta de agresiones es la primera que expresa las agresiones hacia lo que es una herramienta de gestión hemos escuchado y leído en todas las alocuciones y todas las intervenciones que han tenido el concejal Ríos que no le votó tampoco el presupuesto a la intendenta Blanca Osuna o sea que tampoco nos llama la atención que no lo vote al presupuesto de Cambiemos porque ni de su mismo partido lo había votado entonces no nos llama la atención esto pero estamos hablando de la gobernabilidad estamos hablando de una herramienta de gestión que todas las gestiones necesitan para poder creo que estoy en uso de mi tiempo así que les pido respeto estamos hablando que la tributaria y el presupuesto son herramientas de gestión evidentemente acá lo que se está vislumbrando no es un cambio de forma de Cambiemos y vicios en la forma que nos estamos manejando sino que una evidente necesidad política de que este presupuesto no salga porque ahí es donde están realmente teniendo el protagonismo que necesitan en vista de las elecciones y quiero decir algo más porque fui acusada en una sesión en la que no estuve que no fui yo la que no dio el quórum y claramente dice el reglamento que se debe pedir permiso ningún concejal podrá ausentarse durante la sesión sin permiso del presidente quien requerirá el consentimiento del consejo para acceder en los casos que peligre el mantenimiento del quórum una sesión fui acusada de no haber estado y porque yo no estaba no se daba el quórum una barbaridad cuando no se cumplió el reglamento artículo 101 artículo 101 no peligro el quórum sino que hubo una decisión política de que no haya quórum y desde la presidencia no se hizo el cumplimiento del reglamento más allá que ustedes puedan manifestar que esto es una decisión política perfecto también esto es una decisión política de cambiemos ayer por ejemplo de no dar en la Cámara de Diputados un quórum necesario para el tratamiento de unos proyectos son decisiones políticas son decisiones políticas entonces hacer acusaciones personales la verdad que es gravísimo entonces háganse el cargo de los que nos dan el quórum que se levantan haciéndose los ofendidos respecto del tratamiento de los presupuestos y demás cuando si leemos los diarios de sesiones también en el 2012 29 de febrero del 2012 dijeron que no tuvieron tiempo de analizarlo que por eso no lo acompañaban y demás no lo acompañaron los concejales Haddad Villagra Retore Turner Portillo Ríos no lo acompañaron porque dijeron que el presupuesto no estaba de acuerdo ni con los números ni con la planta de personal ni con todos los criterios que siempre se escuchan cuando son oposición de presupuesto entonces claramente mocionamos y pedimos que se vote la interpretación del reglamento y que el 117 expresamente dice deberá resolverse inmediatamente no necesita ninguna resolución del consejo y así lo pedimos y así deberá ser resuelto por mayorías simples o sea por mayoría de votos como todas las resoluciones del consejo del liberante la verdad que asistir a estas sesiones del consejo donde se cambian las formas todos los días y no se cambian por cambiemos se cambian por acuerdos que se hacen en la antesala del recinto antes de ingresar a cada una de las sesiones entonces cada cual que se haga cargo también del rol que está jugando y de la institucionalidad que están afectando no es cambiemos el que afecta la institucionalidad tiene la palabra no tengo que tiene la palabra Ríos Llanes Cora y ustedes y Díaz ¿no? a usted está llamando no vaya a ser que hable corremos ningún riesgo la verdad la verdad señora presidenta que me preocupa que no nos hayamos escuchado porque lo que dice la consejera de la opinión con respecto a cómo fueron las situaciones anteriores fue claramente explicado por la concejal Cristina Sosa con respecto a cuál era la dinámica de trabajo y también quiénes eran los que se habían subido al discurso de cambiemos al discurso si mal no me equivoco pro significa propuesta republicana a ese cambiar las instituciones de la democracia para fortalecer la democracia e imponer un nuevo modelo de gestión ese nuevo modelo de gestión uno de los pilares que señalaba cambiemos en su propaganda o en su propuesta política programática era la reconstrucción nacional a través de la búsqueda de los consensos vaya si no era una cuestión política importante y eso significaba diálogo significaba debate y significaba acuerdos políticos eso es lo que venimos planteando cuando se planteó lógicamente cambiando lo que repudiaban los amigos de cambiemos eso que eso que según manifiesta con tanta vehemencia ocurría en las gestiones anteriores cuando se se buscó cambiar precisamente es que desde la bancada oficialista que se retoma o se pone en evidencia este principio de la tabla la tabla como expresión del consenso político para el tratamiento esto venía tenía que ver con su correlato en el discurso político ahora ese discurso político de la reconstrucción nacional del acercamiento del argentino y de acortar la brecha de los argentinos en base al diálogo y al consenso choca cuando no tenemos la mayoría qué corto vuelo que tiene realmente la cuestión ideológica y política en algunos dirigentes cuando en el discurso se sostiene algo pero cuando no tenemos los números se terminaron los consensos se terminó el diálogo y se busca modificar algunas cosas para beneficiar la verdad que me preocupa y si se presenta este concejal seguramente así como el presupuesto no le votó otras cosas a Blanco Osuna más allá de tener una cercanía política recuerdo no haber votado ordenanza de transporte recuerdo no haber votado otras normativas porque tiene que ver con lo que uno es acompaña lo que cree oportuno acompañar y no vota lo que cree que no corresponde acompañar y creo que esto no es algo por lo menos a mí modesto entender y desde mi poca capacidad de análisis tal vez creo que esto hace a la esencia del ser humano es decir más allá de quién sea el que conduzca un determinado proceso si eso tiene que ver con beneficiar a los ciudadanos si eso tiene que ver con de alguna manera mejorar la calidad de vida seguramente le hemos acompañado como al intendente Barisco le hemos acompañado el endeudamiento le hemos acompañado el tema de las lámparas LED pese a que hoy los otros días leía un proyecto de resolución de la propia concejal propinante recientemente donde le pedía al intendente que cubriera un sector cercano a una obra que ya ha anunciado al ejecutivo que es la del alfiteato Santángelo donde no estaban precisamente iluminados fíjese si no hemos sido generosos en este aspecto le aprobamos el endeudamiento en dólares para que hicieran obras para la ciudad le aprobamos por ejemplo otras normativas que tenían que ver con eso y la verdad que esto creo que es lo que le hace bien a la democracia creo que no es una equivocación acompañar unas cosas y no acompañar otras porque el servilismo y la obsecuencia ciega le hacen mucho mal a la democracia pero fundamentalmente le hacen mucho mal a los paranaenses eso es en cuanto a lo que decía la consejera ahora señora presidenta vuelvo a reiterar aquí se sometió a votación el tema de la tributaria se resolvió la votación y posterior a eso se pidió la interpretación del reglamento modestamente entiendo que si así lo quieren para modificar esta situación los concejales de Cambiemos pueden votar la interpretación del reglamento pero lo que tiene que pedir es la reconsideración de la votación de la tributaria ahora señora presidenta evidentemente tienen los votos necesarios para hacer y establecer las conveniencias que le parezcan establecer así que lo que simplemente nosotros planteamos es que advertimos sobre la posibilidad de la legalidad de la norma que se está aprobando y si yo recuerdo también que cuando tratábamos otra ordenanza también nos hacían el discurso de la legalidad cuando esta ordenanza fue votada por el propio presidente municipal por eso señora presidenta creo que hay cuestiones en las cuales tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos y lo que hacemos pero de última señora presidenta cada uno de los que estamos acá somos responsables por lo que hacemos y por lo que decimos nosotros simplemente aportamos nuestro modo de pensar nuestro modo de interpretar la resolución va a tener que ver con lo que hoy en esta sesión decida el bloque de Cambiemos y decidan los concejales del Frente Renovador si van a acompañar una interpretación que de alguna manera deja sin efecto la posibilidad de los consensos y modifica las normativas en función de la nueva correlación de fuerzas y pone de alguna manera en telos de juicio la posibilidad de que se cuestione la legitimidad de la ordenanza o simplemente profundizamos la instancia de poder llegar a un consenso que nos permita darle una norma segura y clara a los parámetros y después señora presidenta sin lugar a duda que entendemos que el presupuesto y la tributaria son herramientas de gestión ahora esto es como todos sabemos lo que es un cuchillo ahora también sabemos cómo se usa el cuchillo esto lo decía lo decía el concejal Adad me acuerdo en una no sé si recuerda la concejal Sosa que una cosa es un cuchillo para cortar el paño y otra cosa es para matar a alguien y en este caso las herramientas de gestión son iguales la herramienta de gestión puede servir para el beneficio de la gente o estar en contra de la calidad de vida de la gente y eso es lo que queremos discutir nada más señora presidenta muchas gracias concejal concejal Cora tiene la palabra gracias señora presidenta ay perdón disculpe tiene la palabra la concejal llanes después viene usted y después Cáceres disculpe gracias señora presidente no aclarar algunas cositas pequeñas en principio se dijo que en la sesión del traslado del consejo en tu barrio en la sesión extraordinaria se aprobó con moción de tabla el cambio de lugar eso no fue así nosotros tenemos acá el diario de sesiones y se aprobó por mayor se emocionó y no se pidieron las tablas para que sea tabla hay que pedir las tablas y esto hay que aclararlo no es que son tabla por interpretación para que sean tablas se tienen que pedir explícitamente las tablas en relación a eso lo mismo con la última con esta sesión en su comienzo yo no pedí las tablas yo pedí que se vote leí el artículo 85 el artículo 86 el artículo 87 y en su última parte dice una vez que se constituya en sesión será omitida la discusión en general limitándose a votar si se aprueba o no el proyecto en general para esto yo emocioné la aprobación reitero de presidencia se dijo que se necesitaban tablas pero no se emocionaron las tablas por lo tanto no hay que hacer ninguna reconsideración porque no hubo ninguna moción de tablas para que sea un pedido de tabla tiene que haber un pedido explícito de tabla y quiero volver a repetir porque parece que uno da explicaciones y no se las escucha uno parece que da explicaciones y no se las escucha todos los antecedentes que leí son casos distintos no hay una sola sesión extraordinaria en la cual nosotros hayamos trabajado nos hayamos constituido en comisión y se haya aprobado el tratamiento sobre tabla han sido casos distintos han sido o en caso de que se haya modificado el proyecto tal cual como vino en comisión lo leí lo leí y aquello puedo acercarlo si quieren lo voy a trasladar para que se transcriba tal cual como lo dije son todas situaciones y son todas sesiones distintas si es necesario que lo vuelva a leer lo vuelvo a leer no hay ningún problema pero vamos al antecedente más reciente de la sesión extraordinaria del teatro en el cambio de lugar fue por mayoría simple se emocionó el cambio de lugar y no se emocionaron tablas si se aprobó si se aprobó por unanimidad no significa que se haya mocionado tabla la moción de tabla tiene que ser explícita después la cantidad de votos que haya es independiente que haya una votación de dos tercios no significa que se hayan mocionado tablas si hubieran votado la mayoría y hubiera sido aprobado también porque no se emocionaron las tablas eso hay que aclararlo en relación a esto el artículo de la interpretación dice que si hay alguna duda se vota la interpretación en el momento y se aprueba en ese sentido ya mocionamos vamos a pedir nuevamente voy a mocionar nuevamente o voy a pedir que se vote la moción de la interpretación del artículo 87 nosotros pedimos que se vote tal como dice el artículo 87 y lo votamos así que voy a pedir que se vote la interpretación conseja Llanes primero aclarar usted como la responsabilidad que tiene como presidente del bloque el plan de trabajo se planteó en la labor parlamentaria el plan de trabajo se planteó al inicio de la sesión o sea cuando usted pide porque usted se le distribuyó la función de solicitar cuando usted no dice específicamente la palabra tabla a nosotros nos toca contar los votos usted solicita usted solicita la votación se levantan las manos los que acompañan la sesión pero ya estaba planteada una hora antes del plan de trabajo donde se dijo que se iba a constituir una comisión se iba a pasar el tratamiento y para la votación la tabla y después se iba a votar por mayoría en particular y en general la anterior sesión extraordinaria que fracasó por falta de quórum planteamos lo mismo en cuanto a la forma de trabajo una forma de trabajo que yo no sé pero eso se partó así en parlamentaria y se volvió a exponer delante de todos los concejales a la apertura de la sesión ninguno manifestó objeción alguna ninguno manifestó objeción alguna cuando recién a usted no le dieron los votos no fue por presidencia por presidencia contamos los votos por secretaría y lo resultaron insuficiente en orden a una coherencia dentro de un proceso que fue toda la sesión en la cual al inicio se había planteado la modalidad de trabajo y en la modalidad de trabajo se había manifestado el acuerdo por parte de los presidentes de bloque de respetar el mismo criterio que se había asumido en otras sesiones con relación a la extraordinaria eso es simplemente para no trasladar más le pido por favor la responsabilidad a la interpretación que tiene que ver con el consejo delante sino la que usted tiene para comprometer a su bloque y la que cada uno de los concejales tiene de haber estado presente acá cuando se planteó el plan de trabajo al inicio de la sesión y no se dijo nada usted si me acuerdo lo que dijo dijo que con 9 siempre se habían aprobado las tablas como que llegaba a los dos tercios la recuerdo después que era 9.30 y que tenía que alcanzar para la tabla porque era 30 con 9 bastaba no punto 30 después dijo que no pidió la tabla le puedo explicar todas las cosas que dijo que tiene todo el derecho a decirlas no creo que sea correcto porque realmente se separaba del acuerdo grupal que se le solicitó a todo el cuerpo conforme cuál era la forma de trabajar y que todos aceptaron al no plantear ninguna objeción y que respetaba el trabajo en la labor parlamentaria la labor parlamentaria es indispensable para eso ¿por qué? porque cuando se centran los acuerdos ahí se dan las preferencias a lo que se va a votar cuando hay unanimidad lo que plantea la concejal Zuyani respecto de una ejecución de presupuesto de 2012 capaz incluso cosa que desconozco porque no estaba en ese momento si había un acuerdo parlamentario que se planteó incluso aunque fuera nulo ya está prescripto no es el caso de este presupuesto ¿se entiende? si quería plantearlo lo puede plantear vamos a tratar de venir un poquito más a esto a lo que nosotros tenemos posibilidad de decir y quiero volver a reiterar esto porque no hay de ninguna manera ni una claridad con relación a la figura y a la naturaleza jurídica y esto es para la concejal Zuyani le pido mil permiso solamente para contestar un agravio de los tantos el artículo 236 de la constitución de la provincia de Entre Ríos y me voy a tomar la tremenda de decirlo porque dice quiénes son ustedes dice el órgano deliberativo está integrado por un consejo deliberante presidido por la vicepresidente municipal cuyo restante miembros son elegidos por el pueblo de acuerdo al sistema de representación proporcional en la forma que establece el artículo 91 de esta constitución el número de los concejales será determinado por carta orgánica o ley según corresponda su mandato se extiende cuatro años para acceder al cargo se requiere mayoría de edad y tener como mínimo cuatro años de residencia mediata en el municipio en las deliberaciones el vicepresidente tiene siempre voz y solo vota en caso de empate los concejales bueno para quedar en claro esa es la gran diferencia con una cantidad de otras normativas solamente cruzando a Santa Fe la gran diferencia es constitucional respecto a la naturaleza jurídica de la relación del viceintendente y presidente del consejo deliberante no está resuelta doctrinariamente menos en Entre Ríos todavía está para darse cuenta y segundo y los restantes miembros exacto por otro lado bien como dice Rodrigo lo dice la constitución el secretario dice la constitución dice si soy parte del cuerpo dice su mandato para acceder al cargo al principio el órgano deliberativo está integrado por un consejo delante presidido por el vicepresidente municipal cuyos restantes miembros lo cual vuelve al presidente del consejo deliberante parte del consejo deliberante aunque no del cuerpo así es bajo estas premisas no hay basallamiento eso es lo que quería dejar por demás en claro sino un neto ejercicio de las cuestiones por otro lado cuando estamos en comisiones que fue el trabajo que se votó la vez pasada la presidencia es parte natural de todas las comisiones y ella tiene voz por eso es que emití todas las opiniones que emití como vicepresidente y desde mi sitial lo que claramente dice el reglamento es que no tengo que fundar proyectos que no es lo que está pasando pero si hablar de cuestiones de órdenes que es como que estoy haciendo en este momento las cosas como se fueran acordando si a ustedes no les gustan las reglas es otro tema pero fueron siempre transparentes y claras como se placentó el trabajo siempre realmente la falta de responsabilidad en el cumplimiento de esas responsabilidades asumidas se podrían haber planteado y hubiera sido mucho más trabajo prolijo no porque usted finalmente después nos dijo la palabra sino porque tendría que haber manifestado que no deseaba ni quería generar una tabla respecto de los proyectos y la moción que usted hace vuelvo a repetir estamos en una extraordinaria usted tiene que leer el 117 en el contexto de una extraordinaria en el contexto de una extraordinaria no puede haber un proyecto de resolución si no está habilitado no está en el temario solamente dice se tiene que resolver inmediatamente en una ordinaria se podría sacar un proyecto de resolución en la cual se interpreta porque pasa a ser obligatorio para el cuerpo esa interpretación así que desde ese lugar lo cierro y como más una más creo que el 96 el 62 claramente del reglamento establece que para las causas del DEM corresponde la tabla y eso no requiere interpretación sino que tendría que ser derogado no hay despacho de comisión no se hizo las formas son indispensables porque tiene que ver con lo que van a votar a futuro ustedes y tiene que ver con lo que para la gente pasa a ser obligatorio después pueden discutir lo que es importante y quieren tapar que es el presupuesto pero como una cuestión más yo soy parte de un partido político no cómplice de presuntos delitos por eso mi lealtad es primero ante la ley porque yo juré ejercer este cargo cumpliendo la constitución las leyes y los reglamentos y eso va por sobre el criterio que quiere asumir cualquier partido político que esté ejerciendo el gobierno así que cualquier crítica con relación a eso es mi visión y no quiero andar porque es bastante triste pensarlo que eso se trata dicho esto tiene la palabra perdón no hay un orden de pedidos que tiene la palabra la concejal Cora y el concejal Cáceres y después se la consejo de vuelta el concejal Llanes gracias señora presidenta es la última interpretación y análisis que voy a hacer sobre esto me parece que el debate de a poco se va agotando porque es lo que se busca pero para tranquilidad de quienes puedan estar viendo esta sesión y también para tranquilidad de este bloque quisiera ordenar cronológicamente lo que aquí está aconteciendo porque da la sensación de que se busca mezclar todo para que no se entienda nada y lamentablemente en ese mezclar todo para que no se entienda nada forma parte de una práctica virtual de cambiemos para luego en la confusión avasallar los derechos por eso me parece importante ordenar cronológicamente y hacer apreciaciones centrales la primera es que los análisis que se toman desde el año 2012 poco tienen que ver con la realidad porque estamos hablando de otra gestión que quizás estableció otros usos y costumbres con otros actores políticos con otros bloques que completamente desconozco en ese sentido me parece que lo que aquí está faltando por lo menos al bloque de cambiemos es sincerarse porque el uso y costumbre impuesto de la tabla en la extraordinaria fue a propuesta como aquí bien se leía el expresidente de bloque la ha pedido en distintas extraordinarias y eso manifiesta de que necesitamos simplemente que cambiemos de sincero de que diga nos falta un concejal lo tenemos preso por estar involucrado en una causa que vincula al Estado Municipal con el narcotráfico y a partir de ahí la política es dinámica ninguno de los que está aquí se va a sorprender que pidan una modificación de ese uso y costumbre porque a ellos las reglas del juego las cambiaron y esto lo quiero manifestar porque me parece que estamos en un capítulo más de la crónica de una crisis anunciada nosotros venimos diciendo que el Estado Municipal está inmerso en una crisis institucional y política por tanto este tipo de irregularidades forman parte de esa crisis porque los obliga a cambiar las reglas de juego permanentemente porque no están caminando en una base sólida y al no tener una base sólida claro está que en un contexto de crisis institucional y política lo que ayer era un uso y una costumbre hoy es un problema entonces si quisieran sincerarle a los paranaenses y decirle bueno tenemos este problema real y es que nos falta un concejal por estar preso nosotros hasta lo entenderíamos porque es un dato de la actualidad que no se puede negar le falta uno y le falta uno por esta condición ni más ni menos pero lo que aquí más me preocupa y cuando digo es un capítulo más de la crónica de una crisis anunciada es porque en esta institución en este recinto en este estado ya se violentaron derechos a este consejo deliberante se hicieron ingresar muchísimos paranaenses creo yo y quiero creer que los han confundido para que se aumente el boleto un 70% y ahí se avasalló el honorable consejo deliberante se lo atropelló no nos permitían ingresar al recinto a los concejales cambiemos permanentemente hizo de la violencia una herramienta para conseguir lo que querían cuando los votos no le daban porque en esa sesión estaba empuja a la emergencia y el aumento del 70% del colectivo y como los números no le daban tomaron el recinto como me va a sorprender que quieran hacer una nueva interpretación del reglamento y aplicar los votos de última esta vez no llenan el recinto de gente que nos patee insulte por ejercer de nuestro trabajo de oposición ni más ni menos y por otro lado bueno que más recordar ¿no? el ingreso con esa falta de respeto que hizo el intendente aquí cuando ingresó queriendo tomar la palabra violando la división de los poderes insisto es un capítulo más de crónica de una crisis anunciada no me sorprende nada lo que está pasando en el marco de una crisis esto es un problema más esto es un emergente más lo que sí me preocupa es que la solución que se busque a eso por parte de algunos concejales sea en primer lugar el grito como búsqueda de imposición de una verdad y no los argumentos que la segunda opción sea la censura callar las voces que formamos parte del cuerpo porque no se construyen los argumentos necesarios para convencer al otro ni que hablar lo que decía recién de la falta de verdad de por qué les está faltando un concejal y por qué las reglas del juego cambiaron y lo que más me preocupa es que con ese mismo énfasis con esos mismos gritos con esas mismas apelaciones a la constitución y a los códigos se buscó limitar la prohibición a los barrios privados con todos los mismos ademanes y después vino el intendente y dijo no, esto se veta está mal entonces a mí la verdad es que no me corren ni los gritos ni la búsqueda de censura ni que nos pongamos nerviosos o nerviosos cuando estamos dando nuestros argumentos porque en este recinto ya se violó sistemáticamente la institucionalidad y porque en este recinto frente a la misma pasión fervor con la que se debaten de algunas ideas o se buscan imponer algunas ideas el intendente firma un papelito que dijo no cambiemos se equivocó la concejal subiania en su defensa de los barrios privados con los mismos ademanes y lucha se equivocó entonces corresponde que la oposición tome una postura clara corresponde que la oposición tome una postura que por lo menos señora presidenta por lo menos arme un mapa orientador de donde estamos parados en la municipalidad de Paraná y el paraguas orientador de entender lo que está pasando es una crisis institucional y política de la que el señor intendente es responsable por eso no puede aprobar este presupuesto porque los usos y costumbres que llevaron adelante sus propios concejales hoy los obliga los obliga a decir la verdad de por qué no tienen los votos está mal que quieran cambiar el uso y la costumbre hoy no yo no estoy en contra de eso no estoy en contra de una nueva interpretación la política es dinámica lo digo y lo sostengo lo único que pido es que sean sinceros que digan la verdad de no es que ahora hay una interpretación distinta y salen a buscar cómo eran las cosas en el 2012 cómo fueron las cosas estos tres años donde a ustedes les cabe la responsabilidad cómo fueron las cosas en estos tres años donde buscan aumentar una tributaria sin dar respuesta a los servicios públicos en la ciudad de Paraná cómo nos engañó la oposición diciéndonos que iban a venir los funcionarios que podíamos hacer modificaciones y que nada de eso pasó porque no está la voluntad política señora Presidenta entonces para finalizar insisto nuevamente que esto es un capítulo más triste en la ciudad de Paraná donde la pérdida de institucionalidad es evidente que hay un responsable político de eso que es Sergio Barisco que hay una gestión que avala eso y que aquí están los concejales que le ponen la firma el voto y la mano alzada a eso y que lamentablemente lamentablemente señora Presidenta a lo único que estamos aconteciendo es a la pérdida de institucionalidad en la ciudad de Paraná y a la falta de verdad lo que aquí se consolida es que los paladines de la transparencia le faltaron la verdad a los paranaenses muchas gracias gracias consejal tiene la palabra el concejal Cáceres sí señora Presidenta la verdad que motiva pedir la palabra esta defensa de la concejal Suyani respecto al posicionamiento del oficialismo y en una especie de descubrir por allí desnudar que nuestra posición es no que el intendente no tenga este presupuesto y sí la verdad que no está descubriendo nada la concejal Suyani nosotros no queremos votarle al intendente al libro cerrado una herramienta la cual nos genera muchas dudas porque le recuerdo que el intendente está doblemente procesado por peculado por malversación de fondo en una causa que quería desviar fondo hacia una mutual y en otra causa por financiar con dineros públicos una banda de narcotraficantes es decir cómo darle al libro cerrado esta herramienta al intendente para que siga haciendo lo que un juez interpretó que está haciendo que es derivar fondo del Estado Municipal por supuesto que no queremos que tenga esta herramienta no lo podemos permitir primero porque ustedes se han negado rotundamente a poder trabajarlo y transparentarlo y generar consensos creo que debemos ser el único ámbito que no genera este tipo de debates y este tipo de ampliación en cuanto al tratamiento de este tipo de herramientas lo podemos ver cotidianamente en la provincia donde diputados y senadores como el senador Kizer manifiesta la amplitud y la transparencia del trabajo de un gobierno peronista en este caso y aquí nosotros y vuelvo a reiterar y vuelvo a machacar en 3 años jamás fuimos convocados por el intendente para generar una agenda de trabajo obvio que no queremos darle esta herramienta al intendente que le genera superpoderes para que siga desviando fondos que le da superpoderes para que nos oculte porque le quiero aclarar que en el estudio del presupuesto jamás jamás se nos informó de una readecuación presupuestaria de hace unos días de octubre del 2018 donde se desnudan y le da la herramienta para todas esas desviaciones presupuestarias que hizo en el transcurso de este año que lo vamos a analizar más profundamente cuando empezamos si llegamos a empezar a debatir el presupuesto así que en ese sentido por nuestra parte estamos convencidos de que esta no es la forma y que no podemos generarle esta herramienta al intendente en estas condiciones porque le recuerdo que a principio de gestión le votamos el presupuesto entendiendo de que en ese momento era necesario para que pudieran arrancar a hacer lo que prometieron que iban a hacer y no han hecho nada han empeorado todo después no puedo tomar esa defensa tan ferviente y virulenta en cuanto a las cuestiones técnicas o legales que usted tiene en su apreciación primero porque de esa misma forma defendió un pliego de concesiones de lo que es el transporte público defendió como las empresas utilizaban un artículo de ese pliego para generar una ecuación que después el mismo especialista costo de ustedes dijo que estaba mal que no era la forma y usted no se retractó de esa situación ni confirmó que las empresas generaban una mayor recaudación por aplicar un artículo que no era el que se venía llevando adelante que no era el cual utilizó Zamero para la interpretación de la ecuación después así como lo decía la concejal Cora de esa misma forma virulenta con la cual defendió la creación de los barrios privados y nos mandó a estudiar a todos es más dijo que cualquier estudiante de primer año de abogacía entendía la cuestión que usted manifestaba no sé si tuvo la oportunidad de decirle al intendente de mandarlo a estudiar o de decirle a esa megaestructura de legal y técnica que tiene el intendente que ahora quiere redoblar su presupuesto si los mandó a estudiar a todos ellos porque evidentemente no saben nada al igual que nosotros consejal cuando dice usted parece que se está refiriendo a mí porque como se recibe a la presidencia por favor está bien está bien presidenta pero bueno se entiende se entiende que es hacia la concejal que se refirió a nosotros y nuestra actitud y nuestros posicionamientos es decir que si el intendente más de una vez le dijo que usted se equivoca en cuanto a su planteo jurídico si los propios suyos no le creen en cuanto a su planteo jurídico no pretenda que nosotros lo entendamos pero como usted es muy propensa a enfermarse y no venir a defender cosas que el propio usted concejal Zuyani es propensa a enfermarse y no venir a defender lo indefendible quiero aclararle que sus propios compañeros en los cuartos intermedios previos al que nos llevó a reanudar ahora plantearon instancias en ese antesala de recinta la cual usted manifiesta que allí ocurren cosas turbias y raras o acuerdos bueno sus compañeros del oficialismo varios tres plantearon generar ámbitos de consenso y diálogo con nosotros poniendo a disposición algunos artículos de la ordenanza de presupuesto a favor de que nosotros le diéramos las tablas o sea usted entiende la incoherencia que están teniendo hoy el mismo concejal que asiente sentado a la derecha suyo que asiente como jurídicamente estamos cumpliendo incoherencias ese concejal vino y nos planteó a nosotros que si estábamos dispuestos a acompañar y darle la tabla a cambio de consensuar que el intendente no tenga superpoderes y cómo lo explica eso cómo lo explica cómo lo explica no pero bueno pero bueno entonces cuál es la incoherencia lo puedo entender de una persona como yo que no es abogado que no tiene las capacidades esas que usted siempre argumenta que deberíamos tener para tratar esta cosa pero del doctor Gainza me entraña cómo el doctor Gainza toda esa ferviente defensa que asiente con la cabeza ahora que todo lo que usted dice es verdad no venía y no planteaba de que le generemos la tabla para poder entonces me parece que habría que sincerarnos bueno lo mismo también hizo el concejal González para que no se sienta solo el concejal Gainza y la presidenta del bloque también también nos preguntó que si generábamos el artículo 8 y los superpoderes le podíamos generar la tabla entonces a mí la verdad que y lo digo así porque la la virulencia con la cual usted defiende y los quiere dejar en una posición que no es la adecuada me parece que amerita tener que decir estas cuestiones pero sincerense dígan díganlo miren la verdad que tenemos un problemita de número no nos dio la calculadora y bueno si tuviéramos le falta una mano y una pierna y capaz que ahí le daba el 33 y podían tener la tabla pero se equivocaron muchachos y yo no sé si realmente se dan cuenta la imagen que muestran hacia afuera yo no sé si se dan cuenta la gravedad que le generan esto es bochornoso digamos y seguramente lo van a hacer lo van a terminar haciendo como todo lo que hacen pero recuerden de que lo que están lo que van a ser juzgados por las cosas que votan son ustedes que son cómplices de las cosas que hace el intendente porque lo que van a votar no tiene explicación y ojalá ha llegado el momento puedan aclarar o especificar alguna de estas cuestiones muchísimas gracias señor presidente gracias consejal ya en este tiene la palabra primero quiero aclarar en relación al tema de los usos y costumbres nuevamente que el presupuesto 2016 se aprobó por mayoría simple no se pidieron tablas en segundo lugar en relación a lo que se habló de la parlamentaria si bien entiendo que es una aclaración de que se había interpretado o sea de que se había dicho que se necesitaban tablas por parte de la presidencia porque era lo que habíamos hablado entendí la explicación otra vez no vaya estoy aclarando que entiendo la explicación que dio recién pero lo que quiero aclarar es que lo que se trata en parlamentaria como se ha dicho muchas veces no está por encima de la voluntad del cuerpo de hecho los objetivos de la vota parlamentaria en el artículo 46 en ningún lugar dice que lo que se pacta en parlamentaria tiene que apuntar a la decisión a la votación o lo que sea del cuerpo los objetivos de la parlamentaria dice serán entre 8 proyectar el desarrollo del orden del día de la próxima sesión con los asuntos despachados por las comisiones informarse acerca de los estados de los asuntos tratados en el seno de las comisiones promover y acordar medidas prácticas para la agilización de los debates y determinar los asuntos con preferente despacho en ningún lado dice que lo que se habla en parlamentaria tiene que ser lo que se vota lo que se interpreta o lo que sea le pido por favor que reitero entiendo que no hubo un error por parte de la presidencia porque se habló en parlamentaria de algo pero eso no significa que sea lo que tenga que pasar en la sesión sí o sí en relación al tema de los consensos quiero aclarar que acá no es cambiemos contra el frente para la victoria acá hay 4 bloques en este cuerpo ¿sí? entonces como con el único bloque en el cual no tenemos consenso es con el bloque del frente para la victoria pero el diálogo está desde el primer día por eso tenemos los consensos con el consenso con el con el bloque una y con el bloque para nada de pie aclarar simplemente eso por otro lado vuelvo a lo mismo porque parece que no en el artículo 116 en ningún lugar dice que haya que haber una resolución en ningún lugar dice que no se pueda hacer una interpretación en una sesión extraordinaria dice le digo nuevamente ninguna perdón el 117 lea el 116 por favor ya que lo nombró si ocurriese alguna estoy hablando yo no me puedo decir que es lo que tengo que decir quiero leer el artículo 117 si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia de algún o algunos artículos de este reglamento deberá resolverse inmediatamente con una votación del consejo previa discusión correspondiente no dice que no pueda ser en extraordinaria si no lo dice está permitido y en ningún lado dice que haya que salir alguna resolución dice que se vota y se decide se resuelve pero no habla de resoluciones se vota en ese mismo sentido el artículo 87 tampoco dice que tenga que una vez constituido el cuerpo en comisión tenga que omitir algún despacho en ningún lugar lo dice todo eso son interpretaciones de lo que no está escrito el artículo 87 que creo que lo he leído 10 veces en esta sesión dice el consejo cuando estime conveniente declarará cerrada la conferencia a indicación del presidente o moción verbal de algún concejal cuando el proyecto o asunto haya sido considerado previamente comisión o conferencia una vez que se constituya en sesión será omitida la discusión en general limitándose a votar si se aprueba o no el proyecto en general por eso mismo y quiero recordar que el concejal Gainza había emocionado que pasáramos a debatir el tema del presupuesto para que no se limitara esa fue la moción del concejal Gainza que se pueda debatir el presupuesto y en oposición de eso el concejal Cáceres dijo que como no se iba a cambiar el presupuesto como no iban a haber modificaciones que se terminara la discusión y esa fue la votación que se aprobó nosotros acá lo que estamos diciendo es que lo único que hay que hacer ahora es pasar a votar los dos proyectos esa es la moción y esa es la interpretación que nosotros hacemos y en caso de que no se nos dé lugar a eso quiero decirles que las interpretaciones por fuera de lo que está escrito agregando cosas que no están escritas es un incumplimiento del artículo 19 de la constitución nacional que reitero dice ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe así que no pueden agregar cosas a lo que no están en los artículos vuelvo a decir así como emocioné y vuelvo a emocionar lo mismo que parece que no se da lugar a la moción cuando se hace habría que votarla pido que se vote la interpretación del artículo 87 lo único que hay que hacer ahora es aprobar si esto se aprueba lo único que hay que hacer es aprobar por mayoría simple tributaria y presupuesto lamentablemente se cerró el debate lamentablemente fue una moción del concejal Cácer a la que nosotros no acompañamos porque queríamos seguir debatiendo presupuesto concejal yo para aclarar eso en todos los reglamentos de todos los cuerpos legislativos dicen cuando primero se cierra el debate tienen que terminarse las palabras concedidas tienen que pedir que se cierre la lista la lista de oradores no puede quedar nadie sin hablar para poder emocionar cerrar el debate así que ciertamente tengo al concejal González Sosa y Ríos premio para los solicitados de la palabra así que yo para que leamos todos los reglamentos de paso y entonces quedemos claros concejal González tiene la palabra sí señora presidenta muy breve simplemente quería por una cuestión de de condición de trabajo y de valores que creo que tenemos que respetar que un poco le peguemos una mirada al artículo 103 donde claramente dice que debemos tratarnos y evitar consideraciones y actos absolutamente descorteses y estar sembrando permanentemente calificativo respecto a la conducta de algunos concejales quiero pedirle buenamente al concejal Cáceres que cuando él tiene se enjundia para calificar la conducta o el modo de proceder de la concejal Zudiani o se refiere por ejemplo a la prisión de Pablo Hernández que de alguna manera tenga en consideración no solo el artículo 103 sino que son colegas que en definitiva pueden estar planteando diferencias o pueden tener algún inconveniente como en el caso de Pablo Hernández que cuya inocencia permanece absolutamente incolumne porque no no tiene ninguna ningún juzgamiento todavía entonces digo para que tengamos algún cuidado respecto de eso la concejal Zudiani trabaja y mucho entonces esas cuestiones de esos silencios velados respecto cuando describimos su accionario y defendió tal cosa y dijo tal otra cosa entonces en el problema así digo pensemos que hay un colega trabajando con la mejor buena fe y con la mejor voluntad más allá que por allí a la señora vicepresidenta pueda parecerle simpático que se nos critique ¿no? digo entonces pido buenamente como para que si tienen que objetar objeto en un pensamiento con poco tenemos poco fundamento estuviera un poco en fin todas las herramientas que todos conocemos que no tengamos ese dejo de perdonavidas que no nos hace bien a todo porque acá atrás de todo esto hay seres humanos que nos debemos respeto y después pediría sí señora presidenta que se dé tratamiento a la moción de la presidenta del bloque muchas gracias sí me pide una contestación el concejal Cáceres tengo que hacer la interrupción ahí después le corresponde la Sosa y Ríos que ya están concedidas las palabras discúlpeme concejal González la verdad que usted escucha mal y repite peor porque yo no lo mencioné en ningún momento al concejal Pablo Hernández no hablé el concejal Pablo Hernández no en ningún momento o sea preste un poco más de atención y esa misma recomendación que usted me hace a mí se la podría hacer a su colega bancada que prácticamente nos acusó de hacer negociaciones espurias en contra del transparentísimo señor intendente de la ciudad de Paraná y de poner palos en la rueda me extraña concejal González ustedes son los que están siendo incoherentes y los que le faltan al respeto por lo menos nuestra inteligencia de que dos sesiones tratando de que le diéramos el acceso al tratamiento solicitando que le diéramos las tablas las mismas que ahora son inconstitucionales son y que no van que no corresponden pero le vuelvo a reiterar lo hemos charlado en otros ámbitos no tengo nada en contra del concejal Pablo Hernández y yo no lo mencioné yo no me refería a su persona solamente contesté lo que había dicho la concejal María Marta Suyani de una forma que a mi entender fue bastante virulenta y sobre todo con ese estirpe de querer adjudicarnos nosotros falta de conocimiento técnico jurídico legales lo mismo que después su propio intendente al que usted defiende no le da lugar así que le voy a pedir que preste un poco más de atención gracias presidente bueno concejal Sosa y señora concejal Ríos gracias señora presidenta simplemente para hacer una conclusión y ser breve en honor al artículo 87 que tantas veces se ha leído aquí yo también quiero decir lo que a mi me compete y en principio decirle al concejal González que si la defensa su defensa en pos de la defensa del género que lo haga por todos no únicamente por una concejal de su bancada en principio en segundo lugar cuando hace mención al concejal Hernández que yo hice mención a que cuando se les había cambiado el mapa político faltaba porque estaba preso quiero decirle además que no me siento colega del concejal González de ninguna manera no quiero ser colega del concejal Hernández disculpe por último acuerdo en que se termine la discusión sobre si tabla si tabla no si 933 si 10 y que deseo deseo sinceramente por primera vez espero que sea así escuchar el análisis y el debate de la marca cambiemos y poder escuchar alguna vez a los opositores respecto del presupuesto como por ejemplo entre comillas el frente renovador hágase lugar al análisis y el debate de la herramienta más importante de una gestión de conducción en la municipalidad de Paraná nada más y muchas gracias concejal Ríos tiene la palabra sí señora presidenta en el mismo sentido que le hiciera a la concejal Sosa creo que ya están agotadas las instancias de debate porque hay posicionamiento totalmente cerrado creo que en este caso y voy a ser reiterativo con lo que dije anteriormente cambiemos y el frente renovador que no ha hablado yo recurro a nominarlo porque me hubiera gustado saber su posicionamiento aquí estamos para emitir opinión sobre lo que vamos a resolver creo que ya han tomado esta decisión este camino más corto que es el camino de modificar las normativas y adecuarla de acuerdo a las mayorías o minorías circunstanciales que tienen pero entiendo señora presidenta que ya que se ha hecho alusión al reglamento interno que vuelvo a decir lo que dije anteriormente yo entiendo que el tema de la tributaria se votó no se contó con los votos necesarios y después se pidió la interpretación para modificarlo ya resuelto y votado se debería haber recurrido al artículo 114 del reglamento que es el que dice que cuando se quiere verificar la votación se la tiene que pedir un concejal este este artículo y sería bueno que después el artículo 114 dice si se suscita en duda respecto al resultado de la votación cualquier concejal podrá pedir en su verificación la que se practicará con los mismos concejales que hubiesen tomado parte en aquel es decir que si se tenía en duda si se tenía en duda si se tenía en duda la votación se hubiera pedido la verificación después lo que se hace es pedir una una interpretación es decir que para poder modificar lo que ya resolvió el cuerpo que fue no no acompañar la votación de la tributaria se debe pedir una reconsideración señora presidenta y vuelvo a decir creo que después si quieren discutir para la cuestión del presupuesto si ellos ahí se vota una interpretación y entienden que para tratar el presupuesto no se requiere la tabla esto es posterior a lo que ya votamos con respecto a la tributaria y la verdad señora presidenta que estoy ansioso porque la verdad que recién me entero de que el presidente municipal ha hecho decretos modificando o readecuando partidas sin comunicarlos al consejo deliberante que bárbaro la verdad que entendíamos que las herramientas institucionales que se le daban a través de esos superpoderes de readecuación tenían la obligación de por lo menos informarlos de que es lo que se estaba haciendo la verdad que es sorprendente pero la verdad que estoy ansioso para que podamos discutir y debatir y no asistir a un nuevo acto de votar al libro cerrado sin decir absolutamente nada que van a hacer con los 5.100 millones de pesos y que van a hacer fundamentalmente en gastos de obra pública para los vecinos de la ciudad por eso señora presidenta nosotros seguimos sosteniendo lo que decíamos la importancia y el valor del diálogo y los consensos por sobre este camino más corto de mejorar la normativa y adecuarla a las circunstancias nada más señora presidenta bueno listo terminado el debate tenemos mociones pendientes una moción inicial que tiene que ver señora presidenta de bloque de cambiemos si por favor puede clarificar entonces las mociones que hace en cuanto si está pidiendo una reconsideración con la tributaria a partir de un criterio nuevo o como está pidiendo solamente porque ya pidió la moción de orden sí dígame usted por favor si puede replantear la moción la moción es que se vote la interpretación del artículo 87 el cual no pide que haya despacho de comisión y lo que tenemos que hacer a continuación es votar los proyectos sin necesidad de pedir la tabla es por mayoría simple lo que no está dicho disculpe concejal usted tiene que decirme la moción tiene que ser cómo cree que debe interpretarse cuál es el artículo el artículo 87 el consejo cuando estime conveniente declarará cerrada la conferencia a indicación del presidente o moción verbal de algún concejal cuando el proyecto o asunto haya sido considerado previamente en comisión o conferencia una vez que se constituya en sesión será omitida la discusión en general limitándose a votar si se aprueba o no el proyecto en general lo que pedimos la interpretación que sea tal cual como dice el artículo 87 el cual no pide despacho de comisión y lo que hay que hacer ahora es proceder a votar el proyecto en general tal cual como está con mayoría simple consejal Ríos tiene la palabra no es un artículo que se aplique para las extraordinarias eso lo tiene presente usted no puede sacar los despachos de comisiones iría en contra de otros articulados está sacando los despachos de comisiones concejal eso es lo que está haciendo sí concejal no perdón no entendemos aquí quiere apuntar porque el artículo en ningún lado dice que no puede ser para extraordinaria el tema es cómo quedaría cómo impacta lo que usted quiera hacer en una ordinaria que también lo tiene que pensar en una ordinaria pero eso no es un artículo por eso le está diciendo el concejal Ríos que está modificando o está creando una situación para las extraordinarias ese artículo cómo impactaría en una ordinaria piénselo por usted no está explícitamente dicho que la extraordinaria no puede ocurrir no hay nada que se oponga a eso estamos interpretando en una extraordinaria atento al artículo vuelvo a decir atento al artículo 117 que para el tratamiento en comisión ya se cerró en el artículo 87 lo que dice que una vez cerrada la conferencia hay que proceder a votar el proyecto tal cual como está y nada más no le queremos agregar más nada al artículo que el artículo no tiene ni el artículo dice que esto es solamente para sesión ordinaria ni el artículo dice que se necesitan las tablas ni el artículo dice que se necesita despacho de comisión lo que nosotros queremos es que no se sobreinterprete a lo que dice el artículo nuestra interpretación es que se tome el artículo 87 literal sin agregarle nada y sin prohibir nada que no está prohibido concejal ya la constituyó en comisión ya lo hicieron lo que usted disculpe pero me parece que lo que no se está entendiendo es que ya hubo un criterio asumido en todo caso usted primero quiero dejar en claro que a mí me parece impropio que se quiera introducir un temario ajeno a una sesión extraordinaria que para mí va por una resolución la interpretación del 116 y que no está bien lo que quiere hacer eso es uno pero aún así este cuerpo asumió que en todo extraordinaria todos los expedientes se traten los que vienen en el libro cerrado del temario del intendente se traten ahora para proceder a su votación ese día para el ingreso al orden del día pasen por tabla y después se votan por mayoría simple ese fue el criterio que han asumido en todas las sesiones que se leyó y fue el plan de trabajo fue el plan de trabajo que se dijo al principio de esta sesión y el que se pactó en parlamentaria para agilizar todo esto que es la función de la parlamentaria el tratamiento concejal está asegurado porque viene en el temario pero para proceder a votarlo al orden del día este cuerpo los 15 porque el concejal Hernández en su momento también lo pidió consideraron en todas las extraordinarias que requería la tabla si usted quiere sacar eso la moción tiene que ser esa entonces no cambia el criterio del cuerpo disculpe disculpe señora presidente eso es una interpretación suya porque le estoy dando los antecedentes que en ningún momento ha pasado esto si concejal no le estoy diciendo que lo sacamos de los diarios de sesiones de las grabaciones en ningún momento en una extraordinaria nos constituimos en comisión y pasamos a la votación por favor dejen de sobreinterpretar cosas que no son es una interpretación suya me gustaría cederle la palabra me gustaría ver si le puede ceder la palabra al concejal Gainza para que termine de formular en parte del bloque cambiemos pero a ver eso es una interpretación suya y no hay nada pautado porque no hay nada emocionado no hay nada emocionado de interpretación de esa manera como usted lo está diciendo eso será un uso de costumbre que usted interpreta en el cual le estoy diciendo que para el presupuesto 2016 fue aprobado por mayoría simple no se solicitaron las tablas entonces esa es una interpretación que usted está haciendo y nosotros no estamos acatando el reglamento señora concejal 2016 después 2017 viene 2017 y 2018 si vamos a ir por orden siempre se aprueba por mayoría una cosa es la aprobación salvo que hubiera endeudamiento que en esos casos usted tuvo los dos tercios si 2017 ya le dije 2017 18 de diciembre se pide la tabla por la concejal suya y usted con la concejal salazar acompaña para poder votar ese día en esa extraordinaria ese es el criterio que necesito que cambien si lo me parece que deberían cambiar si lo quieren cambiar que es el criterio es el criterio asumido por el cuerpo totalmente es que si concejal a ver el plan de trabajo se puso usted defendió la tabla defendió que tenía los dos tercios vuelvo a repetir porque se lo dije hace un momento que eran 9 9.33 entonces valían los 9 que siempre se aprobó con 9 usted defendió la tabla si usted quiere cambiar ese criterio plantéelo claramente desde ahora en adelante no será necesaria la tabla o las extraordinarias para tratar un proyecto en el orden del día esa sería la moción que usted supuestamente cambiaría el criterio de lo que hizo a mi entender que igual quiero que sepa es impropio igual va a violentar a mi entender con un 50% de la de la biblioteca pero que es un poquito más y al un poquito más eh razonado y sin ningún tipo de interés es impropio y de ahí como todo proceso se va viciando el resultado puede hacer la moción clara señora concejal tengo la moción pendiente de la concejal salvo que retire su moción le había pedido si podía cerrar en nombre del bloque el concejal Gainza cerrando la moción pero por favor vamos a ser claro la moción tiene que ser una y clara quiere cederle que directamente la haga el concejal Gainza y usted retira su moción si si yo le había hecho la moción varias veces y como no se me da lugar a la moción quiero que se la haga al concejal Gainza vuelvo a preguntarle usted retira su moción yo mi moción la hice varias veces y usted me está diciendo que la tengo de formular distinta por lo tanto no es la moción que yo estoy planteando desde hoy por lo tanto lo que yo planteo es le pido si le puede dar la palabra al concejal Gainza para que él reformule o arme o plantee la moción porque evidentemente no se está entendiendo lo que yo estoy queriendo plantear porque si no no entiendo por qué no se da lugar a lo que yo estoy queriendo plantear evidentemente hay un problema de comunicación por lo tanto estoy pidiendo que sea el concejal Gainza quien pueda dar una explicación y formular la moción vuelvo a repetir la pregunta concejal usted retira la moción que quiso hacer para que solamente sea sustituida por la que va a formular el concejal Gainza es la misma moción la que va a aclarar el concejal Gainza yo no retiro mi moción es la misma que va a aclarar el concejal Gainza le pido por favor si vuelve lo vuelvo a le pedir si no tengo que poner dos mociones a votar es la misma entonces solamente va la del concejal Gainza absorbe sus intenciones de su moción así le parece bien listo entonces a la moción de la concejal Llanes no le vamos a no corresponde no la someto a votación porque cede la reformulación de esa moción en el concejal Emanuel Gainza tiene la palabra el concejal gracias gracias presidente solamente para le diría clarificar la interpretación nada más de la moción de la concejal Llanes pero que va en el mismo sentido acá para darle un orden por lo menos le diría de trabajo a la moción que estamos planteando es bastante simple este cuerpo tenía un temario que fue pedido por esta ordinaria este cuerpo se ha constituido en comisión por una moción del concejal Cáceres a diferencia de la que yo había planteado se dio por cerrado la discusión de ese plenario en comisión y a partir de ahí la moción es muy clara es simple que es que ante la duda y que tenemos algunos concejales o por la presidencia del cuerpo que interpreta que una vez cerrado el debate según lo establece el artículo 87 del trabajo en comisión se omite la discusión en general y se limite a votar si se aprueba o no el proyecto en general lo que yo estoy planteando en nombre de todo el cuerpo y en nombre de todo el bloque que cambiemos es que se aplique el artículo 87 tal cual está establecido y en base a que la moción del concejal Cáceres ya cerró el debate en discusión se proceda directamente a la votación de ambos proyectos que están hoy en el temario dado que esa es la discusión de fondo de saber si se necesita tabla o no se necesita tabla nosotros consideramos el artículo 87 no requiere la tabla y la segunda discusión si también se va a proponer acá el cuestión de interpretación es si el 117 o el 116 requiere o no un proyecto de resolución para tener una interpretación sobre el reglamento lo que cambiemos interpreta que no es necesaria el ingreso al temario de un proyecto de resolución porque como usted la cámara de diputados de la provincia como usted la cámara de diputados de la nación cada vez que hay una cuestión de interpretación del reglamento se plantea se vota por mayoría simple y a partir de ahí se aplica esa interpretación creo que ha quedado claro presidenta nuestra moción y esperamos que se vote en ese sentido tengo que pasar a votar a concejal Ríos yo no la entiendo la moción sigo dígalo así concejal Ríos tiene la palabra a ver a mí la verdad que me preocupa sobremanera lo que está sucediendo yo le vuelvo a decir algo yo creo que no hay lugar a interpretación con respecto de que ya la tributaria ya se votó en función de un criterio y se hubiera podido establecer el artículo 114 para pedir porque si se hubiera querido yo me pregunto cuál hubiera sido el resultado cuál hubiera sido la respuesta de Cambiemos si hubiera obtenido los dos tercios hubiera aceptado la votación si hubiera aceptado la votación aquí no se aceptó el resultado de la votación porque no cumplió con las expectativas que esperaba es decir aquí lo que corresponde es claramente la reconsideración ahora lo que va a deberir que tiene que ver con el presupuesto es otra cosa ahí si podemos aplicar la interpretación que ellos van a hacer del reglamento ahora para atrás ya está resuelto no podemos estar adaptando el reglamento a lo que necesitamos usted no puede interpretar que el reglamento no necesita una resolución cuando dice la misma palabra se resolverá y el consejo deliberante se mueve en cuerpo no puede o sea no puede no tienen despacho de comisión se cerró el debate sin despacho de comisión todavía no se empezó a tratar el presupuesto solamente con relación a la tributaria si quieren aplicar con efecto retroactivo esta interpretación a la tributaria tienen que pedir la reconsideración entonces hay cosas que no se pueden resolver solamente por la mayoría o por la voluntad que ustedes tienen sin considerar que hay ninguna vocación al consenso eh vamos a dar a la presidencia sí 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 Bueno, creo que tenemos una posibilidad. Yo estoy en clara y yo juré que iba a respetar la Constitución y la ley, asumir este cargo. Y creo que lo que puede llegar a ocurrir acá adelante no puedo acompañarla con la legalidad. Por ese motivo, para no entorpecer, yo me voy a retirar la presidencia, el secretario de Minar me va a acompañar, va a asumir la presidencia del concejal Gainza y tanto él como los votantes son los responsables de la legalidad y de las resultas de lo que quita. Por eso el efecto de que quede en claro esto, no considero para nada que sea viable el manejo de la ley a caprichar o antojo de acuerdo a las necesidades de coyuntura. La ley tiene que permanecer y se tiene que custodiar. Y como previo para el tratamiento del cocoso, vuelvo a recordar que la partida de... Bueno, después, cualquier cosa. Sí, van a votar en cualquier cosa. Sí, en todo caso después vuelvo. En todo caso después vuelvo cuando voten la... Siempre es pronto votar. ¿Sí? Bueno. Bueno, como último, para que queden anoticiados, porque desconozco qué va a pasar con relación al presupuesto del Consejo Deliberante, hoy por hoy lo tenemos y el Intendente de Barisco no me lo deja ejecutar. O sea, me sobra dinero, lo hemos imputado y el Intendente de Barisco no paga, que es el último que firma. Vuelvo a repetir, desde los bonos de mis empleados, a nuestros proveedores, a los pliegos, muchas cosas. Sin perjuicio de eso, quiero decir que en el presupuesto se llegan a decidir que tiene que votarse el presupuesto del Consejo Deliberante, tiene un déficit con relación al presupuesto del Ejecutivo, quiero decir dos cosas. Una, con relación a todo lo que quede sin ejecutar del presupuesto del Consejo Deliberante, pasa, según si se mantiene ese artículo 8, a transporte. O sea, no queda para el Consejo los propios ahorros, sino que se los apropian y por eso no pagan para apropiarse de esos fondos. Hay una expectativa en esos fondos y en esa liquidez. Y con relación a la partida personal del Consejo Deliberante, los fondos son insuficientes para satisfacer las necesidades de los empleados del Consejo Deliberante de 2019, razón por la cual, en caso de no proveerse lo que se necesita, lamentablemente, los que voten son responsables con las partidas de sus contratos, porque nosotros lo primero que vamos a hacer va a ser garantizar el pago de salarios y sueldo y no podemos gastar más de lo que se nos da. El mínimo son 195.500.000, considerando que el Intendente no invita ni convoca al Consejo Deliberante a cerrar paritarias, ni categorizaciones, ni conoce el gasto. Eso se lo digo porque también, al no estar, ya lo hemos hablado con todos los concejales, ya la mayoría lo sabe, y reiterar que el proyecto de ordenanza del Consejal Gainsa y del Consejal Suyani para asumir la categoría de contratados de servicios que tendrían todos los mismos derechos, definitivamente requiere de 29 a 38 millones de pesos que tampoco están considerados en esta partida. Dicho todo esto, en pos de colaborar con esta herramienta que necesite y en una forma de no entorpecer, pero custodiando la legalidad, por lo menos que es mi convicción, a las mociones que usted presenta, porque el señor Gainsa tiene la posibilidad de ejercer la presidencia. Gracias. Gracias. María, para ver si quiere volver a explicar las mociones, las vamos directamente. Bueno, vamos a retomar. En primer lugar, solamente para una consideración que nos parece relevante, ninguno de los concejales de Cambiemos, Pío Silencio, por favor, piensa o considera que la aprobación de las dos mociones que nosotros aclaramos recién puede poner en juego la legalidad de la norma. En eso nos hacemos cargo. E invitamos a cualquiera de los concejales del Frente para la Victoria que consideren que esto vulnera la normativa vigente en el reglamento, la Constitución Provincial o la Constitución Nacional, bueno, obviamente pueden hacer después las acciones correspondientes en base a cuestionar una legitimidad de la norma que ustedes han implementado en otras oportunidades, en otras gestiones. Yendo directamente a la cuestión de la votación, tengo dos mociones propuestas por la concejal Ghanes, que después nosotros volvemos a aclarar. No sé, concejal, si la quiere ratificar, pero son muy simples. En primer lugar, vamos a dar lugar a la interpretación del artículo 87 y dejando también en claro un detalle. Cuando este cuerpo se construye en comisión, se ponen en consideración dos proyectos, que son los que teníamos en el temario. Uno es tributaria y uno es presupuesto. Repito y dijo establecido también que me parece relevante, el concejal Cáceres pidió durante el tratamiento en comisión que se cierre el debate cuando los dos especialistas estaban aclarándolo acá. Y a partir de ahí, nosotros interpretamos, y es lo que vamos a poner en consideración ahora, que, tal cual dice el artículo 87, que la concejal Ghanes ha aclarado varias veces, dice, una vez que se constituya la sesión, será omitida la discusión en general, limitándose a votar si se aprueba o no el proyecto en general. Es sin poder dejarlo en claro, porque no fue el bloque que cambiemos, sino que fue el bloque del frente para la victoria, quien solicitó que se cierre el debate y que a partir de ahí se proceda a la votación. Ya le doy la palabra, cuando termine declararlo, concejal, quédense tranquilos que yo le doy la palabra en conforme a lo que dice el reglamento. Por eso, no hay problema, solamente me interesa que quede claro este tema. Tengo una primera moción, vamos a la moción y la votamos, que es la interpretación del artículo 87 del reglamento, donde establece que, una vez terminado el debate, lo vuelvo a leer, y omitía la discusión en general, se limita a votar si se aprueba o no el proyecto en general. Pongo en consideración primero, después la palabra, concejal. Ya había terminado la votación. Tiene la palabra, concejal. Cora. Esta sesión viene en varias partes. Entonces, me parece importante aclarar algo. La moción que lleva adelante el concejal Cáceres, a la que usted hace referencia, se basa en que el bloque de Cambiemos no nos permitió modificaciones en tributaria y no permitía modificaciones en el presupuesto, por eso nos parecía que todo era parte de un armado de institucionalidad que era falso. Falso. Por eso, por eso, la decisión del concejal Cáceres fue pedir en consenso con todo el bloque del Frente para la Victoria, el cese del tratamiento para proceder a la votación por un solo motivo. Ustedes, el bloque de Cambiemos, no permitía modificaciones. Ni en tributaria, ni en presupuesto. Y lo aclaro porque de la manera en que usted lo está diciendo, pareciera que los que quisimos cerrar el debate fuimos nosotros. Y eso es una falta de respeto y una falta a la verdad. Entonces, nuevamente falta la verdad y me parece de mínima que la responsabilidad de este bloque es decir las cosas como fueron en la sesión anterior. Ustedes no permitieron que hagamos modificaciones ni en tributaria, ni en el presupuesto. Y a raíz de ahí dijimos, basta, basta de hacer como sí y procedamos a la votación. Gracias, concejal Cora. Concejal Cáceres, el último. Y pasamos a la votación de la moción. Sí, sí. Solamente para corregirle algo que usted dijo. Primero, yo no mocioné el cierre del debate. Yo mocioné, no, yo mocioné que se cerrara la Constitución en comisión, pero no del debate. Después tenemos nosotros la oportunidad de dar nuestro parecer, así como lo establece también el reglamento. Y a pedido de usted, esta sesión se trató por expedientes separados, es decir, que lo que usted está planteando primero es votar la moción y votar la tributaria. Después abrimos nuevamente el debate para el proyecto de presupuesto, porque esa fue su moción de tratar por expediente, por separado. Es decir, ni cerramos el debate, solo que se finalizará la Constitución en comisión, es decir, que el debate puede continuar en los tiempos que reglamenta y lo tipula para cada concejal, para hacer la defensa del voto que cada uno tenga. Y después abrimos nuevamente el debate para lo que va a ser el proyecto de presupuesto, así tal cual lo planteó y lo solicitó y lo mocionó usted, señor Presidente. Concejal, una aclaración nomás. El artículo 87 dice, el Consejo, cuando estime conveniente, declarará cerrada la conferencia a indicación del Presidente o a moción verbal de algún concejal. Esa conferencia que queda cerrada es la discusión en comisión, es la que yo hago referencia. De la misma manera, para aclararle que es lo que yo estoy diciendo, lo que continúa, vuelvo a leerlo, creo que por décima vez también, cuando el proyecto o asunto haya sido considerado previamente en comisión o conferencia, el mismo artículo, una vez que se constituya en sesión, será omitida la discusión en general, limitándose a votar y se aprueba o no el presupuesto en general. Eso es lo que yo estoy diciendo. Consejal Zudiani tiene la palabra. Sí, no, yo pido que primero se vote las mociones que están y después que se lean las contancias de acta. Yo siempre pido que las contancias de acta se lean, bueno, de ahí va a surgir esta diferencia o esta discusión que están queriendo hacer, porque claramente el debate se cerró y así que quedaron las contancias en las actas. Así que pido una vez más y mociono que se proceda a la votación de las dos mociones. Muy bien. Vamos a proceder entonces a la votación de ambas mociones y que lo hacemos primero con respecto al artículo 87 y después con respecto a la posibilidad de interpretación del reglamento. Se pone en consideración entonces la primera interpretación del artículo 87, si ibanse a votar, todo lo que cambiemos, lo que tiene frente al renovador. Se aprueba nueve votos del total. Vamos a poner en consideración entonces la segunda moción que es con respecto a la interpretación del reglamento y la aplicación de que no se necesita un proyecto para establecer la resolución. Se pone en consideración del cuerpo, si ibanse a votar, frente al renovador, frente cambiemos, para nada de pie, total, perfecto. Ambas mociones entonces de interpretación quedan aprobadas. Concejal Zubiani, no sé si usted quiere buscar dentro del libro de actas o no, o si quieren que se lea en particular cómo fue la moción del concejal Cáceres para que quede en claro y aplicar el artículo 86, como se acaba de votar. 87. Sí, concejal Zubiani tiene la palabra. Instancias de acta de la sesión anterior, donde se pidió el cierre del debate. De la comisión, cuando nos contiene en comisión... Sí, concejal Zubiani tiene la palabra. Perdón, perdón, está mi moción de que se lea previamente. ¿Podemos buscar? Que se vote. Bueno, vamos a poner en consideración entonces la votación para que se lea el libro de actas de sesiones, donde establece la moción del concejal Cáceres para ver si cerró el debate en comisión o no. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba. ¿No lo tenemos acá? Sí, concejal Zubiani tiene la palabra. Solo una aclaración, no se preocupe por nosotros, voten nomás, porque sus concejales, incluido usted, no debaten, votan. Deben ser los únicos concejales en la historia de este Consejo Deliberante que vienen a votar y a cobrar. No debaten. Gracias, concejal. Concejal Llanes, si quiere, planteé directamente la moción de comenzar con la votación primero, de acuerdo a lo que establecimos en el orden de comisión, sobre la tributaria y posteriormente sobre el presupuesto. ¿Tenemos la tributaria del proyecto? ¿Tenemos la tributaria? ¿Cómo quedamos? ¿Ya me dio la palabra? ¿Ya tengo la palabra? Gracias, señor Presidente, para mocionar que se vote la tributaria. Bien. Acompaña la moción. Concejal Salazar, concejal Zubiani, se pone en consideración del cuerpo, entonces, vamos a empezar a votar, entonces, la tributaria. Vamos primero en general y después en particular. Vuelvo a ratificar el artículo donde le dimos la interpretación. Si quiere en particular, puede hacer sus comentarios cuando vayamos en particular. Ningún problema. Se pone en consideración del cuerpo, entonces, el expediente 1048-2018, donde el Departamento Ejecutivo eleva a la Administración Municipal a tributaria. Si hace a votar, se aprueba por mayoría. Ahora vamos, si quieren, en particular. Secretario, usted tiene la tributaria. Vamos, en particular. Una modificación para la versión tecigráfica. ¿Qué es? El expediente es el 1046, no el 1048. Solamente para que quede aclaración. No está bien. Si quieren, vuelvo a poner en consideración, porque es un número de expediente. El expediente es el 1046, que es la tributaria primero, y después el 1048, que es el presupuesto. Se pone en consideración del cuerpo, entonces, a la capa del 1046, se aprueba por mayoría. Ahora sí. ¿Se aprueba? Artículo por artículo, es algo que hay en moción en la omisión de lectura. Sí, concejal Llanes, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, para mocionar la omisión de lectura y que se lea por artículos, que se aprueba por artículo. Acompaña la moción de omisión de lectura. Concejal Acevedo, concejal González, se pone en consideración del cuerpo, omisión de lectura del proyecto tributaria. Se aprueba por mayoría. Vamos a hacer por el articulado. Gracias. Ya se aprobó en general, vamos a ir por particular. cuando hayamos por articulado, los concejales pueden agregar cualquier tipo de consideración. Vamos artículo por artículo, ¿se puede agregar cualquier comentario antes de cada votación en particular? artículo 1º, se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por mayoría. Artículo 2º, se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por mayoría. Artículo 3º, se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por mayoría. Artículo 4 Sí, concejal Díaz Ah, ok, está bien Se pone en consideración del cuerpo el artículo 4 Se aprueba por mayoría Artículo 5 Se pone en consideración del cuerpo Se aprueba por mayoría Artículo 6 Artículo 6 Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por mayoría Artículo 7 Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por mayoría Artículo 8 Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba por mayoría Artículo 9 Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría Artículo 10 Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría Artículo 11 Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría Artículo 12 Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría Artículo 13 Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría Artículo 14 Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría Artículo 15 Consejal Gaitán Sí, se aprobó la mayoría. No, porque se consideran los 9. ¿Estamos bien? Lo considero. Sí, seguimos. Artículo 15, se pone en consideración del cuerpo, consejero Suyani, se aprobó la mayoría. Artículo 16, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 17, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 18, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 19, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 20, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 21, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. ¿Consejualdíaz? Sí, levante ahí. Artículo 22 Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría Artículo 23 Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría Artículo 24 Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría Artículo 25 Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría Artículo 26 Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría Artículo 27 Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría Artículo 28 se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 29 se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 30 se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 31 se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 32 se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 33 se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 34 se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 35, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 36, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 37, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 38, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 39, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 40, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 41, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. artículo 41, se apróba la mayoría, artículo 43, se pone en consideración del cuerpo, se apróba la mayoría, artículo 47, artículo 48, Artículo 2028, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 49, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 50, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 51, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 52, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 53, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 54, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 55, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 56, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 57, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 58, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 59, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. por el artículo 59, se aprueba la mayoría. Artículo 60. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría. Artículo 61. 60. No. A 60, artículo 61, está bien, se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría. Artículo 62. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría. Artículo 63. Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría. Artículo 64. Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría. Artículo 65. Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría. Artículo 66. Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría. Artículo 67. Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría. Artículo 68. Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría. Artículo 69. Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría. Artículo 70 Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría Artículo 71 Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría Artículo 72 Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría Artículo 73 Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría Artículo 74 Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría Artículo 75 Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría Artículo 76 Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó mayoría Artículo 77 Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría Artículo 78 Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría Artículo 79 Artículo 79 Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría Artículo 80 Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría Artículo 81 Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría Artículo 82 Se pone en consideración del cuerpo, se aprueba la mayoría Artículo 83 Se pone en consideración del cuerpo Artículo 84 Artículo 86 Artículo 87 Artículo 89 Artículo 90 se pone a consideración del cuerpo el artículo 90, se aprobó la mayoría. Artículo 91 se pone a consideración del cuerpo el artículo 91, se aprobó la mayoría. Artículo 92 se pone a consideración del cuerpo el artículo 92, se aprobó la mayoría. Artículo 93 se pone a consideración del cuerpo el artículo 93, se aprobó la mayoría. Artículo 94 se pone a consideración del cuerpo el artículo 94, se aprobó la mayoría. Artículo 95 se pone en consideración del cuerpo, artículo 95, se aprobó por mayoría. Artículo 96, se pone en consideración del cuerpo, artículo 96, se aprobó por mayoría. Artículo 97, se pone en consideración del cuerpo, artículo 97, se aprobó por mayoría. Artículo 98, se pone en consideración del cuerpo, artículo 98, se aprobó por mayoría. Artículo 99, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó por mayoría. Artículo 100, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó por mayoría. se aprueba la mayoría, artículo 101, se aprueba la mayoría, artículo 102, se aprueba la mayoría, artículo 103, se aprueba la mayoría, artículo 104, se aprueba la mayoría, Sí, sí, tranquilo. Artículo 105. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 105, se aprobó la mayoría. Artículo 106. Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 107. Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 108. Se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 109. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 110. Artículo 111. 110, se pone en consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Ahora sí, 111. Artículo 111. Se aprobó la mayoría. Artículo 112. se pone a consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 113, se pone a consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 114, se pone a consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 115, se pone a consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 116, se pone a consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 117, se pone a consideración del cuerpo, se aprobó la mayoría. Artículo 118 Se pone a consideración del cuerpo El artículo 118 Se aprobó la mayoría Artículo 119 de forma Se pone a consideración del cuerpo Se aprobó la mayoría De esta manera y para que contamine el acta de sesiones Tanto el Frente Renovador El Frente Paraná de Pie Como el Frente Cambiemos Ha votado la tributaria Y queda por aprobada de esta manera y sancionada Con mi voto incluido Queda aprobada de esta manera la ordenanza tributaria Para el ejercicio 2019 Remitida por el DEM Concejal Sosa tiene la palabra, gracias Gracias señor Presidente Simplemente para acotar que ha sido votada A libro cerrado Tal cual usted lo mencionó Por Cambiemos, por el Frente Renovador Y por Paraná de Pie Una tributaria que lleva el 50% de aumento Para los vecinos de Paraná Que es la ciudad más parecida a Kosovo Que podemos encontrar En las localidades más cercanas Con servicios de agua Cloacas básicos para la salud Inexistentes para la población Nada más y muchas gracias Siento orgullo de no ser parte De la gestión Barisco Gracias concejal Concejal Ríos tiene la palabra Sí señor Presidente En el mismo sentido que lo hiciera La concejal Sosa Para señalar que solamente Le duró 3 minutos y medio Votar 118 artículos Esos 118 artículos Que nada más y nada menos Elevan la presión tributaria De los vecinos de nuestra ciudad En el orden del 45 al 60% Señor Presidente En ningún momento de este debate Se estuvo en cuenta Los pedidos que hicieran Los empresarios del parque industrial Los pedidos que hicieran Los representantes Del centro comercial De la ciudad de Paraná Los que hicieran Los representantes De las pequeñas y medianas empresas Con respecto a la presión tributaria Y mucho menos señor Presidente Vamos a encontrar El correlato de este aumento En la prestación de los servicios En la obra pública Que necesitan los vecinos de Paraná Para mejorar su calidad de vida Menos aún señor Presidente Vamos a estar dando cumplimiento Al ruego Ese ruego desesperado Que hacían los vecinos De calle Cabildo Abierto En la última sesión La verdad señor Presidente Que no solo me siento orgullo Sino que me siento Plenamente satisfecho Por haber por lo menos Querido plantear en este recinto Que se escuchan las demandas De los vecinos Por haber querido señor Presidente En este recinto Que a la hora de votar Se lo haga Pensando en cada uno Y todos los vecinos de Paraná Que no solo viven Las penurias de un gobierno Que no les escucha Sino que viven Las penurias de un gobierno Que no hace obra Para los vecinos Y menos aún Que viven La incertidumbre De un gobierno municipal Que debe afrontar Tres juicios Dos por peculado Y uno Por sostenimiento Del narcotráfico En la ciudad de Paraná Por eso señor Presidente En ese marco Hemos sido Lo suficientemente amplios Para querer debatir Lo suficientemente responsables Para abrir el debate Este debate Que a ustedes Les llevó Tres minutos y medio Para levantar la voz En contra Fundamentalmente De las necesidades Y de los vecinos Porque son los vecinos De la ciudad de Paraná Los que contribuyen Con su esfuerzo A sostener El estado municipal Y debemos decirle Cómo y en qué Vamos a ocupar Esos recursos Y desgraciadamente No lo hemos dicho Hemos asistido A la participación Que La verdad Que me causó Vergüenza ajena La presencia De algunos funcionarios En este recinto Cuando No podían contestar Lo que se le preguntaba O cuando debieron Asumir Que Que se le iba a elevar En el orden Del 45 al 60% De la presión tributaria A los paranaenses Pero bueno Como decía Otro Será la historia A la que juzgue Y serán los vecinos A la hora de elegir Nuevamente Quién gobernará Los destinos De esta ciudad Los que seguramente Van a Castigar O premiar Lo que en este recinto Se haga Pero sin lugar a dudas Señor presidente Hemos sido respetuosos Hemos sido Hemos ejercido Nuestro rol De oposición Tratando por lo menos De jerarquizar El debate Tratando de querer Introducir modificaciones Pero eso se hace Cuando hay voluntad Política Cuando existe solamente La voluntad De votar Al libro cerrado En una secuencia Servil y cómplice Nada se puede hacer Señor presidente Y sin lugar a duda Serán los vecinos De Paraná Los que van a juzgar Lo que aquí se resuelve Y lo van a hacer Con esa mirada crítica Que se van a hacer Los paranaenses Y lamento Lamento Señor presidente Que nos hayamos Terminado Por lo menos La etapa De la sanción De la tributaria Sin haber escuchado Algunas voces Que en este recinto No han sabido Decir Absolutamente Nada Ni a favor Ni en contra Señor presidente Simplemente A modo de servir Se han Solamente dedicado A levantar la mano Complaciente Con el poder político Nada más Señor presidente Gracias concejal Vamos a continuar Entonces secretario Por el tratamiento Primero en general Del expediente 1048 2018 Que es el presupuesto De la lanza Fijando el presupuesto General para la administración Municipal Para el ejercicio 2019 Sí Concejal Cáceres Tiene la palabra Primero Primero se vota en general Si quiere Y después le doy la palabra Como usted quiera Ya le dije General primero Como dice el artículo Que acabamos de votar La interpretación Y después lo podemos Modificar y hablar Está muy bien Primero tengo que votarlo En general Y después Porque es lo que dice El artículo Que acabamos de votar La interpretación Que es contra el presupuesto De la administración Que es corriente Para el presidente Y el presidente De la legislación No, no Acá está Esto es El 87 Concejal Cáceres Concejal Cáceres Tiene la palabra Vamos por parte Concejal Cáceres Tiene la palabra Muchas gracias Muchas gracias Señor presidente Solamente lo que corresponde Que uno De la bancada Diga Que se va a votar Que es lo que van a votar En general Alguien tiene algo Para decir En favor Del presupuesto Para el Proyecto presupuesto 2019 Pero no me van a decir Por favor Vamos a votar En general Por favor Un poco más De respeto Por todos Señor presidente Que digan Que vamos a votar Que lo defiendan Al presupuesto Gracias Señor presidente Gracias Concejal Cáceres Después Concejal Cáceres Ya va Ya lo había pedido Tranqui Bueno Para empezar No, no Pero hay una Interpretación Que es la que se votó Que una vez Que se discutió En comisión Cuando esta receta No, pero no No discutimos En comisión El presupuesto Porque su moción Lo votó No, usted Mocionó Al principio De esta sesión Que íbamos A tratar Expediente Por separado Y que primero Se iba a debatir Vamos a darle orden Vamos a darle orden Yo lo dejo terminar De aclarar esto Después le doy La concejal Chánez Porque lo que usted Está planteando Es lo mismo Que nosotros Ya votamos De interpretar Usted en su moción Concejal Le doy eso Lo de orden nada más Concejal Usted en su moción Cuando este cuerpo Estaba constituido En comisión Mi moción En ese momento Había sido Cerrar con el debate Sobre tributaria Y pasar a presupuesto Usted emocionó Que se cierre El debate En comisión Directamente Sin tratar presupuesto Eso lo votó Usted Y mi moción Perdió Por un voto Con lo cual Mi moción Es la que perdió En ese momento Para no poder discutir Con los expertos Que habían venido Para acá Déjeme terminar Déjeme terminar Yo termino Y le doy la palabra Que se tranquilo Lo que le quiero aclarar Es La moción suya En contraposición Con la mía De ese momento Fue que este recinto Constituyó en comisión Una vez terminado El debate La tributaria Cuando el contador Rubán Y la contadora Roberto Se encontraba En este recinto Pueda pasar a discutir El presupuesto Esa fue mi moción Se votó En este recinto Y perdió Perdió frente a su moción Que proponía Cerrar el debate Y nosotros No, el debate no Mire Le vuelvo a leer El artículo Yo le vuelvo a leer El artículo 87 Porque parece que No terminan de incorporarlo En lo que dice su texto Dice El consejo Cuando estime conveniente Declarará cerrada La conferencia A indicación Del presidente O moción verbal De algún concejal Cuando el proyecto O asunto Haya sido considerado Previamente en comisión O conferencia Una vez que se constituya En sesión Es decir Que se cierra El debate en comisión Será omitida La discusión en general Limitándose a votar Si se aprueba O no El proyecto en general Esa fue su moción Concejal No la mía La mía Perdió En este recinto Le dejo la palabra Se cierra En la constitución En comisión Que eso No quitaba Que no debatimos El presupuesto Y que teníamos La posibilidad De debatir En el tiempo Que cada concejal Tiene para defender Su voto Pero bueno Pidiré la palabra En cada artículo Y tendré Los 20 minutos Que me corresponden Para hacer Las objeciones Pertinentes Por supuesto No hay problema Que en la ecuación En particular Cada uno haga su aporte Incluso se propongan Modificaciones en particular Artículo por artículo Concejal Tiene la palabra No Era solamente Para aclarar eso Nuevamente Me parece que leímos Muchas veces El artículo Yo no sé Si el Frente para la Victoria No entiende O no quiere entender No hay problema Que se debata O que hablen No hay problema Pero ahora tenemos Que votar en general El proyecto tal cual Como está Porque se cerró La comisión Votamos una interpretación Y ganamos La moción De la interpretación Entonces Hay que respetar El reglamento Sencillamente Perdón Señor presidente Hay que respetar La mayoría Y hay que respetar El reglamento Y nosotros Ya aclaramos Ya aclaramos De hecho El Frente para la Victoria En su moción Fue cerrar la comisión Que los funcionarios Que habían venido Amablemente A explicar Se retiraran Porque decían Que nosotros Nosotros ya explicamos Que vamos a acompañar Tal cual como está Porque tuvimos Un estudio arduo Los tres bloques Tanto Paraná de pie Como el bloque una Como el bloque cambiemos Tuvimos un debate Y un estudio arduo En relación al presupuesto Y la tributaria Y ya tenemos La decisión política De acompañar tal cual Como está Porque es la herramienta Del intendente Y nos parece Y estamos de acuerdo En cómo está armada Por eso la vamos A acompañar Sencillamente Ya dimos respuesta Que no les alcance A los compañeros Del Frente para la Victoria Ya no corre Por nuestra cuenta Nuestras respuestas Ya fueron dadas Lamentablemente Nosotros queríamos Debatir En comisión Como estaba planteado Desde un principio El presupuesto Pero ellos decidieron Cerrar la comisión Por lo tanto Ahora Hay que aprobarlo En general Yo pido que Porque si no Tienen que votar Una interpretación Distinta No puede ser Que hagan otra cosa Distinta A lo que acabamos De votar Y acabamos de aprobar Por mayoría Por eso Concejal Yo le garantizo Que cumpliendo La interpretación Que se votó Para darle orden Y coherencia A lo que nosotros Venimos generando En base al procedimiento De votación Es que ahora Se va a votar En general Y después Artículo por artículo Si usted quiere Debatirlo uno por uno En base a cualquier Modificación Lo puede hacer Y lo puede proponer Porque eso es lo que Establece la norma Eso es lo mismo Que está hacia el reglamento Lo único que sí Yo no puedo ir en contra De la moción Que se aprobó Cuando usted la propuso Y que nosotros después Votamos la interpretación Del artículo Porque sería incoherente Nuestra forma de proceder En la lógica De esta sesión Concejal Ríos Tiene la palabra Vamos a promover igual Después de que hable usted La votación en general Y después vamos a en particular La verdad Señor Presidente Que creo que Ni usted Ni ninguno De los que estuvimos acá Podemos decir Que se haya debatido El presupuesto El presupuesto Ni siquiera se leyó Ni se trató Ni hubo Porque cuando Y la verdad Que me preocupa Lo que dice La concejal Y porque ella fue La que pidió Que se cerrara el debate En la No, no, no Lo propuso Ella con la tributaria En realidad El presupuesto No se trató Así que Ni siquiera Tuvimos la oportunidad De leerlo Ni de considerarlo Ahora Si creen que tienen Los votos Para hacerlo Hagan lo que ustedes Crean que es conveniente Y lo que a ustedes Le parece Ahora en realidad El presupuesto No se trató Lo que estamos pidiendo Simplemente Que alguien Responsable Con responsabilidad política Les explique O nos explique Las razones Y los números Del presupuesto Ahora si no lo pueden hacer También es un problema De ustedes Y vamos a hacer uso En realidad No va a cambiar nada Porque la decisión Política Ya la tienen tomada De que van a votar Al libro cerrado Sin objetar Ni una coma Pero por lo que queremos Es tramparetar Hacia la ciudadanía Los posicionamientos De cada uno Y debatirlo Ahora Ustedes En función De esa Mayoría Que hoy tienen Que vuelvo a decir En política La mayoría Son circunstanciales Lo que perduran Son los gestos Y la construcción política Y también No es responsabilidad Solamente Del bloque Cambiemos Sino también Del Frente Renovador Y del bloque Para nada Que da esa mayoría Y que De alguna manera Le está quitando A la ciudadanía La posibilidad De saber Cuál va a ser El presupuesto municipal Pero vuelvo a decir El presupuesto No se debatió No se trató En comisión Por eso Que sería bueno Y oportuno Que alguien Del bloque Cambiemos Le explique Y no se explique Por lo menos En qué consiste Este presupuesto De 5.100 millones De pesos Pero bueno Es decisión De ustedes Que esto no se haga Y bueno Cada uno sabrá Hacer la lectura Que corresponde Nada más Gracias concejal Concejal Gaitán Tiene la palabra Sin el ánimo De entrar en polémica Porque como yo lo dije Cuando apoyé La moción De David Cáceres Es que Había una decisión Política Como bien lo dice Quique De aprobar La nuestra Digo La mía Ni siquiera La del bloque Para nada De pie Era aprobar En general Porque yo considero Que es la herramienta Que se le da Al ejecutivo Para poder Hacer un plan De gobierno Y esto Quien les habla Tiene varios años De experiencia Me lo explicaron Muchas veces A esto Que un presupuesto Hecho y formulado La distribución Del gasto Puede ser criticado O no Y para eso Están los votos De quienes consideramos Que se debe Aprobar O desaprobar Pero de todas maneras Yo tengo alguna objeción En lo particular ¿Cómo no? Las tengo Y las voy a manifestar En el momento Que sea conveniente Y necesario Pero de todas maneras Yo creo que Este consenso Del presupuesto Lo dijimos mucho Antes de que Esto se formulara Yo creo que El presupuesto Más allá De las objeciones Lógicas Que cada uno Tiene Con respecto A la asignación De partidas No se puede Quitar este instrumento Al ejecutivo Si hay un consenso En la modificación En particular Yo digo que Bueno Deberíamos hacerla Pero esta es mi opinión Esto es para que Se despeje cualquier duda Con respecto A ese tema De no dar el debate Uno lee el presupuesto Tiene un concepto Y lo aplica En el momento de votar Eso es todo Gracias Concejal Gaitán Concejal Suyani Ah Concejal Sosa Tiene la palabra Después Concejal Suyani Gracias Señor Presidente Por favor Coincidente Con lo que acaba De mencionar El concejal Gaitán Que creo que es una cuestión Que usted habrá podido observar Claramente El concejal Dice Que él va a acompañar Porque Entiende el presupuesto Como una herramienta De gestión Creo que eso No tiene punto De discusión Para ninguno De los que estamos aquí Lo que sí Vamos a discutir Fuertemente Y con lo que no voy a coincidir Para nada Con el concejal Gaitán Es que él dice Que hay un plan de gobierno Que me diga cuál Qué plan de gobierno La pregunta Los incluye a todos Dónde está el plan de gobierno De este presupuesto Mire yo lo leí Varias veces Usted lo habrá leído también Consejal Gaitán Presidente No hay plan de gobierno Cuando usted busca Cuando usted trata De entender Hacia dónde vamos Por qué vamos Que lo tenemos muy claro Quienes podemos hacer Una lectura De la gestión Pero si uno va crudamente Al presupuesto No hay plan de gestión El plan de gestión Es ausente Mal puede acompañar usted ¿Qué estamos acompañando? ¿Qué estamos acompañando? Una letra Que dice Que cumplido Con el reglamento Hacemos llegar a usted El proyecto de presupuesto Y empieza 5 millones 187 mil Pa, 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 pa 3 mil millones Destinados a personal Mil 500 millones Destinados a la obra pública No hay plan de gobierno De más está decirle Concejal Al concejal Gaitán Que no solamente Ha habido Ausencia absoluta De plan de gobierno En este proyecto De presupuesto Sino en todo Excepto El del 2016 Excepto el del 2016 Todos los demás Tienen carencia Absoluta del plan Y si no Por favor Que alguien lo diga Nada más Muchas gracias Señor presidente Ha sido muy amable Gracias Concejal Concejal Zubiani Tiene la palabra Sí Coincidiendo Con lo que Expresó el concejal Gaitán Y de acuerdo A lo que dice El reglamento Mociono Que se vote En general Y el tratamiento En particular Y las objeciones Que haya que hacer En cada uno Del articulado Se haga En el momento Que corresponda Eso lo dice El reglamento Gracias Gracias concejal Concejal González Tiene la palabra González Y después la moción De la concejal Concejal Zubiani Sí Señora presidenta Perdón No quiero Quiero dejar Un poco en claro Porque entiendo Las objeciones Que se han planteado La metodología Porque de alguna manera Se nos critica Que hayamos Escamoteado El debate Pero en realidad Repasando Las oportunidades Que tuvimos Aparecen que Hubo reuniones En las que Estuvo la gente Allí Se pudo De haber existido Un verdadero interés Por tomar Información Hubo reuniones Recuerdo Establecimos Una En un día Domingo Que a la tarde Que parecía poco Institucional Porque el lugar De reunión Era La sala De reuniones Previa O el ámbito Previo A la secretaría Privada Digo Ha habido Posibilidad De expresar Otros proyectos Otros números Y Por allí A lo mejor No ha sido La intención No se ha compartido Pero no hemos recibido De parte De Frente para la Victoria Esas objeciones O esas modificaciones Que se pueden haber planteado Y bueno Insistir Hubo dos reuniones De una que A los 35 minutos Exactos Llegué yo Y tarde Por supuesto Pedí disculpas Pero 35 minutos Se había levantado La sesión Porque el reglamento Exigía Esa puntualidad Inglesa Y bueno Entonces Por eso Por eso Entonces En esa dirección Quiero decir Oportunidades Hubo Estaban allí Sentados En comisiones La secretaría De economía Estaban sentados El director De AFIM O sea Si hubiera habido Realmente Un legítimo Interés En averiguar Se hubiera podido Desglosar con ello En el tiempo En el que Nosotros Llegamos tarde Para constituir El quórum Pero volviendo A eso Yo creo que Plantarnos En el tema Reglamentario Vale la pena Porque pasó Con las comisiones Pero no se puede Esencialmente Decir que se carecieron Despacio Para poder hacerlo Gracias Presidente Gracias El concejal El concejal Cora tiene la palabra Si Quiero aclarar Que por suerte Tenemos percepciones Bien distintas Análisis Bastante Subjetivo De la realidad Y es que En esas reuniones Que bien dice El concejal González Nos aclararon En todas Y en cada una De ellas Y en particular En la sesión Del parque industrial Que no eran Vinculantes Entonces Lo que nosotros Entendimos Es que si va a ser Una instancia Informativa Que se haga En el día Y en el horario Que correspondía Que era En este recinto Me parece Importante Aclararlo Porque Se habla De la apertura De una instancia De debate Y de fondo Aclarado O por lo menos Algo cambió En estos tres años De gestión Que lleva Barisco En la ciudad De Paraná Y que venimos Asistiendo a este recinto En sesiones ordinarias En sesiones extraordinarias Que por uso y costumbre Históricamente Debatimos un proyecto Estábamos o no Estábamos de acuerdo Se llamaba La votación Y después Se votaba En particular Esta urgencia Desmedida Que tienen En el fondo Del silencio Porque nadie Explica nada Nadie plantea La hoja De ruta De hacia dónde Va este presupuesto Yo celebro Que se hayan puesto De acuerdo Paraná de pie El Frente Renovador Y cambiemos Y que en esos encuentros Y charlas Y jornadas Profundísimas Que tuvieron De debate Hayan consensuado Que este es el mejor Presupuesto Para la ciudad De Paraná Nadie se enteró Nadie se enteró Cuéntenle de última A los paranaenses Que están viendo En vivo esta sesión Cuál es la hoja De ruta De este presupuesto Cuéntenos de última A nosotros Que estamos aquí Qué quieren hacer Con este presupuesto Porque presupongo Y quizás me equivoco Pero me remito A los hechos De cómo se acaba De votar tributaria Que van a pedir La omisión de lectura Y la van a sacar Con fritas Del presupuesto Con esta mayoría Inventada Que tienen Que no es real Que no es real Entonces señor presidente Quiero dejar en claro eso Nunca existió Una instancia real De debate Como dice el concejal González Lo que hubo Fueron reuniones Informativas Entre amigos Entre amigos Que comparten Una forma De pensar La ciudad de Paraná Que no está Ni mal ni bien Yo no lo juzgo Pero es evidente Que acá hay amigos Que se entienden Y concejales La verdad es que asumimos El rol que tenemos Acá Que es ser oposición Ese es el lugar Que tenemos Somos la primer Minoría Por eso señor presidente Quiero dejar en claro Que nunca hubo Voluntad De modificar Este presupuesto De la vergüenza Y la mentira Que yo no sé Cómo van a explicar Estos aumentos Exponenciales Porque de verdad De verdad lo espero Y voy a ajustarme A este nuevo Uso y costumbre Que dice Aquí la concejal Sujani Y sugiere De que por cada artículo Hablemos Sin duda Por cada artículo Voy a preguntar El por qué Si encima La presidencia Cobrando cheques Cobrando No lo dice Esta concejal Lo dice el juez Río Y ustedes me piden A mí que yo sea Cómplice Del silencio De un presupuesto De tamaño O bochorno Me quedo con la tranquilidad De que la justicia No me va a venir A buscar Como los ha venido A buscar a ustedes Parejito Si no es por una causa Por otra Y aún así La misma causa Donde ustedes Algunos concejales Yo no Celebraban El dictamen Por eso señor presidente Me parece que Tienen una sintonía Fina En el procedimiento De faltar el respeto A las instituciones Insisto De los concejales Del PRO No me sorprende Porque no tienen Una línea de conducta Clara para mostrar Y lo poco que han mostrado En gestión A nivel nacional Es lamentable Es una Argentina Sin Estado de Derecho Pero de los colegas Del bloque De la Unión Cívica Radical O que pertenecen A la alianza De Cambiemos Si me preocupa más Porque históricamente Levantan las banderas De la democracia Le hacen un monumento Al pobre Alfonsín Y después de acá Se burlan De las instituciones Se burlan De la democracia 91% Entonces Si uno lee Abuelo de pájaro Pareciera De que ese aumento De la partida De personal En la legal y técnica Y ese aumento De la partida De personal En medios de comunicación Es para que la ficción Siga funcionando Siga funcionando Es para que la mentira Siga funcionando Pagar más abogados Y que la mentira Siga funcionando Le voy a dar la palabra Al concejal González Que parece que está Desesperado por hablar Espero que sea Para explicarme el presupuesto Espero que sea Para explicarme el presupuesto Punto por punto Todo y cada uno De los puntos Artículo por artículo Concejal ¿Me va a explicar el presupuesto Concejal González? ¿Está desesperado Por contarnos A los paranaenses Por qué va a votar Este bochorno? Concejal Diríjase a la presidencia Mantengamos Gracias señor presidente Gracias Concejal Ríos Y Concejal González Concejal González Por la réplica Por la réplica ¿Puedo Señora consejera Quería ir al baño Creo que estaba Más preocupado Por ir al baño Que por discutir El presupuesto Pero bueno Son necesidades fisiológicas Este Concejal Ríos Tiene la palabra Este La verdad Que falta ¿Falta respeto Es lo mío Concejal? ¿Falta respeto No decirle a la ciudadanía Lo que van a hacer? No, no Pero Yo no No soy jocoso Yo simplemente digo Que esperábamos Porque entendíamos Que era una En otras oportunidades Tampoco se ha pedido Permiso Se ha ido sin permiso Así que la verdad Que no dramaticemos Sobre algo Que Que Entiendo Es menor En el marco De lo que estamos Discutiendo En realidad Yo quería contestar Concejal González Porque en realidad La obligación No es esperar 35 minutos La obligación Es llegar a horario Es decir Acá no hay una Un Digamos Una Desconsideración De los concejales Que fuimos A la reunión De comisión Por no esperarlo A él que llegara Sino la desconsideración En todo caso Es de él De no haber llegado En tiempo Y más aún Cuando el concejal Tiene la responsabilidad Que le da El ser parte Precisamente Del bloque Oficialista Que es el que hizo Este presupuesto Así que La verdad Que Si él considera Que tendríamos Que haberlos quedado Esperando A que él llegara La verdad Que yo entiendo Que la responsabilidad Era de él Llegar Y para eso Se nos paga Y para eso Se nos Para eso Dice la normativa Vigente Que es lo que Tenemos que hacer Y después Señor Presidente Creo que fue Claramente La decisión Del Presidente Municipal De en vez De no recurrir A la prórroga De las sesiones Ordinaria Y apelar A las sesiones Extraordinarias De evitar El trabajo En comisión Esto Es claramente Así Si se hubiera Querido Continuar Debatiendo En comisión Se hubiera Prorrogado Por 10 15 días Las sesiones Ordinaria Y hubiéramos Tenido Todo el proceso De trabajo En comisión Y seguramente Hubiéramos Llegado a despacho Y hubiera sido Otro el proceso Después La presencia En este recinto De los funcionarios Que evidentemente Venían En una primera Sesión No vinieron A la segunda Sesión Si vinieron Pero ya Con la predisposición Y la decisión Tomada De no poder Introducir Ningún tipo De modificaciones La verdad Que entonces Su presencia Era solamente A término De querer Cumplir Con un requisito Y decir Que se estaba Haciendo Algo Que en la práctica No se iba a hacer Por eso Señor presidente Nosotros Necesitamos Y creo que La ciudadanía Más que nosotros Necesita Saber Que se va a hacer Con el presupuesto Municipal Y vuelvo a decir Puede ser Una herramienta De gestión Ahora La herramienta De gestión Para quién Para qué Qué se va a hacer Cómo se va a gastar En qué En qué Se van a utilizar Los recursos De los paranaenses Cuál es El plan Y el diseño De la obra Pública Cuando solamente El 12% Y esto lo digo El 12% De los recursos Municipales Se van a utilizar Para trabajos públicos La verdad Que es llamativo Esto Señor presidente O qué Se va a hacer Por ejemplo Cuál es el diseño Cuál es el diseño Del plan De esa Esa herramienta De gestión Cuando tenemos Por ejemplo Que nos expliquen Por qué Por qué aumenta La partida De bienes de consumo Y servicios no personales Por qué Exponencialmente En algunas áreas Claves aumenta Que nos expliquen Por ejemplo Señor presidente Por qué aumenta La partida De transferencia En cuáles áreas Aumenta La partida De transferencia Y más aún Señor presidente Cuando Hemos asistido A situaciones Que rayan Con la ilegalidad Acá Se han hecho Modificaciones Presupuestarias De partida Presupuestaria Sin ser comunicadas Al consejo Deliberante Y sabe lo que Me pregunto Señor presidente Con qué Criterio de análisis Los concejales Pudieron ver La progresión Del presupuesto Municipal Si no contaban Con eso Esas nuevas Readecuaciones De partida Para saber Realmente Qué monto Tenía cada partida Cuando aquí Señor presidente Si usted Lee lo que dice La ley 10.027 En el artículo 107 Inciso 11 Donde habla Precisamente De las obligaciones Que tienen De publicar La ejecución Del presupuesto A mí me gustaría Saber En qué página Oficial O dónde Se publicó La ejecución Del presupuesto Porque aquí Lo dice claramente La ley 10.027 Que es un deber De El presidente Municipal Publicar La ejecución Del presupuesto La verdad Que esto No se ha hecho Entonces ¿Cuáles son La base De datos? Lamentablemente Señor presidente Asistimos A datos Que nos vamos Suministrando A nosotros mismos Por eso Es que requerimos Que cada uno De los Por lo menos De los que vienen A impulsar Y a convencernos De que acompañemos Pero fundamentalmente A dar cuentas A la ciudadanía Le digan Cómo lo van a hacer Y esto No ha ocurrido Y seguramente Cuando lo vayamos Tratando De manera Particular Como dice Vamos a ir incorporando Todas las propuestas Todas las ideas Yo también Me pregunto Señor presidente Aquí La propia Presidenta De la Comisión De Hacienda Habló de que El crecimiento De la planta De personal Había sido Inclusive Que había decrecido Entonces ¿Por qué Vamos a autorizar Una planta Potencialmente Mucho más Elevada Que la que Realmente Vamos a ocupar Se va a nombrar En el 2019 Lo que no se hizo Durante el 2016 2017 Entonces Achequemos Inclusive Para llegar A un marco De acuerdo Y dar un mensaje A la ciudadanía ¿Por qué No establecemos La planta real Con una posibilidad De un crecimiento Del 10% Y ojo Dándole mucho Al 10% Si no vamos A utilizar los cargos ¿Por qué Lo vamos a establecer? Yo vuelvo a decir Cuando analizamos El artículo 8 A mí me gustaría Que me digan En qué consiste El fondo anticíclico Y cómo se llega A las cifras De los 3.300.000 pesos Cuando evidentemente A mí me falta Una parte Que son esos decretos De readecuación De partida Que no los tenemos Y así puedo señalar Muchas otras cosas más Pero vuelvo a decir Acá hay una necesidad De saber Porque El presupuesto municipal En su gran mayoría Se sostiene Con los recursos Que pagan Los paranaenses Con esos mismos Paranaenses Que nosotros Le estamos elevando A la presión tributaria Entonces a mí me gustaría Que se explique Y ahora lo vamos a hacer Cuando se vaya señalando Y a mí me gustaría Por ejemplo Que vayamos Artículo por artículo Y escuchar las posiciones Que se nos explique Cada uno de los artículos Gracias concejal Voy entonces a poner En consideración del cuerpo Primero necesito Dos apoyos Para la moción De la concejal Zubiani Que se pase Al tratamiento Primero en general De la ordenanza Al presupuesto Apoya a concejal Salazar Concejal Chánez Se pone en consideración Del cuerpo Por favor Si ibanse a votar Se aprueba Vamos entonces A poner primero En general El proyecto Vuelvo a decir Número de expediente Número 1048 2018 Que es el proyecto De presupuesto Remitido por el DEM Fijando El presupuesto General de la Administración Municipal Para el ejercicio Económico 2019 Se pone en consideración Del cuerpo Entonces primero En general El proyecto Concejal Zubiani Se aprueba Bueno Ahora vamos entonces Secretario En particular Artículo por artículo Si Concejal Cáceres Tiene la palabra Ok Pongamos el artículo Primero Y después Podemos hacer ¿Usted quiere leer El artículo primero? Solo el artículo primero Y después Ahí arrancamos en particular Todas las consideraciones Artículo por artículo Bárbaro A ver Artículo Artículo primero Fíjese en la suma De pesos 5.179.539.653 Las erogaciones Del presupuesto General De la Administración Municipal Para el ejercicio 2019 Con destino Al departamento Ejecutivo Y el honorable Consejo Deliberante Según Se indica A continuación Hay un cuadro Sin óptico Objeto El gasto Erogaciones corrientes Erogaciones no corrientes Y el total Ahora sí Consejal Cáceres Tiene la palabra Gracias Presidente Un minuto Sí Seguí el texto Perdón Un minuto No más Consejal Personal 2.931.857.795 Total 2.931.857.795 Trabajos públicos Erogaciones no corrientes 1.497.834.293 Total 1.497.834.293 Bienes de consumo Y servicios no personales Erogaciones corrientes 559 millones 33.963 Total 559 millones 33.963 Bienes de uso Erogaciones no corrientes 27.120.500 Total 27.120.500 Transferencias Erogaciones corrientes 132.167.809 Total 132.167.800 Intereses y gastos de la deuda 31.525.293 Total 31.525.293 Total 3.654.584.860 Total De erogaciones no corrientes 1.524.954.793 Total 5.179.539.653 El total De las erogaciones Fijado 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 precedentemente Se destina a las finalidades Que se indican En el anexo 1 De la presente norma El departamento Ejecutivo Distribuirá Analíticamente Los créditos Al máximo nivel De desagregación Previsto En los clasificadores Presupuestarios Pudiendo Reasignar Por finalidad Función Y jurisdicción Los importes Consignados En las partidas De bienes de consumo Y servicios no personales Transferencias Personal Y bienes de uso Habilítese Al departamento Ejecutivo Para que a través De su secretaría De Hacienda En caso De considerarlo Pertinente Proceda A la cuotificación De los montos Asignados A su ámbito Facúltese A la secretaría De Hacienda A establecer Las medidas Que sean Pertinentes A efectos De propender A una eficiente Y eficaz Administración Del gasto A través De sus áreas Dependientes Ahora sí Consejo Alcácer Tiene la palabra Gracias Señor presidente Entendiendo Que el artículo Uno Es un marco General De la estructura Del presupuesto 2019 Y que también Hace Referencia Al anexo Donde está Desagregado La estructura De este presupuesto Es que Antes que nada Le voy a pedir Que Que me dé El tiempo Necesario Para esplayarme En base A las Postestades Que tiene usted Como presidente Que luego De los cinco Minutos Me dé La posibilidad De continuar Con lo que dice El artículo 71 Del reglamento Para poder Hacer un Pantallazo General De lo que Hemos visto En el presupuesto Y entendiendo De que el artículo Uno Como le decía Tiene un marco General Y hay cuestiones Que hemos tomado En análisis Del anexo Al que hace Referencia Que la verdad Que si llegasen A aclararnos O desandarnos Varias dudas Que tenemos Nos gustaría Poder acompañar Y poder Consensuar Algunas cuestiones En cuanto A lo particular Le propongo Concejal Como si fuera La aplicación De que sea Miembro informante Le doy Ese margen De tiempo Para poder Expresar En términos General Gracias Presidente Entonces Desde ya Está claro Que nuestro Bloque Y particularmente Este concejal En principio No va a acompañar Y no va a votar Entendiendo De que De que Esta norma Viene a proponer Más ajustes Y Que en su Conformación Este proyecto De ordenanza No ha tenido En contraposición A lo que dice El concejal González Ámbito de Debates Reales Sinceros Con posibilidades De poder Plantear Modificaciones Concretas Como lo pedían Los vecinos Al principio De esta sesión Con cuestiones Puntuales Y urgentes Y sobre todo No ha tenido La transparencia Pero también No lo vamos A acompañar Porque Estamos En un contexto Donde Los Empleados Y jubilados No llegan Ni al 20 De cada mes Ni que hablar Los empleados Municipales Señor Presidente Y en ese sentido El Intendente Viene A imponer Un aumento Del 50% En vez De estar Coincidiendo Todos juntos Reponer Reponer La tarifa Social ¿Por qué No hay Una tarifa Social En este Presupuesto En esta Tributaria Misma tarifa Social Que el Intendente Al principio De su gestión Eliminó Porque existía Y la eliminaron En aquel En aquel momento Nos parecía Una aberración Y en este Contexto Actual Mucho Más Aún Deberíamos Estar Coincidiendo En reponer El régimen Simplificado Para aquellos Pequeños Comerciantes Que se están Fundiendo Comerciantes Que Producto De las Políticas Económicas Del Gobierno Nacional Y del Presidente Mauricio Macri Se ha dañado El consumo Y están Cerrando Deberíamos Estar Coincidiendo En eso En reponer El régimen Simplificado Para aquellos Pequeños Comerciantes Para que puedan Aportar En bases A sus Condiciones A sus Posibilidades Régimen Simplificado Que también Eliminó El Intendente Sergio Varico Al principio De su gestión Venimos De una Sesión En el Parque Industrial Donde el Señor Burdín De Petropag Nos manifestaba La terrible Presión Tributaria Que hay Hacia el Sector Productivo De la Ciudad La verdad Que todo Esto Parece Más Que un Castigo A una Gestión De Gobierno Señor Presidente Y Hay algo Que queremos Poner Sobre Relieve Que lo Hacía Mención Recién El Concejal Enrique Ríos Que es Que es El El Avasallamiento Sobre Este Cuerpo Legislativo El Avasallamiento De Poderes Que está Consagrado En la Constitución Nacional Y que se Transmite A los Municipios En la Ley 10.027 Lo que se Está Intentando Hacer Con el Artículo 8 De este Presupuesto Es Básicamente Incautar Los fondos Del HCD Con la Única Finalidad De Acallar Voces Disidentes Que se Vienen Teniendo Aquí Eso Es Un Atropello No hace Falta Mencionar Que el Consejo Deliberante Necesita Recursos Para Tener La Libertad Necesaria Ante El Ejecutivo Para Que sea Independiente Para Que de Esta Forma Pueda Funcionar Realmente Y Eficazmente La Democracia En Nuestra Ciudad Y En Este Ámbito Local Y La Independencia Del Legislativo Ante El Ejecutivo Es Lo Único Que Garantiza En Partes Que Este Que No Se Convierta En Una Escribanía Del Ejecutivo Y Que Lamentablemente Hoy No Podemos Decir Que Este Ocurriendo Lo Contrario Con Lo Que Está Sucediendo En Este Momento Pero Yendo Más Al Trabajo De Análisis En Profundidad De Lo Que Es El Presupuesto Lo Primero Que Uno Ve Es Que El 60 Por C Del Mismo Va Destinado A La Partida De Personal Y Es Allí Donde Pusimos Más Énfasis Por Eso En Ese Primer Cuadro Que Vemos Allí Nosotros Hemos Ido Volcando La Evolución De Lo Que Ha Sido El Presupuesto Original Del 2018 Con La Readecuación Que Debatimos Aquí En Junio Que No Quedó Del Todo Claro Y También Hemos Logrado Hemos Logrado Conseguir Lo Que Nos Costó Mucho Conseguir Esa Readecuación Presupuestaria La Que Hacía El Concejal Ríos De Octubre Del 2018 De Hace Unos Días Y También Hemos Volcado Allí Lo Que Es Lo Que Se Plantea Para El 2019 Para Tener Una Real Evolución De Cómo Ha Ido Gastando El Intendente Y Qué Es Lo Que Propone Para El 2019 Allí Hemos Volcado La Partida De Personal Que Es A La Que Más Le Pusimos Énfasis Porque En realidad Nunca Tuvimos A Ciencia Cierta A pesar De Pedirlo Reiterado A veces Cuál Era El Número Exacto De Empleados Municipales Y Gracias A la División De Lavado Activo De La Policía Federal Argentina Y Corroborado Con Algunas Fuentes De Tesorería Que No Queremos Mencionarlos Por Miedo A Represarias Que Nos Pidieron Hemos Llegado A la Conclusión De Que Ese Número Rosa Los 7.000 Empleados Pero Sin embargo Este Presupuesto Viene Desde El Principio De Gestión El Intendente Pidiendo Una Habilitación Para Más De 9.000 9.160 Más Específicamente Raro ¿No? Raro Porque En los Medios También Se Ha Naturalizado De Que La Planta Personal Es Más Cercana A 9.000 Que 7.000 Y Eso Le Ha Permitido Al Intendente Estar Ingresando Constantemente Personal Al Municipio Sin Que Eso Le Varie La Ecuación O Sin Que Eso Tenga Un Reproche Por Lo Menos De De Los Medios O Un Real Conocimiento De Los Vecinos Con Respecto A Este Tema Y Ahora Yo Me Pregunto Si Tenía Esa Habilitación Ahora Vamos A ver Que También Tenía El Dinero Con Que Necesidad Y Que Ha Venido Ingresando Personal Y Lo Admiten En La Última Ratificación Sobre El Peritaje De La Policía Federal Con Qué Necesidad A Con Qué Necesidad Hacerle Pasar A 500 Familias Por El Trauma Quitándole El Plato De Comido Para Después Venir A Hacer Esto Esto Que Vemos En La Resolución Del Juez Leandro Río La Como Decimos En La Jerga Del Fútbol Con El Diario Del Lunes Somos Todos Técnicos ¿No Cierto? Por Eso Uno Quiere Hacer Un Análisis De Lo Que Entiende Se Puede Llegar A Venir A Futuro Y De Lo Que De De Estar Expectantes Porque Todos Saben Que Este Bloque Ha Venido Machacando Con Los Plazos Fijos Que Atesora El Ejecutivo Plazos Fijos Heredados Obvio Porque No 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 Podría Haber Sido De Otra Manera Los Heredaron De La Gestión Anterior Y Nunca Nos Dijeron Cuál Es La Finalidad De Esos Plazos Fijos Bueno Ahora Bien Nosotros Que Hemos Planteado Que Hemos Presentado Proyectos Informes Y Nunca Se Nos Contestaron Que Hace Un Par De Sesiones Aquí Propusimos También Derivar Esos Barrios Que Se Vieron Afectados Por Las Inclemencias Climáticas Esas Que Nos Desnudaban El Cruel Relato De Una Familia Aquí Que Perdieron Un Familiar Peleando Y Luchando Para Que El Arroyo No Se Coma Su Vivienda A Esas Obras Era Que Lo Queríamos Destinar Y El Oficialismo Votó En Contra De Esa Situación Entonces Uno Entiende De Que Están Reservando Esos Fondos Para La Recta Final De Su Gestión Y Sobre Todo En El Marco De Una Campaña Electoral Tener Los Fondos Para Poder Pagar Lo Que Uno Entiende Va A Personal En La Puesta En Escena El Ejecutivo Y El Oficialismo Ha Dado Entender De Que Ese Aumento De Un 25% En La Partida De Personal Viene A Ser Una Especie Del Piso De Lo Que Será Una Futura Paritaria Para El 2019 Y Haciendo Un Análisis Muy Simplista De La Situación Uno Entiende Que Cada Secretaría Con Su Presupuesto El 2018 Va A Tener Un Aumento O La Ejecución De Octubre 2018 Va A Tener Un Aumento De 25% Entendiendo De Que Esa 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 Finalidad Que Nos Quieren Hacer Creer Pero Cuando Uno Empieza A Desagregar El Presupuesto Y Ver Secretaría Por Secretaría Empieza A Ver Cosas Que Son Realmente Inexplicables Y Antes De Y Antes De Ir Al Análisis De Algunos Cuadros Que Pudimos Desagregar De La Evolución 2018 Y Lo Que Se Propone En 2019 Esta Fundamentación Sobre El Ingreso De Gente No Es Un Análisis Antojadizo En La Presentación Que Se Hizo El Día De Ayer Desmintiendo Los Peritajes De La División De Lavado Activos El Ejecutivo Dice Que Es Mentira Que De Septiembre Del 2017 A Mayo Del 2018 Hayan Ingresado 490 Personas Que Por El Contrario Fueron 166 Contratos De Obra Y 31 Contratos De Servicio Es decir 197 Personas Que Si Eso Los Tomamos Como Mese Hace Un Promedio De 21 Personas Por Més A 3 Años De Gestión Estamos Hablando 800 Personas Ni Que Acompañamientos Electoralistas Así Que Si Uno Saca Un Promedio De Lo Que Informa El Ejecutivo Estamos Hablando De Esos Números Señor Presidente Y No Es Un Análisis Antojadizo De Uno Pero Ese Fue El Análisis Que Queríamos No Vamos A Desarrollar Cada Uno De Con La Partida De Personal Y Aquí Viene A colación Una Denuncia Que Hacían Empleado De Obra Sanitaria En La Sesión Del Parque Industrial Con El Vaciamiento De Algunas Políticas Y De Algunas Instituciones Como Era Propiciamente Obra Sanitaria Y Vemos Como En El 2018 Y En Junio El 2018 Que Fue Hasta Donde Supimos Que Fue Hasta Donde Supimos Fue Hasta Lo Que Se Informó A Este Cuerpo Tenían Una Partida Personal De 65 Millones En Octubre Mágicamente Voló A 80 Voló A 80 Es Es decir Hace Unos Días Salió Un Decreto Que Esa Partida Voló 80 Y Ahora En El 2019 Disminuye Drásticamente A 55 Bueno Si Eso No Explica Una Especie De De Vaciamiento La Verdad No Sé Qué Explicación Lógica Tendrá Y Estas Son Las Cuestiones Que Si Lograsen Convencernos De Lo Que Se Hizo Está Bien Quizás Nosotros Podríamos Acceder A A Acompañar Algunas De Estas Cuestiones Después Hay Cosas Totalmente Raras Y Descabelladas En Este Presupuesto Hay Una Partida En La Función De Educación En El Área De Servicios Públicos Que No En Años Anteriores Una Partida Creada Ahora Una Partida De Personal Por Casi 26 Millones De Pesos Raro Que Sea La Función De Educación En El Área De Servicios Públicos Uno Podría Prever Que Podría Ser En La Secretaría De Derechos Humanos En La Secretaría De Desarrollo Social Supongamos Que Así Fuese Cada Partida De Personal Todos Sabemos Conlleva Su Correlato La Los Empleados Trabajen Ya sea Una Resma De Papel Ya sea Internet Una Pala Nafta Lo Que Sea Bueno Esta Partida De Personal De 25 Millones Su Correlato En La Secretaría De Servicios En La misma Partida En Cuanto A La Partida De Bien Consumo No Tiene Nada Salvo Que Vayan A Contratar Gente Por 25 Millones Y En Un Galpón A Mirarse No Tiene Justificativo No Le Van A Comprar No Le Van A Poner Internet No Le Van A Comprar Una Pal No Van A Hacer Nada O sea ¿Cuál Es La Explicación? ¿Cuál Es La Explicación? Sería Bueno Que Expliquen Después Parece El Famoso Corte Y Pegue Partidas De Presupuesto Partidas De Personal Multimillonarias De Pesos Que Desaparecen De Una Secretaría Y Aparecen En Otra Secretaría Que Nunca Existieron Eso Es El Análisis Que Uno Hizo De Que Puede Llegar A Entender De Que Eliminaron 150 Millones De Un Lado Y Los Volcaron En Otra Secretaría Aumentado A 177 Millones Pero En Ese Sentido También Uno Entiende Que Estamos En Un Momento De Crisis Y Usted Señor Presidente Lo Ha Admitido Al Igual Que Sus Compañeros De Que No Son Momentos Fáciles De En Nuestro País Y Que Paraná No Está Exento De hecho Usted Ha Tenido Varios Programas Como Para Poder Paliar Esta Situación Lo Que ¿Cómo ¿Cómo Podemos a esta crisis y en el área más sensible con respecto a esta crisis le recortan y le podan 50 millones de pesos en lo que es la partida de personal. Ahora bien, no es todo pálidas, también tenemos el podio de los bendecidos, señor Presidente, o de los delfines del Intendente, si se quiere verlo de esa manera, lo que es la Secretaría de Medios. Imagínense, en crisis seguramente la Secretaría de Medios, le ponen 10 millones más en cuanto a su personal para que nos creen el magnífico mundo que nos quiere hacer entender la concejal Acevedo, en el cual nadie siente vivir en ese mundo maravilloso. Señor Presidente, yo estoy controlando el tiempo, vamos 17 minutos y son 25, son 5 más 20, 25. Le estoy diciendo que hayan 3. Por eso, 5 más 20, 25. 5 hasta 20, consejero, usted lo sabe. Entonces, tenemos después lo otro bendecido, la Secretaría Legal y Técnica, de 25 millones casi a 50. Que nos expliquen qué va a pasar ahí, por qué lo duplican. Y lo que viene en el tercer delfín, usted señor Presidente, que todos sabemos quién es quien conduce políticamente la Secretaría de Relaciones Institucionales. Así que, no son todas pálidas, sería bueno que usted también explique, ya que tiene injerencia sobre esta Secretaría, a qué va a destinar ese aumento. Después, para ir redondeando, pero me gustaría que tenga la gentileza, después no le pediré mala palabra y seguramente nos ahorramos el tiempo de estar solicitándola nuevamente. Tiene que ver con la obra pública porque, la verdad, es asombrosa la capacidad que tiene el Intendente para falsear la realidad o inventar cosas que no suceden. De hecho, el cinismo del Intendente, a nuestro parecer, ofende. Ofende porque, y lo digo así en estos términos, porque no sé si se recuerdan que a principio de año empezó a hablar de récord de obra pública y estaba en la vecinal Villa Lola inaugurando la colocación de 6 postes de luminaria. La colocación. Postes que habían comprado los mismos vecinos de esa vecinal con la modalidad de consorcio. Así que si eso no es cinismo. Pero ahora bien, al margen de Avenida Ramírez y de algunas cuantas calles del centro, de algunas cuantas calles del centro, la forma de querer disimular esta falta de obra pública con fondo propio del Intendente es, hasta no lo logra hacer. No lo logra hacer porque, no estoy hablando de otro tipo de financiamiento de las cuales se jacta que fueron licitadas y proyectadas en gestión anterior a pesar de ya tener 3, o de financiamiento provincial y nacional, como es el acceso sur, 100% financiado con fondos provinciales o el PROMEBA con fondos nacionales. Hablo del financiamiento propio de la Municipalidad de Paraná. Y en ese sentido, el Intendente la tiene muy fácil porque en el 2017 dijo que iba a hacer lo que dijo en el 2016 y en este año dijo lo que iba a hacer en el 2017 y para el 19 lo que no terminó de hacer este año, señor Presidente. Y quisiera ver unos cuadros en cuanto a la obra pública por financiamiento municipal y no dejar de acotar que también existe un plano de obra por 110 millones que es el del presupuesto participativo que se viene replicando año tras año, sigue siendo el mismo porque es el que los vecinos votaron en el 2015, o sea que no hay razones para creer o entender que se vaya a ejecutar en el 2019 y es decir que esos 110 millones seguramente quedarán sin ejecutar. Pero si vemos en este cuadro la Subsecretaría de Planeamiento, en el 2018 planteó que iba a ejecutar 151 millones, en junio lo bajó a 91, en octubre a 26, octubre que nadie sabía y ahora plantean 53 millones. Es decir que eso es una reducción drástica a lo que dijo el Intendente que iba a hacer, que no hizo y que ahora tampoco va a hacer. La Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas dijo que iba a ejecutar 43 millones, lo sostuvo en junio, lo sostuvo en octubre y ahora en el 2019, 18. Y nos hacen vender que estamos en récord de obra pública. Aquí bien, aquí podemos decir que esos pequeños espasmos de querer iniciar a hacer obra pública en un momento complicado de su gestión por otras cuestiones que nada tienen que ver con la política o el desarrollo de la gestión. En el 2019 lo que nos está diciendo es que va a intentar terminar lo que inició este año, nada nuevo. Y después viene el supersecretario Savioni, que este gráfico demuestra que el que mucho abarca poco aprieta, porque de plantearse en el 2018, 221 millones, mantenerlo en junio, bajarlo en octubre, este año dice que va a ser 189 millones. Y para ir cerrando, señor Presidente, permítame una última reflexión que tiene que ver cómo entendemos nosotros que el Intendente informa mal, malintencionadamente, en función de sus superpoderes, que tiene que ver con la partida de consumo y servicios no personales y particularmente en la Secretaría de Medio y Comunicación. ¿Por qué? Porque en el 2018 dijo que iba a gastar 26 millones de pesos en una partida donde se pagan contrataciones, publicidades. En junio nos dijeron que hacían un recorte, que austeros que eran y que se bajaban un millón, pero nunca nos mostraron que en octubre la llevaron a 35 millones. Y ahí nos cierra por qué la Policía Federal dice que se gastaron 28 millones en 8 meses en publicidad, nos cierran un montón de cuestiones que se ven, ese blindaje mediático que tiene el Intendente, y nos quieren hacer entender que terminaron ahora en octubre diciendo que iban a gastar 35 millones y que el año que viene van a gastar 10 millones menos en publicidad, en año electoral. Esto es lo que hacen los superpoderes del Intendente, mentirle a la gente con lo que realmente hace con las partidas que tienen a su disposición. Y después, bueno, el concejal Río lo decía en lo que es la partida de transferencias, vemos cómo ha aumentado exponencialmente, cómo nos dicen en principio de que mucho va a ir destinado a asistencia a personas más vulnerables, y después vemos cómo eso cambia y se redicciona a los grandes sectores poderosos de la ciudad, como es el transporte. Aquí vemos cómo entre la diferencia del 2018 original y en junio del 2018, el 50% de esa modificación que nunca pudo explicar la concejal Cháñez fue a transporte. A contraposición de lo que dijeron que era para asistencia a la comunidad. Entonces, señor Presidente, si nos logran explicar estas cosas que son inexplicables, si usted logra explicar por qué la secretaría que usted conduce políticamente tiene un aumento sideral en cuanto a su partida personal, lo mismo, no entendiendo de que necesitan mucho más asesoramiento jurídico que el de la concejal Suyani, duplican la partida personal del área legal y técnica, que lo expliquen, porque si no, en definitiva, señor Presidente, como siempre digo, los presupuestos de Varesco son como Mafalda del genial Quino. Bueno, lo que dicen parece en verdad, pero no dejan de ser un mero dibujo. Gracias, señor Presidente. Gracias, concejal. Concejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. No voy a ser de miembro informante para su tranquilidad, pero sí completar algunos aspectos de los ya mencionados por nuestro miembro informante para el presupuesto 2019. Y porque todo tiene que ver con todo, señor Presidente, yo voy a acotar y voy a agregar otras cuestiones a modo genérico, pero sí me voy a detener en algunas cuestiones que tienen que ver con la obra pública, abriendo también la posibilidad de que alguien me pueda contestar al respecto. En obra pública para la obra están planteados 1.497, 834, con 293 millones de pesos. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿de qué obra pública estamos hablando, señor Presidente? De lo que aquí podemos ver, yo no sé, Claudio, esto tiene que ver también con comunicación, es muy buen papel, es muy buena fotografía, es muy caro este material, está muy bien hecho. Yo no sé si lo puede tomar la pantalla, sí. Y ahí podemos observar lo que a todos los vecinos nos llega a casa junto con el valor de nuestras tasas. Y aquí dice claramente, en lo que respecta a obra pública, lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene? La remodelación integral de la peatonal San Martín y el casco céntrico por valor aproximado, era antes de la inflación, de 240 millones de pesos. ¿Qué otra cosa se viene? El metrobús en Avenida Almafuerte y Sani. ¿Qué otra cosa se viene? Es en abstracto, ¿no? ¿Qué otra cosa se viene? El proyecto 500 viviendas y 163 viviendas. Signo de pregunta, ¿a quién se le viene este proyecto? Que están gestionando la Nación y la provincia. ¿Y en qué condiciones? Sigue lo que se viene, construcción del nuevo Centro Educativo Municipal de Integración Zona Sur. Yo quiero aclararle, señor Presidente, que gracias a la gestión de la pesada herencia y una comisión de padres de un nivel de excelencia, se lograron todas las gestiones respecto del terreno para este Centro Educativo y terminado el proyecto presentado con fotos y objetivos en la sala de la costa del Paraná. ¿Qué otra cosa podemos advertir? Hay más propaganda. Toda la propaganda tiene que ver con lo que ya mencionaba el concejal Cáceres respecto de los fondos que se destinan a la comunicación y una comunicación bastante engañosa, ¿no? Porque dice aquí, otro proyecto terminado con proyecto y todo, avanza el planetario en el Parque Varisco. Otro proyecto terminado por la pesada herencia. Proyecto. Comenzaron aquí, pero hace 3 años ya que comenzaron, ¿no? No sé qué nivel de avance tendrá, espero que sea bueno. Otro, centro de día para personas con Alzheimer, un avance de obra de casi entre el 60 y el 70% dicho por el señor Intendente. Y después tenemos en este mismo material, con muy buena foto, reitero, con muy buena foto, un avance de todas las obras que se hacen, que también es obra pública, evidentemente, con Calles, el colector suriste, recordamos nosotros allá la discusión del colector, que creo que va a ascender al importe de 100 millones de pesos y lo que la zona necesita es un colector de por lo menos entre 400 y 500 millones de pesos para subsanar la necesidad de esos vecinos. No tiene, acá aparece una foto, muy buena foto, reitero, Claudia, usted lo podrá comprobar también, y menciona en una foto a la nueva Sala Mayo. Perdón, perdón, pero por lo menos, por lo menos los que estamos sentados aquí sabemos que la nueva Sala Mayo, como está presentada aquí, ya estaba en el 2015. Señor Presidente, también se gastó muchísimo, pero muchísimo, muy buen material para señalarle a la población de Paraná cómo iban a ser el nuevo esquema de circulación en las calles céntricas hecho a pedido de la empresa de transporte EERSA. Muy buen material, ha pedido y cumplimentado para la empresa EERSA. Señor Presidente, sólo a modo de comparación, este material que no es tan costoso y no tiene tan buena foto como el que se utiliza ahora, era de la gestión de la pesada herencia. Y para que no queden dudas, había un registro de las obras, por ejemplo, registro número uno, ensanche y repavimentación de avenida Almafuerte. Número dos, le va a resonar en los oídos porque ya Varisco lo empezó a mencionar en su primer año, ensanche y repavimentación de avenida Don Bosco, entre Ramírez y Circunvalación. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, señor Presidente? Ojalá lo pueda observar, que detrás de la mención de cada obra estaba su correlato en número, en un mapa donde el vecino y quien no conociera Paraná lo podía encontrar. Varias de estas obras, varias de estas obras fueron muy repetidas por el Intendente Varisco hasta en algunos casos su finalización. Quiero plantear otra diferencia, señor Presidente, lo que atañe a algo que se utiliza muchísimo, que se nombra muchísimo en esta gestión como obra pública y que es la pavimentación. Fíjese, la pesada herencia, los deshonestos, fíjese la diferencia entre el material que usaban los deshonestos y el material que usan los honestos y la foto. Fíjese además, un detalle, lo pueden ver, yo lo puedo pasar para que puedan verificarlo cada uno de ustedes, señor Presidente. Decía, por ejemplo, en pavimentación de la calle Agustín Egomonta, 436 metros, decía exactamente cuántos metros se asfaltaban. Yo quisiera saber si en todo este material, que son anuncios rimbombantes y mentirosos, porque en lo concreto, en lo concreto, no podemos ver nada, en lo concreto, no encontramos nosotros un mapa referencial en donde poder ubicar la obra. Porque además, señor Presidente, cuando se hace mención aquí a la obra pública, fíjese el material, dice, el concepto lo dice todo, lo que se viene en futuro, lo que se vendrá. Señor Presidente, estamos en el año número 3, esperemos por el bien de todos que se pueda concretizar. Hasta ahora, tengo más para decir en los artículos que se vienen. Nada más y muchas gracias. Gracias, concejal. Vamos entonces a proseguir a la votación en particular. Entonces, el artículo primero. Se pone a consideración del cuerpo. Se aprueba. Vamos a ver entonces el artículo número 2. Artículo 2. Estímese en la suma de pesos 5.187.872.083, el cálculo de recursos de la Administración Municipal destinados a atender las erogaciones establecidas en el artículo primero y la amortización de la deuda consolidada, de acuerdo con el resumen que se indica a continuación y el detalle que figura en anexo 2 de la presente norma. Recursos corrientes 4.603.344.427, recursos no corrientes 584.527.656, total 5.187.872.083. El Departamento Ejecutivo podrá ampliar el presupuesto general de erogaciones y cálculo de recursos cuando se produzcan nuevos o mayores ingresos por sobre lo que se estiman en la presente y o cuando sea factible la incorporación de saldos no utilizados de recursos de ejercicios anteriores, debiendo efectuarse la comunicación al Honorable Consejo Liberante. Sí, consejal Cáceres, tiene la palabra. Sí, brevemente, sería bueno, aunque sea la miembro informante del oficialismo, la Presidenta de la Comisión de Hacienda, que explique un poco eso que tanto debatieron y hablaron en las reuniones que hacía mención el concejal González o la concejal Karina Llanes que manifestó que todas las dudas fueron modificadas o que también plantee aquellas objeciones o dudas o inquietudes que tenía el Frente Renovador que dijeron que las iban a plantear en este ámbito para saber cuáles son o cómo se resolvieron o cuáles eran las dudas y cómo se las desanaron. Porque yo hice un montón de preguntas, un montón de cuestiones que no entiendo. De hecho, yo le quiero agradecer a un amigo, a un compañero, Guillermo Verón, que está aquí atrás mío, que me ayudó un poco en el trabajo de esto y él, que es un empleado municipal, que está pronto a cumplir 20 años de servicio en la municipalidad en el área de presupuesto y que es jefe de departamento. No lo entiende, imagínese. Sería bueno que la concejal Acevedo, que como Presidenta de la Comisión de Hacienda, explique cómo llegaron a estos números o que digan algo, algo, aunque sea, porque la verdad que no, hay cosas que son totalmente inexplicables. Gracias, Presidenta. Gracias, concejal. Se impone en consideración el cuerpo el artículo 2 del proyecto de presupuesto. Si vayanse a votar, se aprueba por mayoría. Artículo 3, Secretario. No tengo el micrófono. ¿Estamos sin? Ahora sí. Artículo 3. Faculta sea el Departamento Ejecutivo a incorporar y o regularizar en esta ordenanza los remanentes de recursos afectados, como no afectados, que surjan del cierre del ejercicio 2018, una vez efectuado el mismo por la Contraduría General, debiendo comunicarse oportunamente al Honorable Consejo Liberante. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 3 del proyecto de ganancia del presupuesto. Se aprueba por mayoría. Artículo 4, apruebe el plan de obras públicas detallado en anexos 4, 5 y 8 de la presente norma, pudiendo al Departamento Ejecutivo, de acuerdo al avance de las obras y criterios técnicos que permitan un mejor desarrollo de las curvas de inversión, realizar adecuaciones e incorporaciones en el marco del monto global autorizado. Gracias señor Presidente, como es un tema que ya habíamos charlado con usted también respecto del artículo 4 y que hace mención a los anexos en plan de obras públicas con financiamiento municipal, se acuerda que yo le recordaba y esta mención quiere hacerla por ese grupo de familiares de este hombre fallecido del Arroyo Colorado, en función de eso, yo quería recordar que en el anexo 4, ya descripto, aparece la sistematización del Arroyo Colorado en Avenida Don Bosco y Fraternidad. Idéntica situación encontramos también en el anexo número 4, pero ya en el presupuesto 2017, donde dice Secretaría de Proyectos Estratégicos. En el año 2018, señor Presidente, y en el año 2019, desaparece en el plan de obra pública la sistematización del Arroyo Colorado, y aparece el puente sobre el arroyo La Santiago de Calle Moreno, que ya está terminado, inaugurado y aplaudido en el año 2018. Y en el año 2019, señor Presidente, vuelve a aparecer en el anexo número 4, el puente sobre el arroyo La Santiago de Calle Moreno, aplaudido, inaugurado, bendecido por los vecinos nuevamente en el presupuesto 2019. Yo pregunto, señor Presidente, ¿cabrá la posibilidad en la marca Cambiemos junto a Paraná de Pie y al Frente Renovador? ¿Que puedan anexar en el anexo, valga la redundancia, número 4, el arroyo, el proyecto de arroyo La Santiago de Calle Moreno? Creo que sería una de las cuestiones centrales y que ya lo hemos conversado y espero podamos concretizarlo en esta aprobación. Gracias, Consejal Sosa. Tiene la palabra el Consejal González, pero nosotros habíamos hablado de esta incorporación... Ah, perdón, Consejal Ríos, después Consejal González. Estoy... Y después Cora. Sí, señor Presidente. En primer lugar, para señalar que la verdad que me tiene conternado la concepción de debate que tiene el bloque Cambiemos, o lo que entiende por debate, evidentemente no han respondido una sola, pero ni la más mínima inquietud que le planteó en su alocución el Consejal Cáceres, fundamentalmente con el destino de los fondos públicos en las partidas en algunas áreas que realmente son incomprensibles. Que por lo menos aspirábamos a que se nos dijera por lo menos una mínima información de lo que se pensaba hacer en estas áreas y por cual estos movimientos que no tienen, no se ha modificado la estructura municipal para que en algunas áreas se produzcan este tipo de modificaciones, no solo en la partida de personal, sino en las bienes de servicios no personales y de consumo. Pero bueno, creo que esto es una responsabilidad que entendía por lo menos si van a dar la respuesta necesaria o por lo menos su apreciación respecto de estas situaciones de gravedad institucional y fundamentalmente de la utilización de los recursos que pagan todos los vecinos. Fundamentalmente en lo que se refiere al plan de obra municipal, que vuelvo a decir, engañosamente se dice que es el 28%, que en realidad cuando lo hacemos un desagregado nos vamos a encontrar que en realidad es el 12% de los recursos municipales, es decir, de la recaudación genuina de los fondos que pagan los vecinos de la ciudad, el que se tira para obra pública, porque tenemos un gran porcentaje que corresponde a obras con financiamiento extramunicipal, en el caso del gobierno nacional y el gobierno provincial. Y tenemos en este presupuesto que vamos a aprobar hoy, o que van a aprobar, mejor dicho, una cláusula que aquellas obras en las cuales se vea comprometido el financiamiento por parte del gobierno nacional o de la gestión nacional, va a ser absorbido con recursos genuinos del municipio, lo cual necesariamente lo hemos visto que está sucediendo porque se ha por lo menos retrasado el envío de remesa del fondo nacional. Lo cual quiere decir que lo que aquí se compromete a realizar con fondos municipales se va a sentir totalmente restringido o acotado y supeditado precisamente al cumplimiento de las obras que ya están en ejecución con recursos nacionales. También nos encontramos, señor Presidente, que cuando incorporamos el global para tener un saldo mayor y decir que es del 28%, incorporamos lo que corresponde a presupuesto participativo, que evidentemente ya está totalmente señalada la predisposición y la voluntad política de este Ejecutivo de no implementarlo. Simplemente es un mero asiento contable donde se dice que se va a hacer hoy por un monto de 110 millones lo que se debía haber hecho por un monto mucho menor allá en el año 2016, lo cual no solo significa una frustración de las expectativas de los vecinos, sino también implica mayores gastos y mayores gastos para el edario municipal porque lo que se podía haber hecho con 30 millones de pesos en el año 2016, ahora se lo va a hacer con 110 millones de pesos. Y vuelvo a decir, es simplemente una anotación contable para cumplir con un requisito porque ya han expresado la voluntad política de no realizarlo. Después, señor Presidente, cuando analizamos, que bien lo señalaba el compañero Cáceres, cuando hablaba de lo que significaba cada una de las secretarías, cuando vemos la subsecretaría de planeamiento hay un 42% menos en relación al 2018 y lo llamativo que esto se hace es para realizar exactamente las mismas obras señaladas en el 2018. En la unidad ejecutora ocurre lo mismo. En la subsecretaría de infraestructura hay un 58% menos de presupuesto para ejecutar las mismas obras que en el año 2018. Y aquí nos encontramos, y usted comparte conmigo lo que es el órgano de control y monitoreo del sitio, y sabemos que se destinan 18 millones de pesos para la Secretaría de Infraestructura, de los cuales ya sabemos que entre 7 y 9 millones de pesos es la licitación en curso y el compromiso asumido para la construcción de las garitas. Es decir que lo que queda prácticamente para destinarlos a otra obra es prácticamente insignificante. Y lo que me llama aquí poderosamente la atención es la Secretaría de Proyectos Estratégicos, donde hay un incremento del 239% en esto. Y me gustaría saber que alguien me diga cuáles son las obras estratégicas que de alguna manera ameritan precisamente este incremento. Por eso, señor Presidente, la verdad que uno intenta, pero en esta prácticamente suerte de hablar y hablar y escucharnos entre nosotros mismos y este mutismo que quiero entenderlo, pero no puedo, o se trata simplemente de la soberbia de quienes se creen ser portadores de una mayoría que le da, por lo menos le permite no debatir, o desde el desconocimiento y desde la irresponsabilidad de estar votando aquí, señor Presidente, un presupuesto que no se conoce, que no se condice con la realidad, que no se condice con el aporte que hacen los ciudadanos de Paraná, o no se tiene la capacidad para poder transmitirlo o defenderlo en este recinto. Nada más, señor Presidente. Gracias, Consejal Ríos. Consejal Sosa, si se puede acercar un segundito. Sí, Consejal Cora tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. La pregunta es para el bloque de Cambiemos, si hay alguien que me pueda dar al menos una respuesta orientadora. Se acaba de votar el artículo 3. Faculte sea Departamento Ejecutivo incorporar y regularizar en esta ordenanza los remanentes de recursos afectados, como no afectados, que surjan del cierre de ejercicio 2018, una vez efectuado el mismo por la Contaduría General y debiendo comunicarse oportunamente al Honorable Consejo Deliberante. No sé a quién le estoy hablando porque no sé quién está escuchando. ¿Cómo? ¿A quién me dirijo? ¿A usted? Digo, porque hay algunos que estamos en sesión y hay otros que no sé. En nuestro caso estamos haciendo la modificación que pidió la Consejal nada más. Ah, bien, perfecto, perfecto. Entonces, en el artículo 3 que se acaba de votar, si me remito al esquema de ahorro, inversión, financiamiento en remanente de ejercicios anteriores, hay más 283 millones remanente del 2018, lo cual habla de mínima de una subejecución presupuestaria. Me gustaría saber, señor Presidente, en qué áreas se llevó adelante esta subejecución presupuestaria. ¿Qué áreas no ejecutaron el presupuesto? Porque aparece el monto en redondo, pero no sé qué áreas fueron. ¿Qué áreas no trabajaron? ¿Por qué hubo áreas que se quedaron quizás con un esquema de ahorro? ¿Alguien tiene esa información? Gracias, señor Presidente. Gracias. Concejal González tiene la palabra por la modificación. La modificación. Sí, sí. Secretaría... Secretaría... Sistematización. Ah, sí. Subsecretaría de... De infraestructura. Subsecretaría de infraestructura. Sistematización de Arroyo Colorado. La lista de obras de... El anexo 4... Sigue siendo entre Don Bosco y Fraternidad, sí. Sistematización. Sistematización. ¿No se lo va a dejar a esta secretaría o se lo vas a poner a la de proyectos estratégicos? ¿Tenés proyectos estratégicos? Sí, sí. No, no, está bien, está bien. Arroyo Colorado. Pará, te permita. Colorado. Acá tenés... Acá tenés... Es que es 2016. Sí, sí, pero como es el anexo del artículo... Gracias. Como es parte del anexo 4 y es parte del artículo que estamos votando, si vamos a incorporar en el listado de obras, tiene que emocionarse la modificación en particular de este artículo porque después el anexo corresponde a este tema que estamos discutiendo. Sí, concejal tiene la palabra. ¿Se necesita, por favor, un cuarto intermedio de 10 minutos? Muy bien. Vamos entonces a un cuarto intermedio de 5 minutos, son las 14 horas, a las 14 y 5 estamos acá de nuevo. Sí, concejal, salte la palabra. Pues ya la moción. Está muy bien, ya la decíamos acá. 5 minutos, entonces, cuarto intermedio para poder seguir. 5 minutos. Vamos a retomar la sesión después del cuarto intermedio. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. La decisión que hemos tomado es no hacer modificaciones debido a que el Ejecutivo tiene presupuesto ya para la obra pública y que ya hay un plan de estudio hidráulico para la temática. Así que no vamos a hacer modificaciones, entendemos que el momento para hacerlo ya lo justificamos, digamos, frente a la victoria no dio lugar en su momento. Así que ahora vamos a aprobarlo tal cual como está. Se pone en consideración del cuerpo, entonces, el artículo 4, con el nexo redactado. Se aprueba por mayoría. Sí, concejal. Gracias, Presidente. Para hacerle una pregunta a la Presidenta del Bloque, ese plan estratégico hídrico del que habla es el mismo al que hacía referencia el concejal González cuando sesionamos en el consejo en tu barrio, en la vecinal Mariano Moreno, donde él manifestó que nos iba a acercar todos los avances que hubo respecto a los proyectos que tenían junto con el Banco Interamericano para el desarrollo, para el saneamiento de los arroyos, porque ya no comulgaban con el entubamiento de los mismos. Es decir, estamos hablando hace varios meses atrás, del año pasado, y nunca recibimos notificaciones por aquel entonces Presidente del Bloque, concejal González, nunca recibimos notificaciones de algún avance en algún arroyo, de alguna obra o de algún saneamiento de ningún lado. Así que sería bueno saber porque si esa es la respuesta a los vecinos concreta y certera, cuándo arrancarían estas obras, entendiendo que hace meses que están proyectadas, entendiendo que hace meses que se viene trabajando, cuándo van a tener una solución concreta, cuándo van a ver una máquina trabajando en esa supuesta obra y supuesto proyecto que ya tienen avanzado. Gracias, concejal. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, simplemente, señor Presidente, para que quede como testimonio en esta sesión, en primer lugar, de la falta de voluntad política, de poder resolver una problemática que expresaron acá los vecinos de la ciudad de Paraná. Una problemática que ya nos habíamos comprometido, como señalábamos en ejercicios anteriores, a cumplir, que nos habíamos comprometido de palabra en la sesión llevada adelante en el barrio Mariano Moreno, y que los otros días asistimos conternados, dolidos, preocupados, pero cuando tenemos la voluntad política de poder modificar la realidad, esa realidad que nos duele, nos conmueve. Haber escuchado a los familiares de aquel vecino de la ciudad de Paraná, la verdad que fue doloroso y también nos llevó a reflexionar qué podíamos hacer para cambiar esta realidad que decíamos y sosteníamos no iba a erradicar el dolor, el sufrimiento, pero por lo menos le iba a traer un alivio de que su lucha no había sido en mana. Desgraciadamente hoy, señor Presidente, nuevamente el bloque de Cambiemos y quienes han decidido no acompañar esta modificación, están haciendo oídos sordos a las demandas de los vecinos, están haciendo, mirando para otro lado esta problemática y me pregunto qué va a pasar cuando vuelva a llover con estos vecinos, qué va a pasar con esta señora que se niega a dejar legítimamente su casa que le llevó una vida a poder pagarla y nosotros sin siquiera llevarlo no ya el alivio por la pérdida de su ser querido, sino el alivio de decir estamos trabajando en una solución alternativa que va a poder mejorar la calidad de vida, que va a poder recuperar su vivienda, estamos mirando para otro lado, estamos votando, contrario a lo que ya hemos decidido en otra oportunidad, pero fundamentalmente estamos haciendo oídos sordos a ese reclamo legítimo de los vecinos y los otros días nos mostrábamos dolidos, preocupados, pero evidentemente tenía que ver con lo del momento y no hemos sido capaces de poder modificar una coma que le permita llevar tranquilidad a sus vecinos. La verdad, señor Presidente, que me siento preocupado y fundamentalmente estafado la buena fe, porque yo entendía que aquí estaba la posibilidad de que pudiéramos decirle a los vecinos, por lo menos vamos a trabajar una solución, pero evidentemente no está esa decisión política y menos aún está la voluntad de los que hoy aprueban este proyecto de decreto de poder modificarlo. Nada más, señor Presidente. Gracias, Consejera. Consejera Janet tiene la palabra. No, nada más para aclarar que el Departamento Ejecutivo está tomando cartas sobre el asunto, no como el Frente para la Historia en su gestión del 2006 al 2015 que hicieron los reclamos de los mismos vecinos. Así que para su preocupación, de la cual no se ocuparon antes, ahora se está ocupando el Departamento Ejecutivo. Reitero, no vamos a generar ninguna modificación. Gracias, Consejal Janet, Consejal Sosa y Consejal Ríos. Primero Sosa. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero contestarle a la Consejal Janet, que no hubo animosidad, por el contrario, hubo amplitud por parte del Frente para la Victoria para poner en el presupuesto la obra. En primer lugar. Así que la chicana está de más. Pero le voy a contestar a esa chicana de desconocimiento absoluto. No solamente desconoce la Consejal Janet lo que le pasa a esta gestión y lo que hace esta gestión, que da vergüenza porque cobra por lo menos para eso, sino que también desconoce lo de la gestión anterior. Porque respecto de la gestión anterior, 2006-2015, le quiero decir, no fue 2006-2015, fue 2011-2015. Fueron 4 años, igual que ahora. Ahora, todavía en 3 ustedes no han podido mostrar nada. Nosotros en 4, ¿saben lo que hicimos, señor Presidente? Nosotros nos abocamos a la sistematización del arroyo colorado. Hicimos lo que debe hacerse. Empezamos por arriba. Porque así es el tratamiento de un arroyo, de la cuenca de un arroyo. Y ¿saben lo que está arriba, señor Presidente? Infórmele a la concejal de su bancada que no entiende nada, ni sabe porque tiene un desconocimiento absoluto de las gestiones. Es que en esa sistematización abarcó no solamente la conectividad, la sistematización del arroyo, primera parte. La conectividad haciendo calle colectora y además haciendo las gestiones y la correspondiente infraestructura vial para instalar allí la nueva Escuela San Martín. Lo invito, estimado Presidente, a que vaya, lo recorra, saque una foto y se la traiga a la concejal Yáñez. Nada más y muchas gracias. Gracias, concejal Sosa. Concejal Ríos tiene la palabra. La verdad que me gustaría que me cuente la concejal Yáñez cómo se está ocupando. ¿Cuáles son las medidas de gobierno en esa ocupación y en esa preocupación permanente y acción permanente cuando lamentablemente denunciaron acá a los vecinos que le cortaron el teléfono, no lo atendieron. Los otros días, en algo que para mí es una burla, le llevaron una camionada de tierra, algo que todos sabemos que no sirve para resolver absolutamente nada. Me gustaría que me diga cómo se está ocupando y cuáles son las acciones tendientes a ocuparse en la resolución del problema. Y también me gustaría que me diga cómo lo va a hacer si no tiene recurso. ¿Cuál es el plan para este, cuál es el proyecto de gobierno, el diseño del plan para solucionar este tema? Esto es un discurso, señor Presidente. Esto es algo que quiere quedar como que se está haciendo. Lo mismo pantomima que se hizo con todo esto, con la tributaria, con la presión. La vamos a debatir, la vamos a consensuar, la vamos a... Y no se modifica nada. Ahora, ya que ella dice que se está ocupando, que me lo diga. Que le vaya y le diga a los vecinos. Que le dé la respuesta a los vecinos. Porque yo no sé lo que va a pasar cuando vuelva allá a ver. Y esa no es responsabilidad de los... Va a ser responsabilidad de los que tuvimos la herramienta de poder solucionarlo hoy y no lo hicimos. Y esa es una responsabilidad nuestra. Y vuelvo a decir, los otros días todos mirábamos con dolor, con tristeza, y no hemos hecho nada. No hemos sido capaces... Y me hago cargo de... Háganse cargo de que no han sido capaces de poder generar una respuesta inmediata que tenía que ver con incluir en el presupuesto esta obra. Y hoy no lo están haciendo porque no quieren o porque desconocen. Nada más, señor Presidente. Bien. Vamos entonces a pasar al artículo 5. Secretario. Artículo 5. Determínase en base a los remanentes de ejercicios anteriores y la proyección de recursos a ingresar durante el año 2019. Un total de 110.304.935 pesos con destino a la ordenanza número 9040 del presupuesto participativo. Sí, concejal Ríos tiene la palabra. Y este es otro de los grandes cachetazos y el insulto a la inteligencia de los vecinos de la ciudad de Paraná y quienes estamos acá. Se establece un artículo donde se pone 110 millones de pesos cuando no han sido capaces de generar una mínima instancia de presupuesto participativo conforme lo establece la ordenanza 9040. ¿Por qué? Porque no han querido. No hay voluntad política ni decisión política de llevar adelante el presupuesto participativo. Esto tiene que ver porque este gobierno sistemáticamente le está negando la participación ciudadana. Esa inclusión de los vecinos en el diseño de un proyecto para la ciudad no lo tiene en cuenta. Y esta es la única verdad, señor Presidente. Entonces, vuelvo a decir, el concejal Cáceres más gráficamente hablaba de Mafalda, pero esto es un dibujo, esto es establecer en un artículo algo que no lo quiere cumplir ni lo va a cumplir. Y lo peor que hoy se establece que las mismas obras que aquí se establecen por un monto de 110 millones eran las que se podían haber hecho con 30 millones de pesos en el 2016. Lo cual, señor Presidente, vuelvo a decir, no solo es una estafa, sino que insulta a la inteligencia de los paranaenses. Se pone un artículo que no se tiene la voluntad ni la decisión política de cumplir para cumplir con un requisito. Y esto es la única... Y si no, que me diga cuál va a ser el área que se va a encargar de instrumentar todo el proceso y cuándo se va a empezar a hacer el presupuesto participativo de la ciudad de Paraná. Gracias, concejal. ¿Alguien más va a ser la palabra? Ahora, concejal Cáceres. Sí, Presidente. En la misma sintonía, saber y si pueden contestar específicamente si realmente este año se van a ejecutar esos 110 millones de pesos. Porque si no, estamos estafando, mintiendo a la gente. Estamos mintiendo cuando hacemos anuncios en los medios diciendo que este presupuesto contempla tal o cual obra que hace 3 años deberían haberla hecho. Y también preguntarles si este presupuesto, señora Presidenta del bloque, cambiemos, si este presupuesto contempla la obra de desagüe de Barrio Capivá, obra que el Intendente en abril del 2016, en abril del 2016, anunció una obra por 18 millones de pesos, anunció en abril de 2016, luego de que vecinos del barrio Capivá vinieran a manifestarse en la puerta del municipio producto de las inundaciones, les recuerdo que ayer llovió, Capivá se vio afectado, hace algunas semanas Capivá se inundó completamente y le llevó todo a la gente, quisiera saber si pueden contestar, si pueden afirmar, si la obra por 18 millones de pesos que el Intendente anunció en abril de 2016, se va a hacer. Porque en aquel momento el Intendente decía, es una zona que sin esta obra de desagüe, todo lo que se haga es precario, lo decía el Intendente. Así que quisiéramos saber si 24 meses después se está contemplado en el presupuesto, estas obras para que los vecinos de Capivá vayan sabiendo de que si van a tener una solución de fondo del Intendente o si se tienen que ir preparando para cuando vuelva a llover. Gracias, Presidente. Gracias, Consejal. Consejal Corati, la palabra. Gracias, señor Presidente. La verdad es que, nada, uno habla porque es nuestra responsabilidad acá y después mirar a la cara a nuestros compañeros y a la ciudadanía en general de que uno cumple con su deber. Ya no sé si espero una respuesta porque hace que de las 10 de la mañana estamos esperando que alguien nos conteste algo. Pareciera que no tienen ni la más pálida idea de la gestión a la que pertenece. Y simplemente quiero decir algo, a mí me cuesta mucho creer esto de que hay planes estratégicos para resolver las problemáticas de los vecinos y vecinas del Arroyo Colorado, porque no han podido... Mire, al azar, por ejemplo, zona comunal número 3 está dentro del anexo 9, obras ganadoras, ejecutarse, seleccionar edición 2015, presupuesto participativo. Zona comunal 3. Proyecto integral, colocación de 108 luminarias y cordón juneta, pa, 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 pa. Eso no pudieron solucionar. En 3 años. Y yo les tengo que creer que van a cambiar con un plan estratégico y le van a cambiar la vida a los paranaenses con problemáticas graves. Graves. Digo, creo que hay una denuncia en curso hasta por abandono de persona por la situación de lo que está sucediendo a las veras del Arroyo Colorado. A mí me preocupa que ni siquiera tengan empatía, que ni siquiera un poco de humanidad, o de respeto a estos 5 pánfilos que estamos sentados acá, a los que pareciera que tenemos menos autoridad que el payaso Plin Plin al que le puso nombre a la plaza al concejal Díaz porque no nos miran, miran el celular, se nos burlan en la cara. Y en el marco de eso hay... Mire, lo voy a leer, ya que tenemos tiempo. Sí, tenemos un montón de tiempo. Zona Comunal, arranco de abajo para arriba. Zona Comunal número 5. Colocación de 86 columnas de luminaria en calle Sauce Montrull, Villa Seguí, Villa Oroverde, Aldea Santa María, Villa San Benito, Estación Sosa y O'Higgins, en zona vecinal Parque Mayor. A toda esa gente no le cumplieron. Pavimentación y cordón cuneta en calle Belisario Roldán, entre Padre Kentenich y Pablo... Ah, ¿estas acuerdan que fue el pedido de los vecinos en la sesión de consejo en tu barrio en el Cluneuquen? Bien. Ah, bueno, esta estaba presupuesto partida. Otra vez ese presupuesto. Zona Comunal número 4. Refacción y ampliación del salón de usos múltiplo existente en zona vecinal Atra. Ah, Atra 3 y 4. Este me acuerdo que la concejal, Claudia Acevedo, me dijo que ya estaba en camino y que ya se iba a resolver. ¿Por qué está presupuestado de nuevo? ¿Sabe usted, señora concejal? No tiene ni idea. Porque antes de que ustedes asuman la gestión, me acuerdo que nos juntábamos con el compañero Meji, ¿se acuerda? Y creo que Ríos estaba, me parece, en esa reunión. No, Cáceres estaba, cuando nos juntamos en la vecinal Atra. ¿Se acuerda? Antes de que Barisco asumiera... Bueno, el Meji Álvarez. Bueno, y me acuerdo que en un pedido de informe, así como preguntando quién quiere la cosa, la concejal Acevedo me dijo, no, no, quedate tranquilo que eso está en camino. Me quedé tan tranquila que otra vez está refacciones y ampliación de salón de uso múltiplo existente en la zona vecinal Atra 3 y 4. Y así sigue hasta la zona 1. Mientras yo hablo y usted mira el celular, señor concejal Gainza, me gustaría que alguien nos dé una respuesta de esto. ¿De verdad van a seguir haciendo como que acá no pasa nada y seguir votando y lo que nosotros estamos hablando y diciendo no tiene ningún sentido? Porque no responden los pedidos de informe. No dan una instancia de comisión. Preguntamos en el lugar que tenemos que preguntar y vuelve a aparecer otra vez las refacciones y ampliación del salón. ¿Sabe cuántos pedidos de informe, de los múltiples que hizo este bloque, nos contestaron, señora expresidenta del bloque y señor presidente del bloque? Cero. Nunca hubo una respuesta. Nadie sabe por qué el presupuesto participativo se perdió en la ciudad de Paraná. Nadie va a esbozar una respuesta, nadie va a decir algo, nada. Está perfecto, o sea, perdemos derecho en Paraná y no pasa nada. Y obviamente hay un dato que su presidente algo debe tener que ver. Y es que el dólar cuando se presupuestó, por ejemplo, la refacción del centro comunitario San Roque en zona vecinal Fe y Esperanza, no estaba como está ahora. Creo que a fines del 2015 hay un dólar a 9 y piquito y ahora estamos pisando los 40. Ah, entonces, me parece que estamos estafando a todos los paranaenses. Háganse cargo, yo lo comento como un dato de color porque no me van a dar ni 5 de pie con lo que estoy planteando y lo van a probar calladitos, como vienen hasta ahora y calladitas. Ah, me parece que está bueno que queden los registros, que queden las actas, que queden los videos, porque después la ciudadanía el año que viene tiene que volver a elegir. Ojo. Gracias, concejal. Vamos a, entonces, para el consejo de decir el artículo 5, se pone la concesión del cuerpo. Consejera Gaitán, se aprueba la mayoría. Artículo 6. El Departamento Ejecutivo podrá afectar recursos propios para afrontar el financiamiento de obras públicas sustentadas con fondos del Gobierno Nacional, hasta tanto se acrediten los mismos, a fin de evitar su paralización, perjuicio económico a las arcas municipales y la obligación del Estado en resguardar el interés común al tener en cuenta el daño que provoca la discontinuidad en las obras de infraestructura pública, debiendo efectuarse la comunicación correspondiente al honorable Consejo Liberante. Se pone en consideración del cuerpo el artículo número 6. Sí, concejal Cáceres tiene la palabra. Perdón, disculpe. Sí, presidente. Para hacer una consulta, a ver si puede responder usted como miembro de la Alianza Cambiemos, que gobierna la ciudad de Paraná, o la miembro informante, la concejal Acevedo, o la presidenta del bloque, o si quiere también el presidente del bloque de Frente Renovador. Si saben con exactitud cuánto sale la radio municipal, entendiendo que a principio de gestión, las altas partidas tanto de personal como de bienes, uso y consumo de la Secretaría de Medio y Comunicación, tenían la finalidad de crear un multimedia, que lo único que tenemos a 3 años de gestión es una radio. ¿Se puede saber a ciencia cierta cuánto vale la radio? Bueno, y otra consulta que me gustaría saber si usted puede explicar. Bueno, viene el caso, señor presidente. Si pueden especificar, ya que en las respuestas o la refutación con respecto a la presentación que hicieron el día de ayer, entienden de que no está mal publicitar en una carnicería, en una funeraria, siempre y cuando esos negocios estén encriptos en las dos actividades como publicidad, ¿se puede saber cuánto se publicitan carnicerías y funerarias como hace una presentación al Juzgado Federal de que no es ilícito, que está bien, entendiendo que así dan fe de que están publicitando en carnicerías, en funerarias y ya le digo en qué más. Carnicería, funeraria, cualquier otra ilícita. ¿Se puede saber a ciencia excepta cuánto destinan en publicidad carnicerías y funerarias, señor presidente? Eso es todo, gracias. No tiene nada que ver con el artículo que está votando en particular. No, bueno, pero tiene que ver, me interesaría saber si usted sabe cuánto se publicita en carnicerías. Gracias. Consejal Río tiene la palabra. No tiene idea. Esto sí tiene que ver y seguramente usted que es representante del gobierno nacional y quienes integran a la comisión, ya que no quiere contestar la pregunta que le hace el consejal Cácer, ¿cuál es el estado de la remesa de fondos nacionales con respecto a la obra pública en la Ciudad de Paraná? Y si se ha tenido que absorber obra pública de fondos nacionales con recursos genuinos del municipio. Solamente un comentario con respecto a eso. Nosotros hemos pedido a Economía y Contaduría Municipal que nos envíe un resumen sobre las partidas presupuestarias de vengadas y las que todavía no se han acreditado, pero que están presupuestadas no solamente en el presupuesto 2018, sino que también están planificadas en el 2019 para el municipio de Paraná. Sí, consejal Ríos. Eso quiere decir que no lo saben, que ni siquiera saben qué incidencia va a tener en la proyección para el 2019 eso. No, pero lo dijo usted, lo pedimos. Lo pedimos porque va variando cada dos meses, se acreditan cada dos meses. Hoy no sabemos si tenemos que hacer... En la ejecución de partidas presupuestarias de vengadas, según nos informó Contaduría hasta hace dos meses, están acreditadas cuáles son las transferencias nacionales. Pero por eso, en esa acreditación... Déjeme terminar y yo lo vuelvo a escuchar. Lo que le estoy diciendo es, es imposible saber, a no terminar los dos meses de vengado, porque se vengan generalmente cada trimestre, saber cuál va a ser la incidencia del aporte nacional, más allá que esté presupuestado o no. Todas las obras que teníamos planificadas para 2018, estaban planificadas también en el presupuesto nacional 2018. Con lo cual, que haya, como lo dice el artículo, una demora en la acreditación, no implica cambio alguno. En el 2019, nosotros todavía no hemos acreditado todavía ni el presupuesto actual para saber qué incidencia va a tener en términos generales. Lo que estamos haciendo en este artículo es prever, y por eso me remito al artículo en particular, que es la votación, que en caso de que se demore, como ha ocurrido no solamente estos tres años de gestión, ha ocurrido durante mucho tiempo, cuando el Gobierno Nacional financia obras en estados municipales o en estados provinciales, muchas veces tardan meses en devengarse, si están presupuestados en ambos lugares, tanto Nación como el municipio, se pueden prever. Por eso, y termino con esto, el artículo prevé, no que va a haber ni mayor ni menor aporte nacional. Lo que prevé el artículo, y es lo que nosotros vamos a votar, es que si hay una demora en alguna obra que esté financiada con respaldo nacional, nosotros con recursos municipales no la vamos a frenar hasta que termine esa obra. Eso es lo único que dice el artículo. Lo cual necesariamente va a resentir las obras con recursos genuinos en el municipio, porque lo que no se pueda cubrir con fondos nacionales se va a cubrir con los recursos municipales. Es decir, que lo que está planificado hoy con recursos municipales va a quedar supeditado al cumplimiento de esto, o no. ¿Y por qué no sería afrontado por el Gobierno Nacional si está planificado en ambos presupuestos? Y porque usted me está diciendo, yo lo que quiero saber hoy, al día de la fecha, en cuanto se ha cumplido la remesa de fondos nacionales. Bueno, falta el último trimestre que no tenemos de vengado, los anteriores están... Está al día. Desconozco si la totalidad está al día. Por eso desconoce, eso es lo que quiero saber. Desconozco la totalidad al día porque será cada 3 meses. Consejal Sosa, gracias, consejal. Consejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, agregar, acotar si sirve, que ese artículo al que hicieron mención, yo quiero recordarle al consejal González, que fue una modificación que nosotros hicimos y que acompañamos desde el Frente para la Victoria, con el solo objetivo de que sí, como la transición iba a demorar la consecución de las obras y había mucha obra en pie, nosotros facultábamos al Ejecutivo, a través de este artículo, a poder utilizar fondos de recursos municipales para terminar. ¿Es o no es, consejal González? Era así, me acuerdo perfectamente. Y fue el primer año de gestión, fue el primer año de gestión, dada la transición, etcétera, etcétera. Evidentemente, señor Presidente, eso no ha acontecido porque ha llevado 3 años, esta gestión lleva 3 años y a duras penas, a duras penas, ha podido consolidar obras que han dejado prácticamente en pie la gestión anterior. Y sencillamente, otra cosa que opino, independientemente del conocimiento presupuestario que debe conocer cada uno, que debe tener cada uno de nosotros, es imposible seguir una gestión si no hay un plan de gobierno. ¿De qué ejecución, de qué plan de ejecución me van a hablar si no hay plan de gobierno? ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué vamos a monitorear? ¿En función de qué? Si no hay qué mirar. Nada más, señor. Es así de sencillo. Gracias, consejera. El consejero González tiene la palabra. Sí, señor presidente. Bueno, no, a la inquietud del concejal Río y lo que planteaba la concejal Sosa, también quisiera que no insultaran tampoco nuestra inteligencia. O sea, estamos hablando de no desfasaje económico, sino en todo caso lo que se llama amortización financiera. ¿Qué estamos planteando? Que para nosotros estar calzando una obra en el presupuesto municipal, hemos verificado claramente que la previsión está hecha en el presupuesto nacional. Entonces, en todo caso, y esto recuerdo que fue una inquietud de concejal Ríos que nos preguntó en su momento y legítimamente también con su preocupación, que nos dijo, ustedes van a atender los desfasajes, por lo que le dijimos que sí, pero una atención a este calce que le digo. No nos ponemos si no hay un asiento concreto respecto de lo que se planteó en el presupuesto nacional. Pasó con obras nacionales, como es la continuidad de lo que es el... No es el acceso norte a la circunvalación, perdón. Como la cifra, digamos, era distinta de la que estaba imputada, de la que originalmente teníamos, se tomó la previsión que relaciona con lo que el presupuesto nacional prevé. Quiere decir que en el peor de los casos, hay en todo caso un no detenimiento a la obra por atención de los certificados mientras se transmita la llegada de los bienes del orden nacional. Así que no termina de desfasaje. En todo caso, usted me puede decir, sí, pero hay una cuestión financiera. Sí puede ser, hay una atención financiera que es un desfasaje normal mientras se llega. Así que eso está previsto porque lo vamos calzando, como les digo. Gracias, concejal. Se pone en consideración el cuerpo, entonces, el artículo 6. Se para la mayoría. Artículo 7. Autorízase al Departamento Ejecutivo a la adecuación de los anexos 6 y 8 en razón de las posibles variaciones del tipo de cambio de la moneda nacional respecto del dólar estadounidense en virtud de la naturaleza del préstamo ley número 10.480 con el gobierno de la provincia de Entre Ríos al que el municipio ha accedido bajo autorización de este cuerpo deliberativo por medio de la ordenanza número 9615. Bien, se pone en consideración el cuerpo, entonces, el artículo 7. Se aprueba la mayoría. Artículo 8. Dispónese que, una vez determinado el cierre del ejercicio económico 2018 por la Contraduría General, los saldos no ejecutados de las partidas del Honorable Consejo Liberante se afecten al Fondo Anticíclico de Transporte Urbano quedando el Departamento Ejecutivo facultado a instrumentar administrativamente esta disposición. Idéntica finalidad, se aplicará al saldo no utilizado del programa Subsidio Transporte Urbano fijado en el anexo 3 de la ordenanza número 9665 y modificatorios. Bien, concejal Sosa tiene la palabra, después concejal Gaitán, cierra el concejal Coren. Cierra el concejal Coren. Ahí arriba, pero no lo vi. Concejal Sosa. Cora dice que había levantado la mano primero. ¿Antes? Bueno, cómo no. Sí, hay que estar atento. Si miro al celular, no me vea a mí. No se preocupe, concejal, yo sé cómo hace mi trabajo. Usted es el sucio, quédese tranquila. Quédese tranquila, no se preocupe. Si tuviese más ojitos, sería otra historia. Suerte, suerte. La situación de... ¿Suerte para qué? Suerte para ejercer su trabajo como responsabilidad, como estoy haciendo yo. Ah, suerte. Sí, que te da suerte en esa tarea. Bueno, energía, brillito, tíreme si quiere también. Mucha suerte. Genial. El pedido del bloque del Frente para la Victoria es para retirar el artículo 8 directamente. Nosotros entendemos que este artículo avasalla la división de poderes entre el Ejecutivo y el Honorable Consejo Deliberante. Y se afecta en un fondo anticíclico del transporte urbano que no explica cómo sería, cómo se llevaría adelante y cómo se aplicaría fondos que no sólo son y han sido ahorro del Honorable Consejo Deliberante, sino que también pone en tensión la posibilidad de cumplir con obligaciones contraídas con los trabajadores y trabajadoras de este honorable cuerpo. Por eso, señor Presidente, es que nos parece y sugerimos que el artículo 8 sea eliminado de este presupuesto. Muchas gracias. Gracias. Consejal Gaitán tiene la palabra. No voy a votar a favor de este artículo porque si bien voy a dejar sentar mi posición, mi opinión terminante con respecto a la intromisión de un poder en otro porque no se puede terminar y mucho menos en un fondo anticíclico que bien lo expresaba Cora, ni se sabe cómo va a ser, ni cómo va a ser. Yo creo que es el otro gran problema que se nos viene que es el aumento del rente colectivo, que lo vamos a tener y no van a ser justamente los excedentes que pueda tener nuestro Consejo Deliberante. Bueno, nosotros tenemos que ver que esta plata es la que disponemos para funcionar y algunas inversiones se han hecho y demás. Entonces, a ver, me parece que este artículo hasta es cuestionable judicialmente porque no puede un poder sobre otro afectar partidas no utilizadas. De última, si no me equivoco, la contabilidad pública, eso se llama residuos pasivos, que es el residuo que queda para poder afectarlo en el mismo sector que uno o no ejecuta o no gasta. Por eso, sin generar o sin pretender generar una polémica, quiero dejar expresamente aclarado que no voto positivamente este artículo por considerarlo totalmente fuera de sentido. Incluso, vuelvo a repetir, no soy abogado ni mucho menos, pero estimo que hasta puede ser ilegal. Muchas gracias. Gracias, concejal. Después, concejal Sosa y después, concejal Ríos. Gracias, señor Presidente. Varias cuestiones. En primer lugar, el tema evidentemente judicial se ve que al intendente no lo tiene muy preocupado. Tiene muy buenos abogados, espero haber recurrido a Buenos Aires, así que seguirá buscando buenos abogados. El tema es que, en verdad, aquí con el fondo anticíclico hay una cuestión. Creo que el fondo anticíclico asciende, el importe asciende a 8 millones de pesos. ¿Usted cree, señor Presidente, que el Departamento Ejecutivo necesita de los 8 millones de pesos que ahorró el Consejo Deliberante para el fondo anticíclico? ¿O es que hay una cosita detrás? Repito, 8 millones de pesos sobre 5.200, en un presupuesto de 5.200 millones. ¿No habrá una cosita como de, a ver, qué podemos hacer acá con el Consejo Deliberante que se está portando mal? Ahora bien, ahora bien, fondo anticíclico para el transporte. Es un problema grave, señor Presidente, no es un problema menor. Si usted fuera intendente y sé que tiene vocación de serlo y piensa en grande y piensa con amplitud, ¿qué haría yo? ¿Conformaría un fondo anticíclico? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. No con los dineros que ahorra el Consejo Deliberante. Si quiero formar, constituir de verdad un fondo anticíclico, lo haría con el presupuesto del Consejo Deliberante. Y pregunto yo, ¿no tiene el Departamento Ejecutivo fondos que no ha ejecutado? ¿Qué hacemos con todos los importes que no ha ejecutado el Poder Ejecutivo? ¿No tendemos para armar un fondo anticíclico para el transporte? Y otra pregunta, y aseveración tal vez, no es imposible. Mire, señor Presidente, yo recuerdo muy bien que cuando nosotros terminamos, nos fuimos de la gestión, esta gestión que el Intendente Barisco de manera mentirosa en su primer discurso, en su primer marzo del 2016 dijo que había recibido una gestión caótica, una situación caótica. Yo le recuerdo que en ese momento nosotros dejamos, además de los dineros salarios de libre disponibilidad depositados en el banco, dejamos un fondo anticíclico para los salarios de los empleados por 6 meses, incluido aguinaldo. No es imposible, señor Presidente, es posible hacerlo. Cuando usted quiere hacer las cosas bien, cuando las quiere hacer responsablemente, cuando en realidad hay un objetivo, que la verdad, que sí hay un objetivo prioritario como atender las necesidades del transporte de la ciudadanía de Paraná. Y el Intendente Barisco, ¿qué hace? En vez de ocuparse de la conformación de anticíclico, de un fondo anticíclico con los fondos que él no ha ejecutado, se pone a pelear con el Consejo Deliberante y le saca 8 millones porque a él no le alcanzan con 5.200. ¡Qué lástima, señor Presidente! Y ojalá, y ojalá, si usted es el que viene, aprenda que esto es todo lo que no hay que hacer. Nada más y muchas gracias. Gracias, Consejal. El Consejal Ríos tiene la palabra. Sí, señor Presidente. En primer lugar, para dividir el análisis del artículo 8 en dos aspectos. En primer lugar, creo que, tal cual lo señalara el compañero de bancada del Consejal Gaitán, acá hay un avance sobre otro poder del Estado que es el poder legislativo. Creo que esta afectación de los recursos del Consejo Deliberante para un fondo anticíclico, por lo menos, avanza sobre las facultades propias del poder legislativo. Pero esto, la Consejal Sosa hablaba de cositas, ¿no? Pero si analizamos en su conjunto el presupuesto municipal, nos vamos a encontrar que el incremento del presupuesto municipal en su totalidad no tiene los mismos porcentuales para lo que es el Departamento Ejecutivo Municipal y para lo que es el Consejo Deliberante. Simplemente con analizar lo que es el aumento de las partidas de personales, nos vamos a encontrar que, por un lado, aumenta en el orden del 40% y en el otro, aumenta en el orden del 20%, lo cual prácticamente pone en peligro el poder pagar el aumento paritario. Esto lo vamos a ver cuando se reduce la partida de trabajos públicos. Es decir, que ya hay un recorte realizado por el Ejecutivo Municipal con respecto a lo que son las partidas propias del Consejo Deliberante y que, entiendo, tiene que ver con esta situación de, por lo menos, de no alineamiento que viene llevando adelante desde la Presidencia del Consejo Deliberante con las políticas públicas del Ejecutivo Municipal. Una instancia que creo que la van a tener que resolver en el ámbito de la política para que no perjudique al conjunto de los paranaenses. Creo que es un tema que debe resolver hacia adentro la colección Cambiemos para que esta pelea interna no perjudique a los paranaenses, pero claramente veo que aquí hay en el diseño del presupuesto un avance o, por lo menos, una desconsideración distinta con respecto a lo que es la partida presupuestaria para el Consejo Deliberante y lo que es la partida para el Ejecutivo Municipal. Y más aún en esto, que entiendo que en vez de premiar a quienes han realizado un manejo austero, a quienes han permitido capitalizar al Estado Municipal con la compra de inmuebles como lo hicieron en el ejercicio anterior, creo que hoy lo que se plantea es la utilización para el fondo anticíclico. Con respecto a lo meramente que tiene que ver con el fondo anticíclico, la verdad que yo me pregunto qué es el fondo anticíclico, cómo va a funcionar, quién lo va a manejar y en qué circunstancias se va a aplicar este fondo anticíclico. Usted como yo hoy lo decía, participamos asiduamente de lo que son las reuniones del órgano de control y monitoreo del sistema de transporte público y también sabe, como un conocedor de la política, que uno de los temas que falta resolver en la cuestión del transporte público de pasajeros es el tema de los subsidios. ¿Cómo se va a implementar de aquí en adelante la política de subsidios? Y sabemos precisamente, lo vimos recorrer las calles de la ciudad, lo que significaría el costo del transporte público de pasajeros sin subsidios. Los empresarios hablan de una relación de un dólar 25, es decir que estaríamos hablando de casi 50 pesos el transporte público de pasajeros en la ciudad de Panamá. Es un problema que es necesario poner en agenda, pero hacerlo de manera más ordenada, por lo menos así lo entiendo yo, más serio, poner en agenda la necesidad de constituir un fondo para el sistema del transporte. Ahora, no precisamente un fondo que salga de las partidas del Consejo Deliberante y menos aún de lo que pagan los contribuyentes por tasas municipales. Creo que hay que avanzar en poder diseñar un fondo anticíclico de otra forma, con otros recursos, sin afectar y sin que esto signifique que los recursos municipales se afecten a esto. Hay otras municipalidades, como el caso de la ciudad de Rosario, donde tiene un sistema que en realidad es un sistema solidario, un sistema que permite que aquellos que utilizan el automóvil y hacen uso del estacionamiento vendido sean solidariamente sostenedores también de un fondo para el sistema de transporte. Creo que hay que avanzar. Ahora, a mí me gustaría que alguien en este recinto me diga qué es el fondo anticíclico, cuándo se va a usar y cómo se va a usar. Y después, señor Presidente, cuando veo de los recursos afectados, me encuentro que este año se van a afectar 3.300.000 pesos. Y la verdad que me llama la atención porque cuando se hizo la ejecución presupuestaria, esa que tenemos nosotros, que es del mes de junio, se habían afectado 13 millones de pesos para lo que era el subsidio de aquel peso con 10. De acuerdo al informe que me suministró la empresa SUBE, en realidad esas erogaciones llegaron a 4 millones de pasajeros, es decir, cerca de 5 millones de pesos. Pero ya en la readecuación que manifestó el concejal Cáceres que se produjo en el mes de octubre, ese fondo destinado se redujo a 6 millones de pesos. Si pagamos 5 y teníamos destinado 6, ¿cómo quedó un remanente de 3 millones? La verdad que me gustaría, pero vuelvo a decir, no estoy en contra del fondo anticíclico, creo que debemos pensar, poner la ingeniería a pensar cómo podemos construir para que no le siga costando a los usuarios del transporte público de pasajeros por un servicio caro, ineficaz y ineficiente, que no lo vuelvan sobre los usuarios. Pero me gustaría que alguien me diga cómo va a funcionar el fondo anticíclico, cómo llegamos a esos 3 millones 300 mil pesos y en qué circunstancias vamos a recurrir. Porque vuelvo a decir, usted sabe, tanto como yo, que estamos para una reunión del día de mañana precisamente para discutir el aumento de tarifas. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. El concejal Cácer tiene la palabra. Sí, presidente. También para abonar y compartir las expresiones de mis compañeros de bancada, pero me gustaría preguntarle a usted y a sus colegas del oficialismo si han tenido algún tipo de diálogo, de participación en cuanto al intentar agregar este artículo en el presupuesto, con los empleados del HCD. Si han tenido alguna instancia de diálogo para preguntarle qué opinan, si están de acuerdo o no con el manejo que se ha venido haciendo de los recursos en esta gestión, si están de acuerdo o no que los ahorros que se han hecho se inviertan en capitalizar como se hizo en dos edificios propios, porque, señor presidente, lo cortés no quita lo valiente y aunque sus colegas manifiesten de que nosotros tenemos arreglos impurios con la presidencia, quiero aclararle que en el artículo anterior que se votó que es el endeudamiento en dólares por parte del municipio, este concejal se lo acompañó y se lo votó y no por eso tengo ningún acuerdo expurio con el intendente, porque yo estoy de acuerdo con que hay que hacer obra pública y si es necesario endeudarse, estoy de acuerdo porque eso motoriza la industria, porque eso genera trabajo en aquellos sectores menos especializados, porque eso dinamiza y genera consumo, estoy de acuerdo, se lo voté, se lo acompañé y no por eso tengo nada con el intendente, al contrario, este concejal no hace muchas sesiones atrás le dio con mi voto la posibilidad de las tablas para prorrogar el programa de luces LED por 150 millones de pesos, le di la posibilidad de tratarlo porque si no, no se podían acoger en tiempo y forma con este programa y se lo acompañé y no por eso tengo arreglos espurios con usted o con el intendente o con nadie, porque estoy de acuerdo, porque eso genera un ahorro en el consumo para los vecinos, estoy de acuerdo. Y en ese sentido tengo enormes diferencias ideológicas y políticas con la presidenta de este cuerpo que comparte un espacio con usted, o al menos eso dicen ser, pero esas cuestiones internas deberán derimirlas entre ustedes y en ese sentido tengo, como le decía, enormes diferencias ideológicas, pero le tengo que reconocer que ha hecho una buena gestión en la administración de los recursos de este cuerpo y por eso le pregunto que esa es mi apreciación, me pregunto si la de ustedes que evidentemente con este artículo es en contraposición a la mía, si la han preguntado a los empleados si están de acuerdo o no, cómo se vienen manejando los recursos, si están de acuerdo o no con que ese ahorro de los recursos se invierta en capitalizar porque no sé si se acuerda que cuando asumimos muchos no teníamos lugar donde trabajar, muchos tuvimos que empezar a trabajar en las cuestiones y delicias de los lugares que nos tocaron, no teníamos herramientas, recuerdo también fervorosas defensas en ese sentido de la concejal Marta Zuyen y que tuvo que poner plata de su bolsillo para remodelar su oficina, usted también, todos padecimos esa situación, es decir, que me parece que en el fondo estamos siendo contradictorios y no es que hay un ahorro porque ya no se sabe en qué o cómo gastar, en realidad eso es una interpretación tramposa porque lo que hay es que el intendente no permite hacer el uso de ese dinero porque lamentablemente en esta división de poderes el legislativo no tiene autonomía eficaz sobre sus recursos porque siempre tiene que estar visado o tiene que estar la autorización del intendente, entonces no es un ahorro. Si el intendente tuviera más celeridad con respecto a estas cuestiones, se evitarían demoras en pago de proveedores, se evitarían demoras que generan intereses también. Entonces, me gustaría saber si tuvieron esa instancia y como venimos de un arduo debate sobre cuestiones jurídicas, sobre cuestiones de imposiciones de normas superiores, inferiores, bueno, uno entiende que la Constitución Nacional habla de la división de poderes y que es transferida a los municipios en la ley 10.027 y que esa división de poderes también necesita una autonomía de legislativo, una autonomía financiera y económica para realmente tener la libertad que se necesita ante el Ejecutivo, porque si no, no es tal. Y esto no es nuevo, venimos de un antecedente de esta gestión que se le redujo, peor aún a esto, se le redujo 22 millones de pesos en su momento el presupuesto a este Consejo Deliberante. Es decir, que han tenido prácticas de avasallar un poder a otro que no tiene antecedentes del advenimiento a la democracia y que, como bien hacían y mostraban y miraban de ejemplo de la anterior gestión, que es cierto, no gozaban de una comulgación en cuanto a la gestión anterior con el Viceintendente y la Intendenta. Eso hay que admitirlo, pero no se afectó los recursos de este recinto a pesar de tener diferencias políticas, diferencias que de hecho también derivaron en una competencia electoral entre el Viceintendente y la Intendenta, que seguramente también derive porque usted pica en punta para acompañarlo al Intendente como Viceintendente, así que seguramente también derive en esa cuestión y con eso tendría en el binomio para seguir UCR Pro gobernando la ciudad, bienvenido, ahí tendríamos lo que decía la señorita Lemo, Chino y Nacho, ahí tendríamos el binomio. Pero bueno, entendiendo eso, me parece que esto, la gravedad de incautar fondos del HCD para ese fondo anticiclido, yo no estoy de acuerdo, porque le quieren garantizar las ganancias a una empresa que tenía plata para comprarse 9 hectáreas en uno de los lugares más caros de la ciudad de Paraná, que ustedes le iban a vender descapitalizando en forma contraria a lo que hace el legislativo, le iban a vender a esa empresa y no tiene plata para afrontar los mayores gastos que tiene porque si no, ¿dónde está el riesgo empresarial? Y venimos de un pliego que le generaba mayores recursos, entonces uno no puede estar de acuerdo con esto. Y le vuelvo a reiterar lo que dije en mi alocución anterior, esa libertad y esa independencia hace que este recinto no sea una escribanía, hace en parte que no seamos una escribanía del Ejecutivo y que necesitamos tener esa independencia. Gracias, señor Presidente. Gracias, concejal. Se pone entonces en consideración del cuerpo el artículo 8 de la ganancia del presupuesto, síganse a votar, se aprueba por mayoría. Artículo 9. Artículo 9. Destínese al financiamiento del boleto estudiantil gratuito el importe de pesos 10 millones para el año 2019. Se pone en consideración del cuerpo el artículo 9, por favor, concejal, decidanse a votar, se aprueba la mayoría. Artículo 10. Facultase al Departamento Ejecutivo a modificar en sus respectivos ámbitos mediante transferencias compensatorias de créditos entre partidas, los montos determinados en esta ordenanza, asegurando un estricto equilibrio fiscal, respetando los principios del artículo 35 de la Constitución Provincial y los artículos 155 y 156 y concordantes de la ley 10.027, sin autorizarse gastos que no cuenten con el correlato de los recursos para su financiamiento. Se pone en consideración del cuerpo el artículo número 10. Se aprueba por mayoría. Artículo 11. Fíjase en concordancia con lo previsto para el ejercicio 2018, el máximo de 5.300 la planta de cargos permanentes de la Administración Municipal, 2.800 el número de contratos de locación de servicios, 980 la cantidad de contratos de locación de obra y 80 el número de contratos de horas cátedra. Consejal Cola tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Sugerimos en el artículo 11, tal cual lo presenta el juez Ríos, en lo que analiza y constata la división de lavado de activos a la planta de personal en 6.341 y no en lo que aquí se presenta en este presupuesto como reales que no lo son, las 9.160, porque esto de alguna manera nos parece que abre una posibilidad bastante compleja de cara a los datos de la realidad que constata la división de lavado de activos y lo que se presenta en este presupuesto. Nuestra propuesta entonces es ajustar al número de 6.341, tal cual lo estipula, insisto, la división de lavado de activos. Bueno, se pone en consideración la moción. Sí, consejal Ríos tiene la palabra. Sí, en la misma consonancia que la consejera del propinante, y si no que nos explique, que alguien nos explique por qué vamos a establecer si no pensamos designar gente, si no pensamos designar planta, para qué vamos a establecer una planta de 9.000 y pico de personas si realmente vamos a ocupar una de 6.000. ¿Qué sentido tiene en términos presupuestarios establecer esta planta y no establecer una planta ajustada a la realidad? Bueno, sí, consejal Sosa, y después puedo considerar yo la moción de la concejal Cora, ¿me parece? Sí, gracias, señor Presidente. Bueno, en uno de los párrafos del informe del juez Ríos, el tercer dictamen, que es el lavado de activos de la Policía Federal, dice, en el afoja 113, por otro lado, existen decretos por renovación continua de contratos, donde no se menciona la función a realizar del contratado, ni se fijan los importes a percibir, cuando en el decreto se mencionan a un grupo de personas designadas. Analizando esto en forma conjunta con los casos anteriormente citados referidos al personal, se puede aseverar que existe una clara intención en mantener una estructura administrativa del desorden a los fines de impedir un adecuado control o transparencia en el manejo de los recursos públicos, lo que permite dar ingresos fácilmente a personas en calidad de contratados de la municipalidad y consiguientemente utilizar estos contratos con otra finalidad. Esto lo dice el dictamen del Juan Ríos, por tercer dictamen, tercera causa para el Intendente Barisco. Por esto, señor Presidente, es que en verdad, no solamente no podemos saber si son 6.341 o 9.160 y ese margen que queda se utiliza para este tipo de decretos. Lo dice claramente la división de lavados activos. Así que esperamos alguno pueda responder o realmente que tomen conciencia de que están votando y avalando que los dineros de la municipalidad se utilicen de esta manera. Aquí no se vota únicamente el artículo del presupuesto, aquí se vota el artículo a sabiendas de lo que dice la Policía Federal. Nada más y muchas gracias. Gracias, Consejal Sosa. Consejal Ríos tiene la palabra. Y simplemente, señor Presidente, para acompañar lo que decía la Consejal Sosa, que esto no es solamente el informe del juez Leandro Ríos, sino que en la presentación que hace el propio Estado municipal, de alguna manera contestando este informe, también fija una planta de personal en orden de los 7.000 trabajadores. Y la misma Consejal Claudia Acevedo, en su alocución cuando presentaba el presupuesto, también hablaba de una planta de 7.000. Entonces, mi pregunta es por qué si hay un reconocimiento precisamente de el propio Estado municipal en una presentación que ha hecho la justicia contestando esta resolución del juez Río. Hay una aseveración de la Consejal Presidente de la Comisión de Hacienda de Presupuestos, también sosteniendo lo mismo, por qué hoy estamos aprobando una planta que supera a los 9.000 trabajadores municipales. Creo que, y vuelvo a decir, más allá de las interpretaciones que podamos tener cada uno de nosotros, entiendo que establecer medianamente una planta funcional de acuerdo a lo que realmente tiene el Estado municipal, de alguna manera va a esclarecer y va a ser una señal importante de lo que sucede en el Estado municipal. Nada más, señor Presidente. Gracias, Consejal Ríos. Necesito quien acompaña la moción de la Consejal Cora para la modificación, Consejal Cáceres, Consejal Sosa. Se pone entonces primero en consideración del cuerpo la modificación del artículo número 11 en particular. No se aprueba. Se pone entonces en consideración del cuerpo... Sí, Consejal Cáceres, tiene la palabra. Entendiendo, Presidente, de que no van a acompañar esta modificación y también de que no hay respuesta alguna con respecto a esta situación, es que debemos inferir que plantean y mantienen esta habilitación porque seguramente tienen la intención de seguir ingresando gente a la planta de personal de la Municipalidad de Paraná, cómo lo admiten en esa respuesta para contrarrestar el peritaje de la Policía Federal Argentina, donde admiten que desde septiembre del 2017 a mayo de este año ingresaron 166 personas con contrato de obra. No lo decimos nosotros, señor Presidente, lo dice el oficialismo y se lo dice la justicia y además 31 contratos de servicio, 197 personas en 9 meses, es decir, 21 personas por mes. Es decir, que si venimos a este ritmo seguramente van a alcanzar esa ambiciosa habilitación que tienen 9.160 agentes para la planta de personal y que, le vuelvo a reiterar lo que decía anteriormente, uno estima, uno cree que si siguen atesorando esos plazos fijos es para que en la recta final poder pagarle el sueldo a esas personas y pobre del intendente que venga porque le va a estallar una bomba ni bien inicie y ni bien asuma. Gracias, Presidente. Gracias, Concejal. Se pone en consideración del cuerpo entonces el artículo 11 con la reacción original del proyecto arrepiado por el Ejecutivo. Se aprueba la mayoría. Artículo 12, el Departamento Ejecutivo y el Honorable Consejo Elebrante no podrán proponer o dictar normas ni aprobar convenios que originen gastos que superen el límite fijado por el artículo primero de la presente ordenanza sin el cumplimiento previo de la identificación del gasto que se dará de baja o el recurso con el cual se atenderá. Se pone en consideración del cuerpo el artículo número 12. Se aprueba la mayoría. Artículo 13. Apruébese como parte integrante de esta ordenanza los anexos 1 a 9 que acompañan la misma. Se pone en consideración del cuerpo el artículo número 13. Se aprueba la mayoría. Artículo 14. De forma. Bien, de esta manera queda entonces por aprobada y sancionada con el acompañamiento del bloque Paraná de Pie y del bloque Frente a un Renovador más cambiemos el expediente 1048 que es el proyecto de ordenanza, que ahora es ordenanza, del presupuesto general de la Administración Municipal para el ejercicio económico 2019. Señores concejales, siendo las 15.15 horas, se va por finalizada la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.